Hola a todos y todas continuamos con la novela del género histórico esta vez es algo único ya que es directamente en el continente americano, esta novela fue recomendada por el mecenas en Patreon 1. Nombre de la novela Eternos Aztecas Hola a todos, más capítulos de esta estupenda novela. Quiero invitarlos a todos a unirse a Patreon ya somos más de 140 personas, no te quedes atrás y dejes de disfrutar de tus audionovelas favoritas. Capítulo 139 Los vientos de febrero soplan sobre el lago de Texcoco y traen un poco de frío. El sol de invierno es soleado y seco, y las personas que brillan son un poco cálidas. Temprano en la mañana, Shulok tomó más de 100 guardias y montó el bote de la marina para inspeccionar la producción de nitrato y pólvora del suelo. Docenas de botes atravesaron el sol de la mañana en el lago y, en dos cuartos de hora, llegaron a la isla Tianhuo en el lago Salado Oriental. El barco ya había informado con anticipación, y Esco, el mayordomo del Salitre, había conducido a la multitud y esperado con anticipación en el puerto simple. Tan pronto como la flota atracó, el comandante guerrero Bertarda agitó sus órdenes. Más de 100 guerreros abordaron inmediatamente el puerto, verificaron rápidamente la situación circundante y luego dispersaron su vigilancia y fueron fuertemente custodiados. Shulok negó con la cabeza. Hace más de dos semanas, se acaba de promulgar la ley noble y hubo mucha discusión. Pronto, la familia real y los sacerdotes enviaron a miles de guerreros, arrestaron a más de una docena de nobles hereditarios de Tracopan y los sentenciaron directamente al sacrificio. Frente a la presión atronadora, los nobles y nobles alrededor del área del lago se sorprendieron una vez más y se vieron obligados a guardar silencio. Luego, en los feudos de los nobles, según la nueva ley nobiliaria, los curas de pueblo comenzaron a intervenir en la gestión y participaban en la recaudación del tributo de año nuevo. Estos tributos, que son más que en años anteriores, han sido traídos de todo el distrito de los lagos, reponiendo la tesorería cada vez más tensa de la unión. Bajo la tranquila superficie de la capital, había corrientes turbulentas por todas partes. La escolta de samuráis de Shiloh se ha duplicado y el barco ha pasado de ser un barco rápido a uno estable. El jefe samurái se volvió cada vez más vigilante, protegiendo a su alteza día y noche. En ese momento, no fue hasta que se completó la inspección de los guerreros que Shiloh pudo bajar a tierra. Ha pasado más de la mitad de febrero, y ha pasado casi un mes desde la última vez que vino. Shiloh miró a su alrededor, y fuera de la isla había un marinero que patrullaba, y junto al lago había un puerto sencillo. Un rastro de humo azul se elevó desde el exterior de la isla, que era una hoguera para hervir sal. Los salineros de Gabardina trabajaban duro junto a la piscina de Salitre y la hoguera, y a lo lejos había una choza para descansar. En el centro de la isla ya hay decenas de grandes cabañas de madera y decenas de pequeñas cabañas con techo de paja. En la gran casa de madera, puedes ver vallamente a las trabajadoras con abrigos largos, sosteniendo varias ollas a toda prisa. Entre el exterior y el centro de la isla, hay un círculo de cercas simples, docenas de marcos de madera erigidos y varias banderas ondeantes de los dioses. Los guerreros méxicas patrullaban dentro y fuera de la cerca, chillando para supervisar e instar. Shulota sintió a modo de saludo, levantando a Esco, que estaba arrodillado y saludando. Él sonrió levemente, con aprobación. No te he visto en algunos días, pero es ordenado y próspero aquí. ¿Cuánta sal del suelo hay en el inventario ahora? ¿Cuántos kilogramos es la producción diaria? Basado en los recuerdos de su vida anterior, el niño revisó aproximadamente el sistema de pesos y medidas. Ahora, dentro y fuera del Shenkyu, el peso está en kilogramos, la longitud está en metros y el tiempo está en grabados y horas. Por supuesto, ninguna de estas unidades básicas se puede medir con precisión y son suficientes por ahora. Al escuchar la pregunta de su alteza, Esco parecía aterrorizado. Bajó la cabeza profundamente y volvió a caer de rodillas. Su alteza real, el número de trabajadores de la sala ahora ha aumentado a más de 100 personas. Se ha mejorado la producción de nitrato del suelo. La producción actual es un poco más de 100 caties por día, y el consumo de nitrato es un poco menos de 2000 caties. En cuanto al inventario, el nitrato del suelo existente alrededor de 1000 libras o menos, al escuchar esto, Shiloh frunció el ceño ligeramente, su tono era severo. Esco, tiene 20 a 30 días de producción, ¿por qué solo hay 1000 caties en esto de nitrato de suelo? El gerente salitrero tocó el suelo con la cabeza y respondió en voz baja. Su alteza real, esta es mi culpa. Hace unos 10 días, los trabajadores de la sala entraron y salieron del almacén. Por alguna razón, la tierra y la sala acumuladas repentinamente estallaron en llamas. Las llamas se elevaron y se expandieron, reventando toda la casa de madera, y grandes pedazos de madera salieron volando. Varias docenas de metros de distancia. El trabajador de la sala murió en el lugar, y su cuerpo estaba por todas partes. Los trabajadores de la sala que lo rodeaban también murieron e hirieron a varias personas, su alteza, he decapitado a todos los trabajadores de la sala en ese grupo y he colgado sus cabezas en un marco de madera, instándolos a aumentar la producción día y noche. Ahora la isla se ha dividido en dos capas, las capas interior y exterior, la capa exterior es la filtración de nitrato, y cientos de trabajadores de la sala duermen junto a la piscina de nitrato. La mitad de la capa interna es para el almacenamiento de nitrato del suelo y la otra mitad para la producción de prueba de pólvora. El almacén es administrado por personal especial y no se permite la entrada de ociosos, Sherlock parecía serio. Se quedó arrodillado por un momento, luego levantó la cabeza y miró dentro y fuera de la isla. Los trabajadores de la sala y las trabajadoras estaban ordenados, y docenas de cabezas colgaban del marco de madera entre el interior y el exterior. El samurái patrullaba de un lado a otro y no vio holgura. Después de un largo silencio, Shiro habló con calma. Liderando veinte látigos y haciendo hazañas meritorias. Intensificad la producción y no cometáis más delitos. Al escuchar esto, Esco se sintió aliviado. Después de inclinarse con fuerza, se puso de pie, se quitó la camisa, tomó un látigo mojado en agua y lo azotó en el pecho y la espalda sin dudarlo, haciendo un golpe sordo y poderoso. Después de un rato, la sangre brotó del frente y la espalda del guerrero, goteando en el suelo, manchando sus pies de rojo. Después de que terminaron los veinte látigos, Shiro hizo un leve gesto. El comandante samurái se adelantó rápidamente y aplicó la medicina para heridas que había preparado a Esco, y la envolvió en la tela de algodón al vapor. El rostro de Esco se crispó y agradeció a sus dientes de mala gana. Inmediatamente, se detuvo por un momento y luego llevó a su alteza a investigar la isla. Después de un rato, todos llegaron al mayor punto de producción de salitre. El líder de los trabajadores de la sal, Moreno, se arrodilló respetuosamente frente a la fogata. En la hoguera había una olla de cerámica para hervir sal, y surgieron ráfagas de aliento acre. En este momento, bajó un poco la cabeza, su rostro era mucho más delgado y la fiereza en su expresión estaba profundamente oculta, como un perro doméstico dócil. Mientras inclinaba la cabeza, el jefe de los trabajadores de la sal miraba de vez en cuando a Esco, que estaba ensangrentado, se sentía aliviado y subconscientemente temeroso. Shiloh miró a Moreno y ordenó con voz profunda. ¿Qué mejoras has hecho? En detalle. Estimada su alteza, descubrí que estos nitratos en realidad se pueden empapar en sal una y otra vez. Después de sumergirlos en agua salada, simplemente ponga un huevo de pájaro y sabrá si está listo. De hecho, solíamos tengo un método similar para hervir la sal, pero recientemente fue solo después de que descubrí que era posible y Moreno fue respetuoso y susurró, y le robó otra mirada al aterrador Knig Commander, temblando en su corazón. Estimada su alteza, también descubrí que además de agregar cenizas de plantas, también puede agregar pequeños trozos de calabaza al hervir la sal, y la pureza aumentará. Parece que agregar huevos de aves funcionará, habiendo dicho esto, el líder de los trabajadores de la sal estaba un poco avergonzado. De hecho, solo estaba pensando en cocinar unos huevos en secreto después del trabajo, Shiloh reflexionó por un momento y ya sintió levemente. Estos métodos, tenía una vaga sensación de familiaridad, deberían ser factibles. Empapar repetidamente la sal y juzgar el contenido de sal en el agua salada por el grado de suspensión de los huevos. El medio poroso como el rábano calabaza puede absorber las partículas de impurezas en el agua de nitrato y mejorar el efecto de purificación. Después de un rato, Shiloh te sonrió. Moreno, hiciste un buen trabajo, ¿qué recompensa quieres? El líder de los trabajadores de la sal volvió a mirar en secreto la cara de su alteza, sintiendo que la otra parte estaba de buen humor, por lo que trató de proponerle matrimonio. Su alteza real, no he estado en casa durante un mes. No sé si puedo dejar que mis hermanos y yo vayamos a casa y echemos un vistazo, de hecho, estoy más familiarizado con las rutas comerciales del sur que elaboración de sal, Shiloh sonrió levemente, asintió e interrumpió. Está bien. Moreno, por tu contribución, serás ascendido a artesano superior y te recompensaremos con telas de oro y plata. Resume tu experiencia en la fabricación de nitrato, y enviaré a un diácono y lo registraré en un libro con tu nombre y me enviarán personas directamente para trasladarte a ti y a los familiares de los trabajadores de la sala a la comunidad de Shenkishuo. No necesitas ir a casa de visitar a tus familiares, ellos vendrán a verte. A continuación, se entregará un hilote de tierra de baño. Tengo una nueva solicitud, tienes que experimentar con diferentes métodos para extraer también el nitrato del suelo calificado de estos suelos. Esto es crítico. De ahora en adelante, puedes establecerte aquí, estudiar mucho y trabajar duro, y Shenkish no te tratará mal. Después de hablar, Shiloh se puso serio y miró fijamente al jefe de los trabajadores de la sala. Moreno miró a los guerreros que lo rodeaban y luego miró a Esco, que estaba cubierto de sangre, arrastrándose lenta y débilmente por el suelo. Su corazón todavía anhela el vasto mundo del sur, pero su gente estará prisionera en la isla durante mucho tiempo. Su Alteza, siga su voluntad, puede construirme una casa de madera aquí. Shirota sintió con una sonrisa, luego se dio la vuelta y caminó hacia la isla. Pasando a través de la cerca de madera que separa el interior y el exterior, el joven levantó ligeramente la cabeza, miró la cabeza que se mostraba en la audiencia y continuó avanzando. Bajo el liderazgo de Esco, primero verificó el stock de nitro, luego probó la pureza del nitro y asintió levemente. Aunque no está seguro de si esta pureza puede cumplir con la producción de pólvora negra, de hecho es un poco mejor que antes. A continuación, Shiloh llegó al taller de pólvora recién construido. Hay varios almacenes aquí, que almacenan carbón oscuro, azufre amarillo brillante, nitrato de suelo blanco como la nieve y una pequeña cantidad de pólvora que se acaba de fabricar. El joven miró a su alrededor, un grupo de trabajadoras esperaron mucho tiempo, se arrodillaron y saludaron juntas. Shirota sintió levemente y sonrió. Estas trabajadoras son ahora las encargadas de la asignación y gestión de la pólvora, y también gestionan el almacenamiento de los nitratos del suelo. Estas obreras son todas alfareras de la capital, llevan muchos años cociendo la cerámica, con paciencia y meticulosidad, y son diestras en sus manos. Necesitan configurar la arcilla en proporción, por lo que también son buenos para mezclar pólvora. La elaboración de la pólvora es un trabajo delicado, que requiere que los artesanos sean minuciosos y precisos, por lo que estos alfareros son los más indicados. Shulot hizo una señal para que se disculpara, y la trabajadora principal se puso de pie y miró al joven. El joven la miró atentamente, tenía los ojos brillantes, el rostro delicado y las manos blancas y esbeltas, y ella le sonrió dulcemente. Al ver el rostro familiar, Shulot se quedó perezoso por un momento. Reflexionó un rato e inmediatamente adivinó algo, volvió la cabeza para mirar a Bertar. ¿Por qué está ella aquí? El jefe samurai levantó la cabeza avergonzado y miró el cielo despejado, pero no encontró una nube blanca para esconderse. Talaya es una de las hijas de la heroica madre Tanari. Después de reunirse con su Alteza Real la última vez, fue llevada al palacio del sumo sacerdote y luego enviada por el sumo sacerdote como administradora de pólvora aquí, Bertar fue sucinto, cortando cosas y contando una idea general. De hecho, en ese momento, su Alteza tomó la mano del oponente y la miró con cariño durante mucho tiempo. Silenciosamente anotó la residencia de la joven alfarera y regresó para informar al sumo sacerdote. Hizo esto para ser considerado con el joven, pero también para tener algunas intenciones egoístas, y quería poner algunas chicas civiles alrededor del joven. Después de todo, la madre de Shulot también era una plebeya y eso no se sabrá en el futuro. Al escuchar la respuesta del jefe samurai, el sumo sacerdote frunció el ceño levemente, pero aún así envió a alguien a preguntar su nombre y trajo a la niña alfarera tal allá a la mansión, sirviendo temporalmente como sirvienta. Como resultado, después de esperar varios días, Shulot estuvo ocupado por dentro y por fuera todo el día, y no mencionó esto en absoluto, parecía que lo había olvidado. Durante la charla nocturna posterior, aunque el sumo sacerdote persuadió al joven para que se relajara y disfrutara, estaba muy satisfecho con la respuesta del joven en su corazón, pero no quería que contactara a Wangé demasiado pronto. Con la operación de Esquifir e Islan, el taller de pólvora carecía de un gerente, por lo que se envió a Taliyah para administrar la importante producción de pólvora en nombre del sumo sacerdote y su alteza real. Con este estatus y el prestigio de su madre, también era lo suficientemente fuerte como para comandar a otros alfareros mayores. Con un cambio repentino en su mente, Shulot lo pensó en un abrir y cerrar de ojos. Miró al jefe samurai, luego recordó la mirada en los ojos de Tan Ali, el mayordomo del horno de ladrillos, hace dos semanas, y la cara del chico estaba avergonzada. Después de un rato, Shulot resolvió sus emociones y le sonrió a Taliyah. Taliyah. Saca tu pólvora recién configurada y demuestra el efecto de la quema. Ten cuidado. La alfarera asintió, volvió a mirar audazmente y se volvió hacia la casa. Después de un tiempo, las trabajadoras sacaron varias vasijas de barro que contenían pólvora oscura. Posteriormente, una de las vasijas se colocó en la plataforma de prueba, rodeada de figuras de paja atadas. Shulot observó atentamente. Una trabajadora sostenía directamente una antorcha de un metro de largo, la tela de algodón empapada en aceite en la parte superior estaba ardiendo y la olla de cerámica cerca de la pólvora estaba a punto de encenderse. www.minovel.com El niño se sobresaltó y gritó. Para para. La trabajadora se detuvo sorprendida, pero vio que su alteza se apresuraba hacia adelante, arrebató la antorcha y la arrojó a lo lejos. ¿Cómo se puede encender la pólvora directamente? Necesitas agregar una cuerda de cáñamo para encender el fuego y mantenerlo alejado de las explosiones. Las trabajadoras a su alrededor se miraron entre sí y, después de un rato, Taliyah, que tenía el estatus más alto, habló en voz baja. Su alteza real, esta pólvora acaba de hacer que el fuego arda violentamente y no hubo explosión. Shulot se quedó atónito por un momento. Les dijo a todos que se mantuvieran alejados con cuidado, puso un fusible en la olla y luego la encendió. Después de un tiempo, la pólvora en la olla se encendió abruptamente y el fuego furioso se elevó de repente, brillante y deslumbrante. Después de que la brillante llama ardió durante docenas de respiraciones, se extinguió lentamente y el aire se llenó de humo y polvo. Cuando el humo se disipó, el joven observó atentamente, la pólvora estaba completamente quemada y la olla estaba ilesa. Shulot se quedó por un momento otra vez. Volvió la cabeza y miró a la alfabera. Taliyah, ¿qué proporción de la receta usaste? Según las instrucciones dejadas por su alteza real con anticipación, es un nitro, dos azufre y tres carbón. Es una parte de salitre, dos partes de azufre y tres partes de carbón. El carbón se muele en polvo y se mezcla cuidadosamente con azufre. Y salitre. Las siguientes latas de pólvora son todas una proporción aproximada, aumentan ligeramente la cantidad de nitrato del suelo, parece que el efecto de combustión es mejor. Pero no hay explosión. La niña alfarera respondió en detalle, mirando a su alteza con seriedad. Shulot se quedó en silencio, debe haber algo mal. Obviamente, las fórmulas que he escuchado antes tienen otros significados, no la aparente relación de peso uno dos tres. Pensando en esto, el niño pidió un bolígrafo y papel, y se sentó de nuevo en el suelo con las piernas cruzadas. En un momento crítico, todavía es necesario buscar la memoria en la mente, deducir la fórmula química y completar el cálculo del peso molecular relativo. El largo viento sopló a través del lago Texcoco, barrió a la gente en la isla Tianhuo y sopló la larga pluma blanca en la mano del niño. Cielo azul y nupes blancas, islas en el lago. El humo verde y la niebla, la juventud vestida de negro, todo es como un rollo de imágenes. Shulot se sentó erguido sobre la hierba, se colocó papel blanco entre sus piernas, se colocó una tabla de madera debajo y la pluma arriba era liviana y bailaba, escribiendo símbolos extraños de vez en cuando. Desde que terminó el papel, sus herramientas de escritura se han mejorado nuevamente. Papel blanco, pluma con tinta azul, es mucho más delicada que el carbón y la malera. Bertard pasó silenciosamente por encima de la multitud, y los guerreros dispersaron su guardia y esperaron pacientemente. Al ver a las trabajadoras que esperaban, el jefe samurai pensó por un momento, y sus ojos se iluminaron de repente. Inmediatamente, agitó la mano con una sonrisa, le indicó a la alfarera que se acercara, le entregó el tintero en la mano y retrocedió diez pasos. Tomando la olla, Taliyah frunció el ceño y sonrió. Luego, sostuvo el tintero azul con sus manos blancas y se sentó al lado del niño con las piernas cruzadas. Shiloh primero escribió KNO3 nitrato del suelo, C carbón vegetal, S azufre en el lado izquierdo del papel blanco y luego escribió N2 gas nitrógeno, K2 dióxido de carbono en el lado derecho. Entonces, suspiró con tristeza y escribió K. S. ¿Por qué no estudiaste mucho en S entonces? ¿K será K2 o S será SO2? ¿Cuál es exactamente el proceso de oxidación y reducción aquí? Taliyah escuchó, pero sólo escuchó el murmullo divino de su alteza, no pudo evitar levantarse un poco y acercarse. Shiloh pensó por un momento, pero decidió comenzar desde cero y escribir primero la tabla periódica de elementos. Cogió la pluma y la sumergió en la tinta, y no prestó atención a Taliyah a su lado, sólo olió la leve fragancia, bueno, esta tinta olía muy bien. Inmediatamente, el adolescente escribió al principio una H. Después de un tiempo, se atascó y luego continuó escribiendo C, N, O, F, B, A, M, G, AL, SI, P, S, C, L, K, K, seguido de, Olvídalo, salvemos algo de vida para los futuros químicos. Sherlock miró su obra maestra y sonrió con satisfacción y confianza. Esta será una contribución histórica que cambiará el futuro de la humanidad por adelantado. A su lado, Taliyah abrió levemente la boca y miró a su alteza con éxtasis, fascinada por la confidencia y publicidad de ese momento. Imaginando por un momento, el niño comenzó a deducir formalmente el proceso completo de la reacción de combustión de la pólvora. En primer lugar, si no hay C y S, el CNO3 se calentará y se descompondrá para generar K2 o óxido de potasio N2 nitrógeno y O2 oxígeno, el balance debería ser así. 4 CNO3 2 K2 O más 2 N2 5 O2 A continuación, Shilote reflexionó un poco y escribió S y C debajo de O2. Hay azufre S y carbón vegetal C en la pólvora, pero el azufre S es más activo y debe quemarse primero para generar SO2 o SO3. Luego, cuando la temperatura alcanza los 300 o 400 grados, el carbón C puede sufrir una reacción de oxidación y continuar liberando calor. Oye, K2 más H2O es CO, por lo que es fuertemente alcalino. Dado que K2O es fuertemente alcalino, reaccionará primero con los óxidos ácidos, un, debería ser SO2 o SO3, Taliyah abrió los ojos grandes, con orejas ligeramente móviles. Miró el símbolo misterioso, miró fijamente el perfil de su alteza, imaginando la comunicación entre Dios y el rey. Mientras pensaba seriamente, Shilote anotó la ecuación. K2O más O2 K2O3, luego agregue oxígeno O2, de todos modos, debería ser K2O4 después de la oxidación completa, entonces qué. Entonces qué. Taliyah escuchó las palabras en las palabras de su alteza molesta, parece que la comunicación entre los dioses no es suave. Ella también estaba preocupada. El chico estaba perdido en sus pensamientos otra vez. Se apoyó la frente con la mano y pensó largo rato, en este momento la temperatura de combustión debe ser muy alta, suficiente para que el C elemental lleve a cabo la reacción de oxidación, entonces el S hexavalente en K2O4 debe reducirse en C. Con suficiente C, S debería reducirse a bivalencia negativa, exactamente en combinación con K. Después de una cuidadosa consideración, Shilote continuó escribiendo. En este punto, todos los pasos intermedios están aproximadamente conectados. El adolescente se lanzó a él y pensó en ello. Primero, el nitrato inestable del suelo KNO3 se descompuso, seguido de la oxidación del azufre S con un punto de ignición bajo. Después de que la temperatura siguió aumentando, fue la oxidación del C con un punto de ignición alto. Punto que libera calor. Toda la reacción produce mucho gas y también libera una gran cantidad de calor. En la combustión, el SO2 es el producto de oxidación inicial y, en la mejor proporción completa, el producto final es K2S. No había problema con la lógica, y Shilote sonrió con confianza nuevamente. Mojó su pluma en tinta y aspiró profundamente la fragancia. 2KNO3 más 3C más S igual K2S más N2. Esta es la relación óptima para la reacción de combustión completa de la pólvora negra. La proporción de masa de los reactivos en la fórmula de reacción es exactamente la proporción de peso de las tres materias primas en la pólvora negra. Después, el adolescente se centró en calcular nuevamente la masa molar, nitrógeno 14, oxígeno 16, potasio, el potasio en KNO3 es un poco más pequeño que el calcio, el calcio 40, el potasio debería ser 39, entonces 2KNO3 es 202, 3C es 52 y S es 32. Por lo tanto, según los resultados del cálculo, la mejor proporción de pólvora negra debería ser sal del suelo 202, azufre 32, carbón vegetal 52, es decir, 74,6%, 11,9%, 13,5%. En la explosión real, el carbón a menudo no se quema por completo, por lo que debe ser un poco más, en lugar de azufre, se convierte en 75, 10, 15, es decir, 15 partes de nitrato de suelo, 2 partes de azufre y 3 partes de carbón. Shilote volvió a mirar la fórmula de un nitrato, 2 azufre y 3 carbón. En este momento, descubrió que el 1 del salitre debería referirse a 1 HIN, y eran 16 tiles del antiguo HIN, y el 2 de azufre es de 2 tiles, y el 3 de carbón es de 3 tiles. Exactamente en línea con las 15 porciones calculadas, 2 porciones, 3 porciones. Así es. Finalmente, se dedujo la proporción de pólvora, y una sonrisa feliz apareció en el rostro de Shilote. Inmediatamente, el niño tiró la pluma y el papel www.milnovel.com se levantó del suelo con entusiasmo, pero de repente golpeó algo suave con la parte superior del hombro. Al escuchar un grito suave, la niña alfarera levantó la cabeza y cayó hacia atrás, su cabello largo y suave rozó la cara del niño y se levantó una ráfaga de brisa. En el momento de la ingravidez, estiró las manos, abrazó el brazo de su Alteza a tiempo y tiró hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. Shilote implinó la cabeza cuando escuchó el sonido, pero vio a Taliyac estaba exclamando. Se sobresaltó y detuvo sus precauciones subconscientes. Inmediatamente, fue jalado con fuerza, su posición era inestable, sus pasos resbalaron y su centro de gravedad rápidamente se desequilibró. En sólo dos respiraciones, estaba completamente ingrávido, y cayó con la alfarera, y hubo otro suave silbigo debajo de él. Shilote se apoyó en él de costado, sintiendo el cuerpo suave, y los latidos de su corazón se aceleraron repentinamente. Giró la cabeza, y frente a él estaban los ojos brillantes de Taliyac, el hermoso rostro y el cabello largo y suelto, el aliento de la niña alfarera al alcance de la mano y la fragancia corporal indiferente en la nariz, el joven de repente perdió la cabeza. Taliyac abrió mucho los ojos, miró el rostro de su Alteza, sintió el cuerpo del niño y se sonrojó lentamente. Luego, cerró los ojos de repente, como una ceiba esperando, floreciendo con atractivos colores. Al ver esta escena, el taller quedó en silencio y los guerreros se miraron entre sí. Después de un tiempo, las trabajadoras se atrevieron a convencer. Todos esperaron solemnemente la revelación de Dios durante mucho tiempo, pero fue un desarrollo tan emocionante. No muy lejos, la calma en el rostro de Bertar desapareció y sonrió feliz en las vicisitudes de la vida. Habló en voz baja y estaba a punto de ordenar a todos que se retiraran. Shilote estuvo lento por un momento, sacudió la cabeza vigorosamente y luego luchó por levantarse del suelo. Luego también sacó a Thalía del suelo, acariciando cuidadosamente el polvo de su cuerpo. Luego, el chico respiró hondo varias veces antes de hablar con calma. 15 partes de nitrato de tierra, 2 partes de azufre, 3 partes de carbón vegetal, pólvora remezclada por olla, no hay rumores. Con una expresión seria, Shilal dio una orden. Las caras de todos también se ajustaron, y se inclinaron y saludaron. El taller está ocupado de nuevo. Las trabajadoras son respetuosas y obedientes. Usando un mortero y una maja, mueren cuidadosamente la sal del suelo, el azufre y el carbón vegetal en un polvo fino por separado, y luego ponen el polvo en el mortero en proporción. La dosis de cada lote de polvo es de 15 tiles, 2 tiles y 3 tiles, con un total de más de un kilogramo. Luego, Shilote extendió su mano, tiró de Thalía a su lado, dio unos pasos hacia atrás y les indicó a las trabajadoras que continuaran. A pedido de su alteza, molieron y mezclaron con más cuidado todos los ingredientes durante un cuarto de hora completo antes de mirar al niño. Shilote pensó por un momento. Recordó vagamente que había un paso muy crucial detrás, que podría mejorar efectivamente la eficiencia de combustión de la pólvora. Lo pensó durante mucho tiempo, pero no se inspiró, así que asintió y pidió a las trabajadoras que probaran nuevamente. Pronto, la vasija de barro se colocó de nuevo en el banco de pruebas, y en su interior estaba la antigua fórmula de pólvora de una libra y 5 tiles. Hay varias figurillas de paja atadas colocadas a una distancia de un metro a varios metros. Un samurái tomó la antorcha en la mano de la trabajadora, encendió una mecha de la palma de la mano y luego se retiró rápidamente a pedido de su alteza. Shilote agarró el brazo de Thalaya y retrocedió unos pasos. La alfarera estaba levemente adolorida y fue conducida unos pasos obedientemente, apoyándose en silencio en el hombro del muchacho. Luego, miró hacia los lados, con dudas en sus ojos. ¿Su alteza? Shilote parecía serio y miró fijamente la vasija de barro. Ten cuidado, explotará. Thalaya también miró la olla. Vi que la mecha se quemó rápidamente y la pólvora en la olla de barro estalló en llamas. Luego, las llamas brillantes se elevaron y se elevaron rápidamente, alcanzando una altura de dos metros, acompañadas de un humo espeso y ondulante, y una cálida ola de calor golpeó la cara. Esta vez la pólvora ardió mucho más rápido, pero después de una docena de respiraciones, se apagó y la llama se apagó, cuando volví a mirar la olla, todavía estaba intacta. Mirando los hermosos fuegos artificiales, la niña alfarera abrió mucho los ojos y escribió esta belleza inolvidable. Inmediatamente, volvió a inclinar la cabeza, miró al niño y sonrió. Su alteza, Shilote parecía avergonzado. Pensó en la velocidad de combustión, recordó la ola de aire cálido y asintió con certeza. Cubra con cuidado la cubierta de cerámica, presione el fusible y enciéndalo. Retroceda. La prueba se realiza de nuevo. Esta vez, cuando el fósforo se quemó, hubo un ligero silencio y las llamas estallaron en llamas. Al escuchar una fuerte explosión, la tapa de cerámica se estrelló en el aire y la olla de cerámica también explotó. Una llama amarilla brillante estalló en la plataforma de tierra. Este fuerte ruido, como un trueno que atravesó el cielo, cayó en el corazón de todos, y también cayó a los pies del ajetreo de los tiempos, obligándolo a avanzar hacia otro nuevo futuro. La multitud instantáneamente se quedó en silencio. Después de un tiempo, las trabajadoras se arrodillaron, oraron a la fuente del fuerte ruido y miraron a su Alteza con asombro de vez en cuando. Los corazones de los guerreros se estremecieron, y cuando miraron a su Alteza, ya tenían los ojos de reverencia por los dioses. El rostro de Bertard era solemne al observar el fragmento de cerámica incrustado en el hombre de paja. El rostro de Talaya se sorprendió, perdió la cabeza por un momento y una vez más se apoyó en el hombro del niño. Shiloh también se quedó mirando la explosión de la pólvora, el primer sonido que hizo época en América Central. Lentamente estalló en una sonrisa feliz, y su corazón estaba altibajos, e innumerables emociones surgían en él. Sintiendo la suavidad en sus hombros, el niño estiró los brazos y tomó a Talaya entre sus brazos, abrazándolo por primera vez y susurrando para sí mismo. Lo sé, lo cambiaré todo. La niña alfarera dejó escapar un gemido bajo y se apoyó suavemente contra el niño, su corazón latía violentamente, su cuerpo estaba caliente y débil, y sus ojos estaban llenos de ondas. Después de un momento de emoción, Shiloh soltó a la niña en sus brazos y fue directamente a la plataforma de prueba. Examinó cuidadosamente el poder de la explosión. La cubierta de cerámica superior salió volando a casi 10 metros de distancia, y la olla de cerámica se abrió de golpe, pero la base inferior aún estaba intacta y había pólvora quemada de forma incompleta en el interior. Algunas pequeñas piezas de cerámica estaban incrustadas en la figurilla de paja a un metro de distancia, y la figurilla de paja también fue sacudida por las ondas del aire. Lo mismo ocurre con la figurilla de hierba a una distancia de 2 metros. Y a 3 metros de distancia, la figurilla de hierba estaba casi ilesa. El joven volvió a mirar al suelo, y las piezas de cerámica más lejanas estaban a solo 4 o 5 metros de distancia, mientras que las piezas de cerámica finamente fragmentadas estaban a 6 o 7 metros de distancia. Shilott estaba perdido en sus pensamientos. El poder de la pólvora negra frente a él es aproximadamente un pequeño porcentaje inferior a los fuegos artificiales comunes en generaciones posteriores, y es casi igual al poder de la pólvora de los principales países en esta era. En este momento, en Eurasia, se ha explorado la fórmula exacta de la pólvora negra. Las principales potencias del mundo están avanzando rápidamente en la aplicación de la pólvora, y los arcabuces y los cañones de bronce se han utilizado ampliamente en las guerras. Al mismo tiempo, se construyeron un gran número de escuelas de pólvora en los países europeos para mejorar la producción de pólvora. La investigación sobre la pólvora en la Torre de Londres se ha llevado a cabo durante casi 200 años. Y hace décadas, los artesanos de la pólvora de Shinra agregaron un paso crítico para fabricar pólvora, haciéndola más poderosa y transportable a largas distancias. ¿Qué es exactamente este paso? El niño estaba preocupado por este paso nuevamente. Luego sacudió la cabeza, considerando posibles mejoras. El poder de la pólvora rarita en la pureza de la materia prima. En la purificación del salitre, Shulot ha señalado la tecnología de purificación del nitrato de potasio, que se disuelve repetidamente y la ceniza de la planta se precipita y se filtra. En la purificación del azufre, el adolescente sólo recuerda que está relacionado con el punto de fusión, parece que se calienta para vaporizar y se enfría con agua para solidificarse, los pasos específicos son temporalmente inimaginables. Finalmente, se utiliza carbón vegetal de mayor poder calorífico. Los artesanos chinos a menudo usaban carbón de sauce, pero es una pena que el sauce seco no existiera en América Central en este momento, y también se puede usar abeto y ciprés. Observando y pensando, Shulot se sentó de nuevo con las piernas cruzadas, con la pólvora negra preliminar, ¿qué tipo de armas podría fabricar? Bertard le hizo un gesto a la alfabrera, y Talaya se sonrojó y trajo papel, pluma y tinta, y se sentó de nuevo junto a su Alteza. Shulot ha estado pensando durante 100 años, recordando las primeras armas de pólvora que aparecieron en la historia de la Dinastía Celestial. Todas las armas que requieran metal deben descartarse y la fabricación de armas debe ser simple y consistente con el nivel de productividad de la Alianza. Después de un tiempo, tres nombres tomaron forma en su mente. El primero en aparecer fue el cohete vertical planeado durante mucho tiempo. Según la impresión del joven, esta arma debería aparecer por primera vez en la Dinastía Son del Norte y luego brilló en la Batalla de la Isla Tan en la Dinastía Son del Sur. Es un arma adecuada para la guerra por agua y los incendios provocados. El cohete de pólvora está unido a la parte trasera de la flecha con un paquete de pólvora esféricamente simétrico, que no afecta el equilibrio del vuelo del cohete. Los paquetes de pólvora están hechos de papel o tela de combustión lenta, pegados en una cubierta sólida y llenos de pólvora. Luego, la carcasa se enciende con un cono de fuego en la batalla y luego se lanza con una ballesta. Teniendo en cuenta la fuerza de tracción del arco largo, el peso del paquete de pólvora debe estar en el rango de decenas de gramos, y se puede aumentar cuando se dispara a corta distancia. El propósito del cohete vertical es quemar, y puede reducir adecuadamente el nitrato del suelo con menos reservas y aumentar la proporción de carbono y azufre. Shulot asintió levemente, pólvora, papel, flechas, arco largo, todo esto cumple con el nivel de productividad de la Alianza. Inmediatamente, tomó la pluma y el papel y sacó un arco largo, con un cohete con una pólvora en el medio. La segunda arma compatible es el abrojo de cerámica, similar a la granada más primitiva. Esta arma apareció en la dinastía zombie y fue desenterrada en grandes cantidades en la parte norte de la dinastía celestial. Esta es un arma arrojariza para el combate cuerpo a cuerpo. Ceramic Tribulus tiene una concha de cerámica y porcelana, una forma de olla redonda y una boca y un vientre grandes. El interior está lleno de pólvora, y el exterior está hecho de espinas de cerámica.Después de encender la mecha, se lanza por varios a 10 metros. Las espinas de Tribulus que explotan pueden matar a los enemigos en unos pocos pasos, y el sonido puede disuadir a los caballos. Teniendo en cuenta su desempeño histórico, esta arma debería tener un efecto impactante en todos los ministerios mexicanos más allá de su poder real. De acuerdo con la capacidad de lanzamiento del samurái y el poder explosivo de la pólvora negra, el chico la rediseñó. El peso de este tipo de Tribulus de cerámica debe ser como un lanzamiento de bala, con un proyectil que pesa 2 o 3 libras, pólvora que pesa 3 o 4 libras, y la distancia de lanzamiento es de 10 a 20 pasos, y el poder explosivo es de 5 a 5. 7 pasos. Si defiendes la ciudad o la arrojas con una catapulta, puedes hacer un gran abrojo de cerámica o cambiar la concha de cerámica por una concha de papel, que se convertirá en una bola de fuego de papel en la historia de la dinastía Song. Al ajustar la proporción de diferentes ingredientes, la función de las armas de pólvora también se puede cambiar de explosión a incendio provocado, humo y veneno. Después de pensar por un momento, Shirod pensó que la cocción de cerámica era la especialidad de la alianza, y que también había una gran cantidad de trabajadores calificados, luego dibujó el patrón de abrojos de cerámica en papel. En opinión de Talaya, se trata de una gran bola de espinas de cactus. La tercera arma preferida es la pistola de madera de pino www.grinovel.com. Esta arma apareció en la dinastía Song, pero fue utilizada por la milicia hasta la guerra antijaponesa. El alcance ante cañón de madera este decenas de metros a cientos de metros. La forma del cañón de pino es ahuecar el tronco del árbol, y se cava un agujero redondo en el medio. De hecho, se necesita insertar un tubo de hierro grueso para aumentar la potencia y se puede usar sin él. Sin hierro, el exterior del cañón de madera estaba fuertemente atado con aros de cobre y luego envuelto con alambre de cobre grueso. Para reducir la dificultad técnica, en lugar de perforar agujeros, use fusibles para lanzar. Shihulu calculó levemente que cada vez que se disparara el cañón de madera, se necesitarían de varios a 10 kilogramos de pólvora, y la munición sería de 20 o 30 kilogramos de grava. Antes de disparar, debe insertar el fusible, sellar la boca con algodón y aumentar la hermeticidad. La operación es muy lenta, pero el poder es casi invencible en esta época. En el papel, también dibujó el modelo del cañón de pino y, al mismo tiempo, marcó el cañón de bronce mejorado en la parte posterior. A continuación, el adolescente reflexionó un poco, el arma tubular del soldado individual sigue siendo demasiado difícil para el nivel técnico de la alianza. En las dinastías Song y Yuan, la distancia de disparo de la pistola de ráfaga y la pistola de fuego de cobre era limitada, el posicionamiento era bastante vergonzoso y la dificultad de fabricación no era baja. El arcabuz de esta era es un arma avanzada que la alianza no puede fabricar. Ahora, las armas de largo alcance del soldado individual todavía ocupan una ventaja absoluta. Por encima de esta distancia, los guerreros siempre pueden confiar en la lanza rápida, el poderoso arco largo y la poderosa ballesta china. Después de dibujar la figura, Shiloh se levantó de repente. Miró al águila en el cielo, observándola extender sus alas y volar alto, elevándose a una altura que los mortales no pueden alcanzar. La ambición del joven se elevó con el águila, cubriendo los cuatro mares y anexando los ocho baldíos. Cohetes de pólvora, abrojos de cerámica y cañones de pino, estos son los tres tipos de armas de fuego en el futuro de la alianza, que acompañarán a la legión mexicana y arrasarán el mundo entero. Shiloh miró al cielo, el águila se elevó y había muchas perspectivas para el futuro elevado. Convertir la visión en realidad requiere una planificación eficaz y un avance con los pies en la tierra. Pensando en esto, saludó a Esco y volvió a preguntar sobre la producción de nitrato del suelo en la isla de Tianhuo, que en realidad era la capacidad de producción de pólvora. Hay montañas volcánicas continuas en el este y el oeste de la Unión, que contienen muchas minas naturales de azufre. El volcán más activo es el Popocatépedl, ubicado en la cordillera oriental, donde limita con los glaxcaltecas y es rico en azufre y obsidiana. Confiando en la colección de gente de la montaña, la alianza no carece de azufre. No hace mucho, Shiloh diseñó personalmente el horno de tierra para carbón. Según el informe del jefe carbonero, Coscachi, después de la construcción del primer lote de hornos de barro, la última tasa de producción de carbón ha alcanzado el 35% y pronto alcanzará el 40%. Por lo tanto, para la Unión Méxica, la única restricción para la producción masiva de pólvora era el salitre del suelo. Sherlock miró a Esco, que se estaba volviendo cada vez más respetuoso, y preguntó con voz profunda. Esco, ¿cómo va ahora el acaparamiento de salitre? Esco respondió con una sonrisa, confiado en este punto. Su alteza real, ahora he movilizado a cientos de trabajadores de la sal y miles de personas, y el nitrato recolectado todos los días es como una montaña. El consumo diario de nitrato de hoy es solo 2 o 3 mil kilogramos. A este ritmo de consumo, es suficiente para soportar varios meses durante mucho tiempo, incluso hasta el final del año. Shiloh te pensó por un momento y sacudió la cabeza levemente. Esco, todavía tienes que darte prisa para recolectar. Será difícil recolectar nitrato en marzo, y el contenido de nitrato se reducirá mucho. Una vez que comience a llover, es imposible contar con el suelo salino. Recuerda despachar hombre, ve y explora la cueva en el bosque de la montaña más baja para encontrar el lugar donde se reúnen los murciélagos. Debe haber mucho nitrato allí también. Esco inclinó la cabeza. Shiloh volvió a calcular en su corazón y sacudió la cabeza con emoción. Ahora, la producción de nitrato del suelo en la isla es solo de más de 100 caties por día y más de 3.000 caties por mes. Cuando se formula en pólvora estándar, la producción mensual es de 4.000 caties y la producción anual es de decenas de miles de caties. Y 10 cohetes verticales necesitan al menos un catie de pólvora, un disparo de cerámica tribulus terrestris usa 3 o 4 caties, y un disparo de cañón de madera son casi 10 caties. La producción de pólvora de 3 meses de la alianza solo puede fabricar 30,000 cohetes verticales, ensamblar 800 rondas de cerdas de cerámica y disparar de 300 a 500 cañones de madera. Este número parece mucho, pero en realidad solo es suficiente para una batalla a gran escala. Si se trata de una batalla de asedio, se duplicará el consumo de pólvora. Las pérdidas, las pérdidas y los fallos de encendido no se cuentan aquí. En términos generales, la pérdida de pólvora fuera del combate también será de más del 20 al 30%. Shiloh recuerda la historia y la realidad. En esta era de auge de las armas de pólvora, la mayor producción de pólvora debería ser Damin, con una producción anual de al menos varios millones de caties, seguida por Otoman, con una producción anual de un millón de caties. En cuanto a la España emergente, la producción anual de pólvora es solo de unos 100.000 caties, pero la capacidad de producción crece rápidamente. La dinastía del emperador Ming estableció seis fábricas y oficinas de pólvora, especialmente la fábrica Wangong, que dejó casos sin resolver en generaciones posteriores. Cada cinco días, los tres batallones principales del campamento de Beijing traen un total de más de 3.000 caties de pólvora. La fábrica de Wangong produce al menos 600 kilogramos de pólvora por día. Tiene de 30 a 50 artesanos y decenas de personas. Su eficiencia de producción es significativamente mayor que la de la Alianza. El Imperio Otomano también está construyendo una gran cantidad de talleres de pólvora para satisfacer el enorme consumo de guerra. Ya en la batalla de King Castle en 1453, la artillería ordinaria del lado del asedio consumió entre 50.000 y 60.000 caties de pólvora y disparó alrededor de 5.000 proyectiles en un mes. El aterrador Urban Canon requiere cientos de kilogramos de pólvora por disparo, puede disparar 500 kilogramos de proyectiles en una milla y tarda horas en recargarse, lo que requiere que docenas de personas lo recarguen juntas. Un año más tarde, en 1484, Fernando del Reino de España instalaría armerías del Reino en Sevilla y Córdoba. Luego, en el sitio de la ciudad de Málaga en 1487, se utilizaron decenas de piezas de artillería para bombardear el castillo durante varios meses. Pronto, España será el mayor productor de pólvora de la Europa de Dios. Y a medida que madure la gran falange española, será también la que más mosqueteros tenga. Esco, la producción diaria actual de sal del suelo es sólo de más de 100 caties, lo cual es demasiado bajo. Movilizaré otro lote de trabajadores de la sal para ti. En un mes, la producción diaria será de más de 200 caties. Sherlock dio una orden seria, solicitando una vez más que se duplicara la producción. El rostro de Esco estaba amargado. Bajó la cabeza, pensó por un momento y respondió con franqueza. Su alteza real, la producción de nitrato requiere más que trabajadores de sal de alto rango. Se necesitan miles de personas para recolectar nitrato, y mucha leña y forraje para hervir el nitrato, que también requiere corte y recolección manual, así como enviar personas para recolectar las cenizas de la ciudad capital, si desea duplicar la producción, al menos cientos de miles de personas deben ser reclutadas para proporcionar suficientes herramientas y alimentos. Al escuchar esto, Shiro pensó por un momento y ya sintió con la cabeza. Le daré otro lote de civiles. Deje que los productores de nitrato aprendan unos de otros e intercambien experiencias, todavía tienen mucho margen de mejora. Además, fomente la exploración. Si encuentra una manera de aumentar la capacidad de producción, de recompensas primero, y luego popularizarlo. Vamos. Esco cayó al suelo, apretó los dientes en secreto y se sintió despiadado en su corazón. A lo lejos, el líder de los trabajadores de la sal, Moreno, se estremeció de repente, con una expresión en blanco en su rostro. En la actualidad, sólo para mantener este taller de sal del suelo y pólvora, de hecho, ha ocupado dos o tres mil hombres y ha estacionado cientos de guerreros, lo que ha reducido mucho la producción del gran campo de sal, y al mismo tiempo, necesita un flujo constante de suministros de alimentos. El desarrollo y la aplicación de la tecnología militar seguirán consumiendo la fuerza nacional, y esto no lo puede resolver alguien con una palmada en la frente. Pensando en esto, el joven suspiró, el desarrollo de las fuerzas productivas es la base del progreso social. Hoy en día, la productividad es la herramienta de metal, la mina de cobre de Tarrasco es imprescindible. Después de inspeccionar la isla de Tianwu, dejé una nueva orden. Luego, Shirok volvió a mirar a Taliyah y saludó. La alfarera bajó un poco la cabeza y se acercó obedientemente como un ciervo. Shirok miró el hermoso perfil de Taliyah y permaneció en silencio. Las continuas coincidencias y contactos dejaron algunas ondas en el corazón del chico. Pero Riple pronto se recuperará. En su corazón, sólo queda la chica de blanco que se anhela el uno al otro y promete toda la vida. El joven recordó el peligro de mezclar la pólvora, dudó por un momento, pero aún así abrió la boca. Taliyah, habrá algún peligro aquí, ¿quieres volver al palacio del sumo sacerdote conmigo? Al escuchar esto, Taliyah levantó la cabeza, sus ojos se iluminaron y luego vio los ojos tranquilos de su alteza. Lentamente volvió a bajar la cabeza, dejando que su largo cabello flotara. Su alteza real, ¿será importante para usted este asunto? Shirok se quedó atónito por un momento. Miró los ojos oscuros de la alfarera y se conmovió inexplicablemente. Sí, la producción de pólvora es importante para la alianza. Pero si no tienes cuidado aquí, tu vida estará en peligro. Taliyah volvió a levantar la cabeza y miró a su alteza en silencio. Recordó la emoción que sintió cuando ingresó por primera vez a la mansión, la alienación de su alteza después de ingresar a la mansión, el majestuoso envío del sumo sacerdote y la noble prometida de su alteza, la niña alfarera frunció los labios. Su alteza real, quiero quedarme aquí y hacerme cargo de la producción de pólvora para usted. Shulot estaba un poco atónito, la respuesta fue inesperada. ¿Quieres quedarte aquí? Taliyah asintió levemente y respondió en voz baja. Sí. Sherlock volvió a mirar a los ojos de Taliyah y había cierta firmeza en esos ojos brillantes, como cuando la conoció por primera vez, estaba vendiendo cuencos de cerámica para aumentar el precio. Esta vez, la niña alfarera realmente dejó un rastro en su corazón. El joven bajó levemente los ojos y rápidamente los volvió a abrir. Él asintió con calma. Muy bien. Luego, debes experimentar con diferentes proporciones de fórmula de pólvora e investigar la forma de purificar el azufre. Lo más importante es descubrir los pasos de procesamiento para aumentar el poder de la pólvora. Hazlo bien, y el alliance no te tratará mal. Recuerde, no debe haber llamas abiertas en el taller y trate de no participar personalmente en el despliegue. Enviaré una sacerdotisa para que te enseñe a leer y escribir, y para registrar importantes resultados experimentales. La pólvora en Stone no debe perderse. Con una cara seria, Sherlock ordenó con severidad. Al escuchar la voz fría, Talaya asintió en silencio y volvió a apretar los labios. Sherlock observó en silencio por un momento, luego se dio la vuelta, dejando un susurro de preocupación y una espalda en la que podía confiar. Recuerda tener cuidado y cuidarte a ti mismo. Después de hablar, el joven caminó a toda prisa, se fue de nuevo rápidamente y abordó el bote grande cuando llegó. Los ojos de la niña alfarera se iluminaron levemente, y se puso de puntillas de nuevo, cruzó sus manos blancas y las puso sobre su corazón. Luego, miró en la dirección en la que se iba su alteza, y una sonrisa surgió lentamente de la comisura de su boca. El rostro de Bertard estaba tranquilo y seguía mirando esta escena. Al ver al joven irse a toda prisa, sonrió levemente, asintió amablemente a Talaya y siguió con los guerreros. Después de pensar por un momento, Esco también saludó a Talaya e inclinó la cabeza. El sol se inclinaba hacia el oeste, proyectando una luz dorada. Navegando en el lago de Texcoco, la luz del lago parparea en la cara, reflejando la luz y la oscuridad, y el largo viento sopla la ropa y perturba el corazón. El bote grande avanzó y Silote estaba en la proa de forma independiente. Miró los botes ocupados y tambaleantes que se dirigían al largo río y los campos en el norte, como un corazón tambaleante. Después de un tiempo, recordó a la chica de blanco, la comisura de su boca levantó una sonrisa y su rostro se calmó. Después de pensar por un momento, el chico finalmente tuvo algunas dudas. Shiro volvió la cabeza y miró al leal jefe samurai. Botar, la fórmula de la pólvora es el máximo secreto de la alianza. Movilizas a algunos de tus seguidores para reforzar la vigilancia allí de nuevo. Bertarda sintió en silencio, indicando que lo quitaría. Silote pensó por un momento y preguntó directamente. Botar, cuando estaba dibujando y calculando hace un momento, ¿por qué Talaya metió la tinta? No deberías ser tú al principio. El jefe samurai sonrió torpemente, su rostro sereno. Su alteza real, dado que la chica que le gusta está presente y es miembro de la mansión, naturalmente es más apropiado dejarle este tipo de cosas a ella. ¿Quiere que tenga un guerrero fuerte para acompañarlo? Shiro negó con la cabeza levemente y suspiró. Aunque no es particularmente inteligente, tiene una mente aguda y es bueno para reflexionar después de los hechos. Botar, tú. No le tenía mucho cariño al principio, y el último contacto fue solo por casualidad, pero trajiste gente de regreso a la mansión, y hoy la dejaste estar con ella. La pólvora fue exitosamente desarrollado, y estuve emocionado por un tiempo. El joven se defendió en voz alta y parecía estar tratando de convencerse a sí mismo. Bertard interrumpió justo a tiempo. Su alteza real, ahora se está tomando de la mano, la gente los está abrazando y todavía los está empujando al suelo. Si no los acepta como esposas y concubinas, ¿es posible que aún pueda comprometerse con otros? Motezuma tuve cientos de concubinas y di a luz a cientos de concubinas. Guerrera nacida de Dios. Al escuchar esto, Shiloh suspiró de nuevo, inexplicablemente angustiado. Luego, miró al leal jefe samurai y gritó de ira. Botar, no hables de eso. No es un pariente, pero ¿por qué eres tan diligente? Cuando hablas de eso, es como un viejo casamentero en la ciudad capital en medio del lago. Después de terminar de hablar, Shiloh volvió la cabeza y miró al lago, su estado de ánimo fluctuó ligeramente como el agua del lago. Después de mucho tiempo, volvió a pensar en la encantadora Alisa y suspiró en su corazón. Bertard sonrió levemente, y se paró detrás del chico de manera segura, su rostro una vez más vicisitudes. Su mente se alejó y se rió en silencio para sí mismo. Su alteza, su alteza, aunque la princesa es buena, nació de las nupes y es la diosa suprema. Usted es la esperanza de nuestros plebeyos, entonces, ¿cómo puede ser tan despiadado como las diosas? Tiene una madre plebeya, y siempre has considerado tu rango. Yuhuru definitivamente puede aceptar una esposa de un plebeyo. E incluso una concubina todavía puede tener un futuro, pensando en esto, Bertard se presionó el pecho en silencio, asegurándose de que su lealtad a su alteza nunca haya cambiado, por lo que volvió a sonreír. Shulot estaba un poco distraído, sus ojos seguían el bote en el lago, yendo y viniendo a voluntad. Después de un rato, los ojos del niño se entrecerraron y todos los botes se dirigían al norte. ¿Botar, qué día es hoy? ¿Por qué todos estos barcos se dirigen al norte? El capitán de los samuráis miró hacia el lago, y los botes se dirigieron juntos hacia el norte ruidosamente. En el barco había nobles nobles con ropas espléndidas, sacerdotes con túnicas y coronas de plumas, guerreros que discutían ansiosamente y mercaderes y campesinos emocionados. www.gnobel.com Bertard pensó por un momento y luego preguntó a los guerreros que estaban en el barco. Barco finalmente obtuve la respuesta. Su alteza real, hoy es el día en que llegan los cautivos de los otomíes a la capital. Hay sacerdotes, miles de guerreros y decenas de grandes barcos llenos de pertenencias. La gente de la capital ha estado esperando durante mucho tiempo. Después de pensarlo por un momento, Shulot recordó el grupo de sacerdotes Shulot que fue enviado. Asintió y dejó que la flota cambiara de dirección. La flota avanzó rápidamente, remando a través del lago resplandeciente, evitando respetuosamente los barcos circundantes, y a la derecha estaba el magnífico y largo terraplén. Dando la vuelta a la mayor parte de la capital a lo largo del largo terraplén, la flota naval que regresaba del sur apareció frente al niño. Miles de samuráis disfrazados. Se pararon en el bote, agitando escudos y palos largos, y saludaron a las personas que los rodeaban con gritos de guerra. En los miles de botes y el largo terraplén, decenas de miles de aldeanos respondieron con entusiasmo y vitorearon. Agitaron sus manos, y el sonido sacudió los cuatro campos. Celebraron la victoria de la legión, dieron la bienvenida al triunfo de la flota y esperaban con ansias el próximo festival. Bajando el río, los aldeanos continúan llegando en bote, vitoreando sin césar. En el centro de la flota controlada por los samuráis, más de mil nobles otomíes temblaban y mostraban miedo, como si hubieran entrado en el reino del dios de la habilidad y perdido el alma y el cuerpo. Al frente de la flota de Nangui se encuentra una enorme canoa con un santuario de varios metros de altura. El anciano sacerdote Ugel se sentó en lo alto del altar. Su túnica coronada de piedra, con una figura robusta, agitó sus manos majestuosamente en todas las direcciones, disfrutando de los vítores de miles de personas. Sherlock observaba con calma todo lo que tenía delante. Salgamos del salón y vengamos aquí en qué esperará para que estos nobles sean capturados. Después de pensar por un momento, el joven negó con la cabeza, luego giró la proa del barco y se dirigió a la capital. Dos días después, la ciudad capital en el lago se regocijó nuevamente, cientos de miles de personas se reunieron para cantar y comenzó oficialmente el festival de año nuevo. El sol de la mañana ilumina la tierra, y canciones alegres vuelan en el cielo. El sándalo ardiente flota entre el cielo y la tierra, y también acecha el distrito del palacio de celebración. El aliento divino envolvió cada calle, por lo que el poder divino del Señor Dios era omnipresente y también descendió sobre Shulot. Con una corona de plumas en la cabeza y un hermoso uniforme de sacerdote, el joven siguió al sumo sacerdote con un traje divino y llegó solemnemente al palacio de Montezuma. Luego, sacó una pequeña aguila dorada asomando la cabeza por el gran uniforme de sacrificio, se lo dio a la chica de blanco con una sonrisa y aprovechó la oportunidad para sostener a Alisa en sus brazos. La chica dejó escapar un bajo sí. Protegió cuidadosamente a Mengdiao y torpemente trató de escapar, pero la besaron en la oreja y su rostro se sonrojó. Avez etosió levemente, y el pequeño abello también estaba luchando en sus brazos. Shulot parpadeó ante la niña, estrechó la mano delgada del oponente y regresó al equipo para ponerse de pie. Avez se puso su ropa real y se despidió de su sonrojada hija. No trajo a su amada Alisa porque no quería que ella viera sangre. Después de un tiempo, todos salieron del palacio. El rey estaba majestuoso en el frente, el sumo sacerdote estaba solemne en la parte de atrás, y el niño retrocedió dos pasos y miró hacia el gran templo no muy lejos. Su mirada se posó en el palacio del primer ministro. Allí, una figura alta y anciana era débilmente visible, de pie como una montaña y tranquila como un mar. Ingrese al área del templo, y los templos a lo largo del camino encienden llamas sagradas y levantan el humo verde de las ramas de los pinos. Los sacerdotes comenzaron a cantar himnos y tocar ocarinas místicas para dar la bienvenida a los dignatarios. El dios principal camina por el mundo, y cuando vuelve a detenerse, ya es un magnífico templo. Shirok subió a la cima del magnífico templo y observó los cambios en el templo. La estatua dorada del dios de la guerra es tan alta y brillante como siempre, rodeada de innumerables flores y gemas, y las plumas de tres colores de la serpiente emplumada están insertadas en la parte posterior. La escultura del dios de la lluvia ha quitado la decoración. Y la bandera del dios de la guerra está dispuesta a su alrededor, como si estuviera envuelta en la gloria del señor dios. Al ver esto, Shirok asintió. Los cambios en el templo fueron todos negociados de antemano por los sumos sacerdotes y no tenían ningún significado. El dios principal supremo eventualmente se elevará a un concepto de dios sin una estatua de dios, pero aún no es el momento. Después, todos ocuparon sus lugares con expresiones solemnes. El sumo sacerdote estaba al frente, sosteniendo una daga de obsidiana de sacrificio, guiando a los doce sacerdotes, dispuestos alrededor de las dos piedras de sacrificio. Un poco más tarde, Aved se sentó en lo alto del trono, mirando majestuosamente a los sujetos del tamaño de hormigas. El joven se paró tranquilamente en la parte de atrás, mirando el palacio principal que estaba lejos, sus ojos se encontraron con el anciano igualmente tranquilo. Inmediatamente, inclinó sinceramente la cabeza para saludar, y sus ojos volvieron a caer en la distancia. Condescendiente, todo es tan claro. Al pie del templo está el pueblo que se regocija por dios. Los sacerdotes cantaban y bailaban con devoción, como si se comunicaran con los dioses. Los nobles estaban sentados en los asientos, y sus expresiones estaban un poco nerviosas, y las charlas y risas no eran tan relajadas como la última vez. Los samuráis participaban en juegos y rituales, agitando los brazos y rugiendo de emoción. Los plebeyos cantaban y bailaban alegremente, cantaban poesía y teatro, e interpretaban los mitos y leyendas de los méxicas. Lo único que no se puede integrar al reino de dios en esta tierra son los enviados extranjeros. Miraron con asombro y expresiones solemnes, observando en silencio a los nobles otomíes que eran escoltados. Los nobles tomaron sus lugares en el lugar sagrado, y los ciudadanos de la capital esperaron ansiosos, y el primer acto fue la apertura. El rey levantó en alto el cetro de topacio y saludó a los dioses, y decenas de miles de personas en el área del templo se arrodillaron y saludaron juntas como una ola que se extiende. Luego, Abit abrió los brazos, saludó los vítores de la multitud y sintió el disfrute supremo. En el monstruoso sonido, sus ojos brillaban, su pecho se agitaba y su boca reía felizmente. Esto es fascinante abundante. Los vítores continuaron durante un cuarto de hora completo. Luego, el sumo sacerdote levantó el cetro del sol en alto y recitó en voz alta en el tono pintoresco de la ciudad santa. Sale el sol, y el señor dio suicilopoxdli sube a lo más alto. Él devorará las tinieblas y controlará todas las cosas. Él gobernará sobre todo y será omnipotente. Al escuchar esta oscura palabra divina, algunos nobles se pararon al frente y asintieron en silencio. Debajo del templo, la mayoría de la gente no entendía y todavía vitoreaba lo mismo. Inmediatamente, sonaron los tambores bajos, los caracoles afilados soplaron y la multitud se calmó gradualmente. Sólo los sacerdotes cantaron en voz alta y cantaron el nombre de los dioses. Los sacerdotes invocan a los dioses, y cuando llegan los dioses, el segundo acto es el sacrificio. Empezó con el sacrificio del terreno de juego. En el estadio subterráneo de cuatro y medio sacrificios humanos, los nobles otomíes compitieron ferozmente y lucharon brutalmente. Pero hoy, todos sus finales están condenados. Los vendedores serán sacrificados en el templo, y los perdedores serán masacrados en el anonimato, e inevitablemente morirán al final. Al ver el maravilloso juego, los nobles se lanzaron gradualmente a él, a veces vitoreando, a veces maldiciando. Sus emociones finalmente se apaciguaron y sus corazones estaban ligeramente satisfechos. Al mismo tiempo, en el pequeño templo, cientos de nobles en Tracopan fueron teñidos de azul y sacrificados en silencio al dios principal, advirtiendo a los grandes nobles con un perfil bajo. A continuación, se cambió el sacrificio del dios de la lluvia. El ritual del sacrificio se volvió más simple y la escala del sacrificio se redujo considerablemente. En la plataforma frente al templo de la lluvia, sólo hubo un duelo tras otro, para complacer al gran dios de la guerra. Bajo la confrontación justa y el equipo injusto, los líderes otomíes capturados fueron asesinados en secuencia, agregando más flores de sangre en flor a la ceremonia. Los guerreros méxicas en la audiencia alabaron con entusiasmo la muerte del guerrero y cantaron con entusiasmo el prestigio del dios de la guerra. Inconscientemente, el dios de la lluvia se desvaneció hasta el borde de la esquina, borrando el sentido de existencia en la ceremonia. Mientras miraba todo esto, Shilota sintió con calma. Entre todos los sacrificios, el más importante es el sacrificio frente al templo principal. Los doce sacerdotes y ancianos se dividieron en dos grupos, ofreciendo sacrificios al mismo tiempo y pidiendo oraciones alternativamente. El Señor Dios es supremo y supremo. Él perdona al aristócrata Mitrán del pueblo otomí, acepta su conversión final y su devoto arrepentimiento, y lo conduce al hermoso reino de Dios, donde podrá gozar de la paz eterna. El Señor Dios es omnipotente. Él juzgó a Oratía, la diosa de Hirotepec, condenó los pecados de su sangre y los crímenes de rebelión, y lo arrojó al abismo ardiente para sufrir eternamente. La daga de ella o se cortó de nuevo, y el líquido sagrado se derramó por los escalones de piedra. El corazón piadoso lleva el alma y se deja llevar por el fuego sagrado, y el corazón pecador se hunde en el alma y rueda por los escalones de piedra. Estas fueron las primeras ofrendas a los nuevos dioses, con dos muertes distintas. Al escuchar el juicio eterno del sacerdote y ver la escena del ascenso y la caída del alma, todos los nobles, guerreros y plebeyos quedaron conmocionados en sus corazones. En este momento, el Señor Dios comenzó a reemplazar al Dios de la guerra y al Dios del sol, convirtiéndose en un ser más supremo, penetrando profundamente en los corazones de la gente de la capital. Los ancianos hacen sacrificios en secuencia hasta que sale el sol en el medio, y el tercer acto es el anuncio. De mediodía a mediodía, el sol caliente irradia un poder infinito, al igual que el Dios supremo en la mitología. En la parte superior del gran templo, el sumo sacerdote volvió a levantar el cetro del sol y anunció en voz alta. Inmediatamente, arriba y abajo del gran templo, cientos de sacerdotes repetían uno tras otro, gritando continuamente. Sale el sol, y el Señor Dios Huitzilopochtli sube a lo más alto. Él es el más alto y el más grande, y es omnipotente. Devoró el cuerpo de la serpiente emplumada y ocupó el sacerdocio del Dios antiguo. La serpiente emplumada está muerta. Al escuchar esta oración, hubo un estruendo debajo del imponente gran templo, y los rostros de los ciudadanos de la ciudad capital estaban aturdidos y aterrorizados, y se interrogaron entre sí con incredulidad. Entonces, los sacerdotes que se habían encargado de hablar sobre la transformación de la mitología, palabra por palabra, inculcaron nuevas ideas una y otra vez. Shirod sonrió levemente. Esta es la propuesta en la que insiste, Dios serpiente emplumada debe morir y no debe ser relegado a un santo. Desde entonces, su cuerpo y sacerdocio pertenecieron al Señor Dios. Y todas las tribus costeras que creen en la serpiente emplumada deben convertirse, borrar por completo la imagen del Dios serpiente emplumada, y aquellos que no obedezcan serán erradicados. Al escuchar la propuesta inusualmente firme del niño, aunque el sumo sacerdote comenzó a negar con la cabeza, finalmente asintió con la cabeza, para protegerse contra futuras amenazas del Este. Ha salido el sol, y el Señor Dios Uicilopoxtli ha subido a lo más alto. Él es el más alto y el más grande, y es omnipotente. Gobierna sobre todos los dioses, tiene todas las vocaciones y poderes, y es el Dios de los dioses. Al escuchar esto, el brillante gran templo se llenó de sorpresa y exclamación. El santo patrón ha sido ascendido nuevamente, y la gente de la capital tiene alegría en el corazón, pero también tiene dudas incomprensibles. Los sacerdotes preparados dirigieron al pueblo, cantaron juntos la majestad del Señor Dios y disiparon todas las dudas con sus oraciones sinceras. Esta vez, el canto de alabanza duró dos momentos completos, y el antiguo concepto se cubrió con el canto. El sumo sacerdote parecía solemne y movía a los pies como un dios. Tocó su cetro divino y el tanto resonó de repente. Después de un rato, asintió con satisfacción al ver las expresiones inmersas de la gente. Sale el sol, y el Señor Dios Uicilopoxtli asciende a lo más alto. Es todopoderoso y poderoso. Da victoria y tierra, y desea sangre y batalla. Todas las cosas eventualmente se marchitarán, y el guerrero regresará al reino de Dios. Sólo la santa sangre puede hacer que el sol sea perfecto, destruir la luna malvada e iluminar la oscuridad sin fin. Sólo la batalla de los dioses puede hacer que el Señor Dios devore a todos los dioses y nos dé la protección todopoderosa y eterna, santa sangre, batalla de los dioses. Santa sangre, batalla de dioses. En este momento, bajo el gran templo sagrado, los gritos han alcanzado el nivel más alto. Los nobles habían esperado durante mucho tiempo y sus rostros estaban claros, los guerreros estaban sedientos de sangre y ansiosos, y sus expresiones estaban emocionadas, los plebeyos estaban aterrorizados y sus ojos estaban aturdidos, todas las emociones se convirtieron gradualmente en gritos fervientes y ardientes, hasta que decenas de miles de personas estaban roncas. Gritar, santa sangre, la batalla de Dios. Santa sangre, la batalla de Dios. El sonido que rompía el cielo sacudió pájaros distantes y sacudió las aguas del lago de Texcoco. Junto con los gritos que se extendían, los sacerdotes de cada comunidad también dirigieron a los creyentes y se unieron a la fuerte resonancia, decenas de miles, cientos de miles, cientos de miles, e incluso toda la capital del lago. La llamada de la guerra era como un trueno continuo, resonando en el poderoso mundo. El prestigio sin límites golpea, con la voluntad de sangre y fuego de la nación. Los enviados extranjeros y los comerciantes se desplomaron en el suelo horrorizados, temblando de miedo, y oraron profundamente en dirección al gran templo. Inquietud y temor intenso surgieron en los corazones de todos los gentiles, aplastando su voluntad y determinación de resistir. Después de mucho tiempo, los gritos aterradores cesaron gradualmente. Los rostros de todos los ciudadanos de la capital estaban llenos de reverencia y obediencia del grupo, al igual que Shulot. Su rostro estaba enrojecido por el rugido, y su pecho estaba agitado por la emoción, y le tomó mucho tiempo calmarse un poco. Más tarde, en la comunidad de la ciudad capital en el lago, los sacerdotes ya no alababan al dios serpiente emplumada en el año nuevo, sino que alababan al señor dios ascendido. El señor dios está por encima de todos los dioses y es omnipotente. Sin embargo, el concepto a largo plazo no se puede cambiar temporalmente. Ante las nuevas enseñanzas, los plebeyos volvieron a confundirse, y en este momento necesitaban un respaldo autorizado, que realmente apareció frente a ellos. Cuando suenan las alabanzas de la comunidad, viaja el vocero de dios, y el cuarto acto es el desfile. En el gran templo, el sumo sacerdote aún preside los sagrados sacrificios. El rey Abid se levantó del trono y señaló a Shulot con su cetro divino, y el niño lo siguió. Volvió a mirar al anciano, y la figura en el palacio ya no estaba allí. Los dos bajaron los escalones de piedra teñidos de rojo, se sentaron en los altos hombros y los leales guerreros los cargaron para patrullar majestuosamente la ciudad. El rey representa al dios principal, al dios sol y al dios de la guerra. Sus hombros son inusualmente anchos, requiriendo docenas de personas para llevar la carga. Antes y después de los hermosos hombros, se construyó un altar elevado. En el altar del frente están las marcas doradas del sol y el colibrí, de dos metros de altura, con un círculo exterior y una daga interior. El altar trasero está lleno de plumas de tres colores del dios serpiente emplumada, incrustadas con esmeraldas de sabiduría. A unos metros de distancia, Shulot sabía en su corazón. El desfile del rey anunció la expansión del sacerdocio del señor dios, y las plumas y la turquesa simbolizaron que el señor dios se comió la serpiente emplumada. A partir de entonces, el dios principal se hizo más fuerte, obtuvo la sabiduría de la serpiente emplumada y controló la paz y la prosperidad. Los hombros del rey marcharon majestuosamente todo el camino, y los sacerdotes solemnes anunciaron en voz alta. El rey ha traído el decreto, y el dios serpiente emplumada ha sido tragado por el señor dios. La serpiente emplumada es uno de los cuatro dioses tradicionales, y también es un importante objeto de oración en los sacrificios de año nuevo. Al escuchar esto, los civiles en el camino parecían inquietos y susurraban susurros aturdidos y llenos de pánico. Los guerreros estaban muy animados, cantando las oraciones del dios de la guerra. Los nobles lo rodearon con entusiasmo, sonriendo y saludando sinceramente al rey. Shulok lo siguió y escuchó vagamente varios elogios, con la sencillez y la rudeza únicas de esta época. El rey tiene la determinación y el poder para matar a su hermano. El rey es un despiadado jaguar rugiente. El rey es como un solitario águila volando alto. El rey tiene la piedad y el coraje de sacrificarse. Al escuchar esto, el joven se divirtió bastante y no pudo evitar reírse a carcajadas, lo que de inmediato llamó la atención del resto de los nobles. Entonces, sólo por un momento, Shulok también estuvo rodeada de simples elogios. Su Alteza Real decapitó al mariscal y disparó al ex rey hasta matarlo. Es realmente extraordinario y valiente. Su Alteza Real no está cerca de la belleza, sólo ama a Confucio y a los poderosos guerreros y artesanos, como los grandes toltecas. Su Alteza Real es tan hermoso como una flor, lo que hace que la gente lo admire, y deseo protegerlo de por vida. Su Alteza Real ha recibido la iluminación divina y puede estar de pie durante siete días y siete noches, escuchando la voz de los dioses. El rostro de Shulok estaba rígido y forzó una sonrisa en su rostro. Hasta que de repente, todas las alabanzas de repente se callaron, sólo los sinceros aplausos de los plebeyos. Los adolescentes sienten algo. Giró la cabeza y vio los hombros del anciano que venían lentamente de otra calle que se cruzaba. El anciano estaba sentado en lo alto del altar, su rostro estaba tranquilo, sin rastro de turbulencia. Su cabello era pálido, su espalda aún estaba recta, y sus ojos recorrieron sin emoción. A la vista de Dios, los nobles inmediatamente silenciaron y permanecieron en silencio. Los guerreros, sin embargo, estaban emocionados, con reverencia por el héroe. Y los plebeyos vitorearon y alabaron a fondo, cantando el sol que los iluminó durante cincuenta años. Todos saludaron al anciano uno tras otro, y el anciano asintió levemente, enfrentándose con calma a los aplausos más emocionados. Frente a los hombros de los ancianos, los sacerdotes sostenían los símbolos del Dios principal, y detrás de las trompetas estaban los símbolos de los dioses. Entre ellos, el Dios de la lluvia es el más obvio, de los dos dioses iguales, degradado al Dios principal y al Dios subordinado. En la distancia, Shiloh se inclinó profundamente ante el anciano e inclinó la cabeza. El propósito del desfile de los ancianos mientras están enfermos es anunciar la promoción del estado del Señor Dios. A partir de ese momento, el Señor Dios Supremo es más alto que los dioses y absorbe todos los sacerdocios hasta que se convierte en el único Dios verdadero. Al final, el rey y los ancianos se saludaron al mismo tiempo, y los dos desfiles diferentes pasaron de esta manera. Sobre los hombros, era como un Dios viajando, y Shiloh estaba lleno de emoción. Miró a las personas que se arrastraban por el camino, saboreó los ojos de reverencia y obediencia, sintió el poder supremo y también experimentó el impacto espiritual que trae el poder. Todo se puede decidir en una palabra, y las palabras siguen la ley. Esto es sagrado supremo. La majestuosa emoción palpitaba en el pecho del chico, haciéndolo querer soltar un largo silbido, y una sonrisa de disfrute apareció en la comisura de su boca. Después de un tiempo, recordando al anciano hace un momento, el joven se despertó y contuvo sus emociones desenfrenadas. Luego, Shiloh cayó en un pensamiento profundo. Siguió detrás del rey, observando en silencio todos los cambios, y así viendo algo más esencial. Nobles, guerreros, plebeyos y diferentes clases tienen diferentes cambios psicológicos frente a la reforma religiosa. Este cambio depende de su devoción a los dioses y su habilidad para controlar el poder. Los plebeyos son los más devotos, los nobles tienen el mayor poder y los guerreros son los más confiables. En cuanto a la clase sacerdotal www.milnovel.com, las reformas en curso en realidad promueven la rápida expansión de su poder, y también promueven el grupo cada vez más grande de sacerdotes. Incluso si todos los sacerdotes de los dioses pertenecieran al dios principal, la cantidad de sacerdotes de bajo nivel aún era insuficiente. Porque los sacerdotes han penetrado profundamente en la vida de la gente. Presiden los rituales diarios, presiden los grandes rituales una vez cada diez días, aceptan regularmente las confesiones de la gente y también aceptan el desfile de tierra santa. Más importante aún, los sacerdotes deben implementar completamente la ley religiosa en la sociedad de acuerdo con el código. La nueva religión se hizo cada vez más importante en la vida cotidiana de los méxicas, con efectos duraderos y profundos en todos los grupos. Esta es también la característica del monoteísmo fuerte, que penetra profundamente en la vida de las personas. Y cuanto más se profundiza en la vida, más se expande el poder del sacerdote. En un futuro previsible, los sacerdotes eventualmente se convertirán en el núcleo de la sociedad, guiando las palabras y los hechos de las personas. El poder de los sacerdotes desarrollado hasta el extremo es como el poder de la nobleza en el apogeo de la dinastía Ming. Necesita suficientes controles y equilibrios. Shirod reflexionó en silencio, pensando en el futuro desconocido, y sus pensamientos también se extendieron en la distancia. Después de mucho tiempo, el niño volvió en sí en medio de los aplausos. Escuchó atentamente. Era la alabanza unánime de todo el pueblo al Señor Dios, la alabanza sincera de innumerables personas a los ancianos, y la alabanza de muchas personas a la elección del rey, esta diferencia en cantidad y emoción muestra la clasificación de los corazones de las personas. Y entre estas alabanzas, muy pocas personas mencionaron a su Alteza. En el futuro, sólo estoy en el camino. Al pensar en esto, Shirod sonrió levemente. Miró a su alrededor y vio que había llegado al cruce de la ciudad principal y la ciudad del norte, y era hora de irse. Entonces, frente a todos, su Alteza Real saludó respetuosamente al rey y luego se fue de manera discreta. El joven abandonó el reino divino de la suprema soledad y se fue al mundo de las bellas tertulias. Él va a encontrar a una chica pura de blanco y se acurrucará en el nuevo año del corazón a corazón. El sol abrasador del mediodía iluminó la tierra y la ceremonia de año nuevo llegó a su clímax. Donde los ancianos y el rey estaban desfilando, había postraciones, vítores continuos y canciones y bailes de celebración. El canto de los sacerdotes fue acompañado por las oraciones del pueblo. Por primera vez, las nuevas enseñanzas fueron cantadas en la comunidad. Colofonía y Sándalo ardiendo envolvieron en el lago a la ciudad capital, que ya era el reino de Dios. Los mexicanos creen en dioses y son duros y agresivos. Shiro recordó la evaluación de las generaciones posteriores y sonrió con emoción. Inmediatamente, olió el rico incienso, escuchó el canto agudo, caminó entre la multitud fanática y entró en el callejón remoto. El capitán Samurai lo siguió, y los dos caminaron a lo largo del canal lleno de juncos hasta el palacio de Montezuma. Cuando el niño entró de nuevo en la puerta del palacio, escuchó un alegre sonido de yoyo. Escuchó el sonido y subió al edificio de dos pisos, y vio a la pequeña águila dorada apoyada en los brazos de la niña, frotando cómodamente, levantando la cabeza y piando cómodamente de vez en cuando. Alisa estaba vestida de blanco, mirando el paisaje fuera de la ventana y la gran celebración, estaba aturdida. Sostenía al pequeño Avelot en sus brazos con una mano, como si estuviera abrazando a su único compañero, mientras que con la otra mano acariciaba suavemente la nuca de Mengdiao, con el cuidado de una niña en su ternura. Ella es pura, sin rastro de polvo, y sola, aislada de la sociedad. Al pensar en esto, Shirok sintió lástima en su corazón. Dio unos pasos hacia adelante, se movió suavemente y medio abrazó a la niña en sus brazos, luego la abrazó con fuerza. Luego, miró la cara de sorpresa de la otra parte y dijo con una sonrisa. Acabo de terminar. Vamos a nadar en el lago. De acuerdo. Con una sonrisa en los ojos, Alisa asintió vigorosamente, apoyándose inconscientemente en el hombro del chico. Los ojos de Shirok eran amables, bajó la cabeza ligeramente y conscientemente se apoyó contra la mejilla de la chica. Tilde tilde. Con un grito agudo y claro, la pequeña águila dorada quedó atrapada entre los dos y fue trágicamente ignorada. Tristemente extendió sus pequeñas alas, revoloteando y revoloteando, perturbando el largo cabello de la niña. Alisa se volvió hacia un lado, se liberó del abrazo de Shirok y luego tomó suavemente la mano del niño. Shirok miró al pequeño Avelot, mentía o no se dio cuenta y seguía holgazaneando en los brazos de la niña. El chico finalmente no pudo soportar estirar el dedo y golpearlo con fuerza en la frente. La pequeña águila dorada recibió un fuerte golpe y gritó Jiu. Inmediatamente, sacudió su pequeña cabeza, abrió sus grandes y redondos ojos negros y miró más de cerca al chico malo, Chiriro. El chico bueno se ha vuelto malo. Entonces, se lanzó a los brazos de Alisa, levantó sus suaves alas nuevamente y cubrió su pequeña cabeza. La mano de Shirok estaba pellizcada, y cuando levantó la vista, vio a la chica mirándolo con enojo. Sonrió levemente, apretó suavemente la mejilla de la niña y volvió a hablar. Vamos. Navegando en el lago de Texcoco, el ajetreo y el bullicio del mundo de repente están muy lejos, la batalla cruel está más allá de las nupes y sólo hay un canto distante. El bote solitario está en las olas centelleantes, separado de todo en el mundo, y la tierra de este tamaño es un paraíso que les pertenece sólo a ellos. Los dos se sentaron uno frente al otro y estaban muy cerca el uno del otro, podían ver claramente el rostro sonrojado del otro y podían escuchar claramente la respiración gradualmente rápida. Chirirok contuvo sus pensamientos salvajes. Después de pensar en su objetivo de hoy, extendió la mano, sostuvo la mano suave y delicada, miró a los ojos puros y sinceros del otro y preguntó con seriedad. Alisa, ¿cómo se ve el mundo en tus ojos? El rostro de Alisa estaba sonrojado y miró a los ojos del chico, sintiendo la misma pureza y sinceridad. Esta vez, la niña no evitó su mirada, pero suavemente reveló su corazón. Chirot, mi padre me dijo que el mundo fue creado por los dioses, y todo es destino. Desde el pasado hasta hoy, las personas viven o mueren, viven o luchan, controlan a otros o son controlados por otros según los deseos de los dioses. Las grandes personas pueden al luchar o adorar a los dioses, cambiar parte del destino destinado. Sin embargo, el destino de la mayoría de los mortales ha sido predestinado por los dioses, y seguiremos una trayectoria fija y continua hasta el final de la muerte condenada, y finalmente nos encontraremos en el infinitamente hermoso reino de Dios, al escuchar la visión del mundo de la niña, Chulot quedó atónito. Quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Ahora que lo pienso, esta también es la cosmovisión de Abed. El chico vaciló por un momento, luego cambió su ángulo y continuó preguntando. Alisa, ¿cómo es tu mundo? Alisa miró al chico, su rubor se extendía desde su rostro hasta su cuello. Estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de hablar en voz baja. En mi mundo, al principio solo estaba mi padre, luego tuve a mi hermano, y ahora te tengo a ti, al escuchar esta confesión, el corazón de Chulot se aceleró. Apresuradamente y con cuidado tiró a la niña a sus brazos, sintiendo la temperatura real con todas sus fuerzas, sintiendo el intenso latido común del corazón. Después de un rato, el joven dejó su suave abrazo y volvió al tema nuevamente. Alisa, en tu corazón, ¿qué piensas de otras personas además de tu padre, hermano y yo? ¿Cómo los tratas? Al escuchar esta pregunta, Alisa estaba un poco confundida. Ella parpadeó con sus ojos brillantes y respondió con incertidumbre. ¿Otros? Aunque los caminos diseñados por los dioses son diferentes, probablemente sean similares a nosotros. Los guardias son muy amables conmigo, y los familiares de la familia real a menudo me dan regalos, tal vez son para otra cosa, pero puedo sentirlo a las sinceras emociones de algunos de ellos. Mi padre dijo que podía controlarlos y decidir la vida o la muerte de los demás. Pero no quiero controlar a la gente, y no quiero que mueran por mi culpa. Yo sé que una vez que una persona va al reino de Dios, nunca más regresará, la vida es sólo una vez, siempre que pueda hacer algo para ayudar a las personas que me rodean, seré feliz por mucho tiempo, pero no hay mucho que pueda hacer. Shulop miró los ojos puros de Alisa y escuchó su verdadero corazón, sintiéndose inexplicablemente angustiado. Esta es una niña amable que ha crecido en un hermoso jardín desde que era niña y nunca ha experimentado los altibajos de la sociedad. Los adolescentes saben que en el mundo real, ser amable es realmente algo difícil, y la mayoría de las personas tienden a ser neutrales o malvadas. Si una persona quiere hacer algo bueno, es mucho más difícil hacer algo malo, lo que requiere una mayor habilidad, una voluntad más firme y una comprensión más precisa de los demás. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Shulop decidió no afectar los tres puntos de vista de Alisa por el momento y comenzó con uno simple. Entonces, el niño abrazó a la niña en sus brazos, acercó sus lindas orejas a él, sonrió y respiró suavemente. Alisa, ahora en el lago, déjame contarte una historia. Una sonrisa apareció en el rostro de la chica. Se apoyó en el hombro del niño y escuchó con los oídos levantados. En este mundo, hay una interacción entre todas las cosas. Esta interacción se llama fuerza, nos abrazamos fuertemente y sentimos la suavidad del otro, que es el papel de la fuerza. La fuerza hace que nos deformemos unos a otros, y en este lago, la barca puede flotar, es la flotabilidad que el agua le da a la barca, cuando nadamos en el lago, no nos hundimos, y dependemos de la flotabilidad del agua, en el lago del este de Texcoco, es más fácil flotar que en el lago del oeste, porque hay más sal en el lago del este, lo que aumenta la flotabilidad. Ah, si no me crees, puedo construirte una pequeña piscina y ponerle mucha sal. Entonces puedes tumbarte en el agua y tomar el sol sin moverte y sin hundirte, al escuchar esto, Alisa asintió con curiosidad. Al escuchar las palabras del chico, había mucha confusión en sus ojos, pero también un nuevo brillo. Después de pensarlo por un momento, Shulo cambió su idioma y lo volvió a decir suavemente. Alisa, el mundo es un ciclo. La historia del agua es el ciclo del agua. Tus lágrimas cuando llores por mí subirán al cielo con el viento cálido y flotarán en el cielo. Luego, se encuentra con vientos fríos nuevamente. Luego, se convertirá en gotas de lluvia en el frío y caerá en las altas montañas. Entre los picos, convergerá en un arroyo, y el arroyo convergerá en un río, y el río fluirá de alto abajo, nuevamente a este hermoso lago de Texcoco. Y cuando bebes el agua hervida, vuelve a tu cuerpo, esperando salir de nuevo, para mí, la niña ansiaba imaginar y sentir el viaje del agua. Después de un rato, miró al niño con desconfianza. Sí, Shiloh, ¿por qué bebemos agua hervida del lago? Debido a que hay muchas pequeñas criaturas invisibles en el lago, las llamo bacterias, que son pequeñas criaturas malas. Las bacterias entrarán en nuestro cuerpo con el agua potable, dañarán nuestros lugares frágiles, nos enfermarán y nos debilitarán. Después de hervir, las bacterias mueren y desaparecer. Shiloh explicó con paciencia, tratando de usar un lenguaje sencillo tanto como fuera posible. Alisa asintió en comprensión, y la linda imprinó la cabeza por un momento, y luego preguntó en voz baja. Entonces, Shiloh, ¿por qué lloran mis lágrimas por ti? A menudo pienso en mi madre y derramo lágrimas. El niño se quedó sin palabras, y luego sintió lástima por su dolor y abrazó a la niña con fuerza. Porque ahora eres mía, y hasta las lágrimas son mías. Sin mi permiso, no puedes llorar en el futuro. No llores cuando pienses en tu madre, ella nos mira feliz en el reino de Dios. Alisa, ¿alguna vez has llorado por mí? Bueno, sí. A veces, padre y hermano no están cerca. Te extrañaré solo y lloraré, al escuchar esto, Shiloh no pensó mucho al respecto. Él solo ordenó en voz baja. No, ni aunque llores por mí y en el futuro, no quiero que llores y el sol brillaba a través de las olas, y los dos se abrazaron en el lago durante mucho tiempo. En el mundo solo, dos corazones vuelan libremente. Deambulan entre los arcoiris, se elevan sobre el desierto, envían amor y se detienen en el ritual. No fue hasta que el sol se inclinó ligeramente hacia el oeste que Shiloh llevó a Alisa al jardín de la familia real. En ambas estaciones del año, el sol tropical siempre es cálido. Las flores florecen todo el año en el jardín real. Shiloh miró a su alrededor y vio un hermoso mar de flores floreciendo junto al lago donde soplaba la brisa, linternas y begonias colgadas boca abajo, atrayendo colibríes y mariposas que bailaban. Las flores de hibisco tropical son grandes y lucen colores vivos. Ver las flores de piña es como una antorcha, y la postura es extraña y novedosa. Los flamencos florecen como sombrillas rosadas en flor, estas son flores nativas de América Central, que aún no han salido del continente americano y se han extendido por todo el mundo. En este momento, no había nadie en el mar de flores, y esta belleza pacífica fue disfrutada exclusivamente por ellos dos. Mirando las hermosas flores, Alisa estaba aturdida, con alegría genuina y pura felicidad en su rostro. Después, cantó canciones alegres, bailó en el mar de flores, estiró su cuerpo ligeramente crecido y agitó su ropa blanca y cabello largo. De vez en cuando, la niña se acercaba a las flores, olía las diversas fragancias y tocaba la calidez de los pétalos. Luego, soltó su mano, sonrió feliz y continuó bailando suavemente, como una mariposa en una flor. Shirote se quedó en silencio a un lado, sonriendo a la bailarina. En este momento, sintió que se había convertido en Zhuangzhou, e incluso su alma bailaba con mariposas, cayendo en un sueño donde las almas se entrelazaban. Después de un tiempo, Alisa voló de nuevo. Su rostro estaba sonrojado después del ejercicio, su boca jadeaba levemente, pero la comisura de su boca era una sonrisa satisfecha. El niño sacó el pañuelo y lo limpió con cuidado para la niña. Posteriormente, Alisa le dio un feliz abrazo al niño y le transmitió el calor de su cuerpo. Al sentir la abrasadora temperatura corporal de la niña, Shiloh sonrió levemente y bajó la cabeza para pegarla a su mejilla. Después, el cuestionamiento de la atención del chico. Alisa, ¿cuáles son tus cosas favoritas? ¿Las flores y el baile? Alisa levantó la cabeza y miró al chico con alegría. Sí, Sherlock. Al crecer, no pude hacer mucho. Me gusta ver frescos mitológicos, pero hay muy pocos frescos. Me gusta tocar la hermosa ocarina, pero no puedo aprender mucho. Me gusta recitar poesía. Y sentir las imágenes en él. Me gusta bailar libremente y volar tan ligero como el viento. Mi favorito es la variedad de hermosas plantas. Tienen diferentes formas, diferentes colores, diferentes sabores y diferentes efectos. Según los sacerdotes, también se pueden usar para mezclar pociones, para ayudar a las personas a comunicarse con Dios, para hacer que las personas se sientan felices y embriagadas, Sherlock sonrió y escuchó. Esta es la primera vez que una niña expresa su alegría interior. Entonces, el joven se quedó atónito por un momento. Después de un rato, preguntó con incertidumbre. Alisa, ¿te gustan las plantas y la farmacia? Alisa inclinó la cabeza y pensó. Luego miró al niño, asintió vigorosamente con la cabeza y afirmó. HMM. Si www.grinovel.com me encantan las plantas hermosas y las pociones maravillosas. Puedo recordar las características de cada flor y árbol, y puedo distinguir el olor, quiero hacer repartir pociones para que otros puedan feliz también. Al escuchar la respuesta de la niña, Shiloh de repente pensó en el sumo sacerdote Ketchali en la misteriosa agua bendita que había preparado, y esa agua bendita podía incluso hacer que Jilin sonriera felizmente. Después de un momento de vacilación, el joven habló. Alisa, la investigación de la alianza sobre farmacia está extremadamente desarrollada, y aprender sobre pociones debería ayudarte en tu futuro. Recuerdo el lugar de Kepana, donde hay gráficos de plantas y fórmulas de pociones del sacerdote principal. Ideaca mañana. Pu, consigue estos materiales para ti. Además, los sumos sacerdotes también deben tener sacerdotes ancianos que sean buenos en farmacia, y pueden enviarlos para que sean tus maestros. Por supuesto, los ancianos con los logros más altos en farmacia deben ser los ancianos. Alisa, prométeme, no tomes la medicina preparada tú sola. Puedes probar el efecto con conejos, o incluso con esclavos. Se debe prestar especial atención a los que son placenteros, ya que pueden tener efectos secundarios imprevistos, Alisa sonrió feliz. Ella entendió a medias y asintió con la cabeza, se armó de valor y le dio al niño otro fuerte abrazo. Shulot abrazó a la niña con fuerza, miró sus ojos puros, recordó su comportamiento encantador, asintió en secreto y tomó una decisión. Amada mía, deja que te alejes de las luchas por el poder y las matanzas, y concéntrate en estudiar farmacia y medicina. Tal vez, este es el camino que debes tomar. Tal vez, vivirás más que mi vida. El sol brilla sobre el mar de flores, y en el mar de flores hay dos personas que se abrazan fuertemente. Sopló la brisa, las flores se balancearon con la brisa, un pétalo cayó en silencio, revoloteó en el lago y se fue con las olas del agua. Nadie puede realmente dominar el destino, y el destino siempre está a la deriva en una distancia impredecible. El viento ligero sopló miles de millas, arrogando el agua del lago, soplando flores y hojas por todo el suelo, y también arrastrando el cabello largo de los dos. En este momento, los mechones de cabello están entrelazados, como la trayectoria de la vida mezclándose, y las orejas y las sienes están conectadas, que es la transmisión del afecto. En el viento ligeramente frío, se abrazaron más cerca y apreciaron el calor que les brindaba su cercanía a sus corazones. Después de abrazarse durante mucho tiempo, Shiloh soltó su abrazo, aún sosteniendo la mano de Alisa con fuerza. Miró a los ojos de la niña, era un charco de agua de otoño, pero no sabía que cuando la niña lo miró, ya eran dos rayos de llamas. El joven lo miró con atención durante mucho tiempo y dejó que Kiusui apagara la llama. Luego giró la cabeza, miró las hojas que caían, cubrieron las raíces de la flor y dijo con una sonrisa. Alisa, ahora en el jardín, déjame contarte la historia de las plantas. La chica se inclinó y escuchó, su sonrisa tan clara como el agua. Alisa, el mundo es un ciclo. La historia de las plantas es el ciclo de las plantas. Hay dos ciclos de plantas, uno es el ciclo de generaciones. La semilla cae en el suelo, así como tu figura cae en mi corazón. Comenzará a brotar, crecerá lentamente y absorberá los nutrientes del suelo, como si absorbiendo mis pensamientos, entonces le brotan hojas verdes, alegra el sol y salta con la lluvia y el rocío, como cada encuentro contigo. Entonces florecen hermosas flores, como tu brillante sonrisa, y permaneceremos juntos de ahora en adelante. Pronto las flores darán sus frutos, conteniendo las semillas de la próxima temporada, esta es la fusión del amor, dando a luz nueva vida. Al final, la nueva semilla saldrá y comenzará un nuevo ciclo. Sherlock habló en voz baja, con un poco de melancolía al final. Cuando Alisa escuchó el final, abrió los ojos sorprendida y miró al chico con inocencia. Nuestro amor se fusionó para dar a luz a una nueva vida. Sherlock, ¿quieres estar conmigo? El rostro de Sherlock se congeló, mirando a la chica inocente, rápidamente interrumpió, ah, sí, aquellos que se aman tocarán a los dioses y darán nueva vida, Alisa, escúchame mientras sigo. Alisa vaciló. Mirando a la adolescente avergonzada, de repente sonrió como un duende y asintió felizmente. Esta vez, la historia de Sherlock fue mucho más seria. El otro es el ciclo de nutrientes. También hay dos tipos de ciclos de nutrientes, uno es la nutrición de las plantas, que incluye nitrógeno, fósforo, potasio, er, estos tres nombres te los explicaré más adelante, si, tú puede entender conviértase en la diosa de la tierra. La mayoría de los nutrientes de las plantas provienen de la tierra, solo los fríjoles se pueden capturar del aire, por lo que necesita replantar fríjoles, los fríjoles dependen de bacterias en el sistema de raíces. Si, las bacterias tienen diferentes efectos, algunos buenos para la humanidad, la nutrición de la planta entra en el cuerpo de la planta, así como las flores, las hojas y los frutos, cuando las flores y las hojas mueren y caen en el polvo, las bacterias las comerán lentamente y se convertirán nuevamente en nutrientes. Y el fruto será comido por las personas y los animales, y será descargado nuevamente, volviendo a la tierra, por lo tanto, para el crecimiento de los cultivos, los mexicanos necesitamos complementar los campos flotantes con lodo de río excavado, fertilizantes fermentados y cenizas de pasto quemadas, el más importante de estos nutrientes es el fertilizante nitrogenado. En el futuro, ocuparemos islas y estanques de sal ricos en fertilizante nitrogenado, los usaremos para fertilizar las tierras de la alianza y los usaremos para fabricar armas de gran poder, ah, ¿te refieres a dioses? Los dioses crearon los objetos reales del mundo y también crearon las leyes del cambio. Y el resto del mundo depende de nosotros para decidir, Alisa miró al chico, sus ojos brillantes parpadearon, aceptando el nuevo mundo y haciendo preguntas curiosas de vez en cuando. Las plantas también nos proporcionan nutrientes para los humanos, como el maíz, los frijoles y la calabaza. Estos nutrientes se llaman carbono, y su ciclo se llama ciclo del carbono y si, este es un regalo de los dioses del maíz para los humanos y el carbono en las plantas viene de en el aire, bueno, el aire es tangible, hay muchas, muchas sustancias en él, te lo demostraré más adelante, la luz del sol infunde vitalidad a las plantas y, con la ayuda del agua y el tiempo, reúne estos nutrientes en frutas que los humanos pueden comer, los humanos obtienen vitalidad de las frutas y luego las consumen en sus actividades diarias, liberándolas de nuevo en el aire. Con cada respiro que tomamos, no, Alisa, no puedes hacer esto, incluso si no respiras, tu fuerza vital se agotará. Habiendo dicho eso, Shilote estiró sus manos y presionó contra las mejillas abultadas de Alisa, y el aliento de la niña sopló en la cara del niño, con la frescura de la goma de Chico Zapote. Si, no había pasta de dientes en esta época, y los nobles aztecas y mayas masticaban la goma de mascar lechosa de Chico Zapote para mantener la boca limpia y los dientes blancos. Este chicle también se ha convertido en la materia prima de generaciones posteriores de chicles naturales. La fruta de Chico Zapote también se llama fruta de ginseng, y la fruta es como un corazón. También se introdujo en también décadas más tarde junto con el maíz, la calabaza y la pimienta, y puede haber alguna conexión con la fruta de ginseng en Journey y todo el oeste. En este momento, Shilote sostuvo la mejilla de la niña, miró sus labios fruncidos y de repente se detuvo. Entonces, como si estuviera tentado, el niño inconscientemente bajó la cabeza y se inclinó hacia adelante, acercándose más y más. Alisa parpadeó y luego sonrió con picardía. Dio un paso ligero hacia atrás, y el chico no besó nada. Entonces la niña tomó su mano nuevamente y dijo alegremente. Shilote, vamos a ver lindos animales. El sol se inclinó hacia el oeste, y Shilote tomó la mano de Alisa y se sentaron juntos. Bajo el árbol de caoba de 20 metros de altura, los dos levantaron la cabeza y observaron a los monos araña vestidos de negro saltando y trepando entre las copas de los árboles. El origen de la caoba es la América tropical. Tiene una textura dura, un patrón hermoso, un color rojizo, resistente a la erosión de los insectos, duradero durante mucho tiempo y tiene una fragancia agradable especial. En generaciones posteriores, esta es una madera muy preciosa, y también se utilizó como material de mobiliario para la familia real en Europa. En esta época, a los mexicanos también les gustaba su aroma para dispersar insectos y hormigas, por lo que también la sembraron en el jardín. El mono araña de manos negras mide solo medio metro, tiene una cabeza redonda y pequeña, extremidades delgadas y una cola más larga que su cuerpo, lo especial es que no tiene pulgares en las manos. Este es un mono de larga vida, y algunos incluso pueden vivir más de 30 años. En ese momento, saltaban libremente de un lado a otro del árbol, arrastrándose como arañas. De vez en cuando, los monos jóvenes envolvían sus colas delgadas alrededor de las ramas, se balanceaban boca abajo y miraban a las personas debajo del árbol con ojos inteligentes. Al ver al mono en el columpio, Shiloh de repente tuvo una inspiración. Bueno, balancearse es una alegría, independientemente de la edad. Podría hacer un columpio para Alisa y ponerlo en el jardín para hacerla feliz sola o con él. Alisa abrió mucho los ojos y miró al animado mono verde. Después de un rato, estrechó la mano de Shiloh y luego le dio al niño que se acercó una brillante sonrisa. Shiloh, ¿sabes qué representan los monos en la mitología? Shiloh reflexionó un poco, no había recibido una educación sacerdotal completa y no estaba familiarizado con la mitología. Pero mirando la sonrisa feliz de la niña, el niño lo pensó y adivinó. ¿Monos animados, representando la danza y la música? Alisa asintió. Sí, el mono lindo simboliza la danza y la música, así como el arte y la belleza. Al mismo tiempo, también representa los juegos y el juego. El dios mono Ozumatri es el dios de la música y la danza, el compañero de Upiri. Habiendo dicho esto, la chica parpadeó y miró al chico con seriedad. Sin embargo, el corazón del mono es animado y no puede contener su propia mente. También es un símbolo de deseo y pasión, Shiloh, ¿también tendrás un mono en tu corazón? Mirando los ojos puros de Alisa y escuchando su pregunta, Shiloh se quedó estupefacto. Quería decir algo, pero sintió que el juramento no tenía sentido, todo cambiaría con el tiempo. Al final, el niño simplemente dio un paso adelante, abrazó a la niña con fuerza nuevamente y le susurró una afirmación al oído. No, al menos ahora, solo te tengo a ti en mi corazón, en cuanto al futuro, pase lo que pase, eres la persona más importante en mi corazón, te probaré mi corazón, lo haré. Decirte que estoy profundamente enterrado el secreto, los ojos de Alisa se atenuaron primero, luego se iluminaron de nuevo. Miró al niño y sonrió con confianza y alegría. Después de un tiempo, los dos llegaron al lago del acuario pavimentado con piedras blancas, observando los coloridos peces que nadaban en el lago, nadando en diferentes piscinas. Shiloh primero miró al pez grande de casi dos metros en la piscina de agua salada, y después de identificarlo por un rato, tragó. Este es el tributo que enviaron los Totonacas en la ceremonia de entronización del rey, el escarabajo rojo en el Golfo de México. El escorpión rojo es un pescado comestible de alta calidad extremadamente delicioso. El pescado se puede convertir en sashimi y la cabeza de pescado se puede cocinar en sopa, que es muy deliciosa. Bueno, cuando lo obtuve de Abit, solo para cocinar pescado para Alisa, mirando al gran pez con la cola ondeando cómodamente en el agua, el joven lo anotó en secreto y lo anhelaba. Luego, Shiloh se giró para mirar el estanque de peces a su lado. Nadando aquí hay un tipo de pez macular, escamas negras con bordes dorados brillantes y azul profundo al lado de los ojos. Se dispersaron y nadaron en el lago, como las hermosas luces en el agua y como las estrellas fugaces en el cielo. Este pez puede vivir más de diez años y también es conocido como el hada francesa en generaciones posteriores. Y entre los peces adultos de casi medio metro de largo, hay juveniles dispersos, que van desde la longitud de un dedo hasta el tamaño de una palma. De vez en cuando, los juveniles limpian de parásitos a los peces más grandes y pelean entre sí. Al ver a los jóvenes peleando ya los adultos independientes, Shiloh cayó en un largo periodo de contemplación. Después de un rato, le sonrió a la chica, lleno de significado. Alisa, el mundo es un ciclo. La historia de los animales es el ciclo de los animales. Este es el ciclo de la vida y el ciclo de los seres humanos. Desde el nacimiento, los animales están sujetos a la competencia por la supervivencia, y sólo los individuos sanos pueden sobrevivir. Infancia demasiado frágil, y en la edad adulta, la competencia está en todas partes, desde la comida hasta el sexo opuesto, desde la supervivencia hasta la reproducción, hasta el poder de dominar al grupo. En la jungla de la naturaleza, sólo los fuertes pueden conseguirlo todo. Al mismo tiempo, tiene que tener mucho cuidado de no lastimarse o enfermarse y mostrar su vulnerabilidad. Porque, cuanto más fuerte es la persona, en menos puede confiar, sin embargo, eventualmente envejecerá, la vejez es inevitable y la fragilidad es inevitable, por lo que la gloria estará muy lejos. El fin de la vida es morir solo, renunciar a todo lo que ha ganado y ser reemplazado por un nuevo fuerte, el ciclo del mundo es la alternancia de la vida y la muerte, así como la alternancia del poder en el mundo. En el pasado lejano, nadie podía cambiar esto. En el futuro desconocido, no sé cómo será, Alisa miró a Shulot, confundida por las palabras del chico, pero podía sentir sus dificitudes de emoción. La niña pensó un rato, se puso de puntillas, imitó los movimientos de su padre, tocó la cabeza del niño y sonrió con picardía. Las complicadas emociones de Sherlock fueron interrumpidas por la chica. Se quedó atónito, luego se echó a reír. Luego, el joven levantó la cabeza, con un rojo atardecer brillante en sus ojos y débiles cánticos en sus oídos. Se acerca el crepúsculo, se acerca la noche, el gran sacrificio de año nuevo está llegando a su fin, y el Tao Yuan de un día finalmente volverá a la realidad, lo pensó y no dijo lo que quería. Decir más, así que tomó una decisión. Pronto, cae la noche. Los dos se sentaron en la parte superior del templo de la serpiente emplumada, en la pirámide de 30 metros de altura, mirando las deslumbrantes estrellas. Se está remodelando y se ha fundido la estatua de la serpiente emplumada. El largo viento pasó y no había nada en el templo, sólo dos personas solas. Las pirámides a sus pies estaban llenas de flores de los dioses de los habitantes de la ciudad, intercaladas con gemas brillantes. Obviamente, las viejas creencias no se pueden cambiar en un día, y la serpiente emplumada sigue viva en los corazones de las personas. Al pie está el cielo de las flores, las estrellas de las gemas, y sobre la cabeza está el cielo de la noche, la brillante vía láctea. Shulot y Alisa se sentaron uno al lado del otro en el borde del templo, mirando la galaxia distante, mirando la belleza eterna, silenciosa y silenciosa. La niña sacudió suavemente su pantorrilla en el aire, mientras que el niño la abrazó con cuidado. Sherlock contempló la infinitamente clara vía láctea medieval, en la que brillaban miles de estrellas. Las estrellas son como las arenas del Ganges, tan lejos que no sé a dónde regresan, y no sé su geometría, esta es la eternidad del tiempo. Y las personas bajo el cielo estrellado son tan cortas y vagas. Sólo deseo pasar como un meteoro, dejando una huella deslumbrante, ardiendo y nunca regresando, en ese momento, Shulot no pudo evitar pensar en su vida pasada y recordó el poema que se escribió a sí mismo cuando tenía 18 años. En este momento, parece ser algo apropiado. El título de este poema es vida eterna. Vida eterna, de pie en la cima de Wansan con las manos detrás, el viento que pérfola los huesos sopla las túnicas de los cazadores. Mundo fresco, aliento amable. Mira al cielo en silencio. Los ojos entre las cejas penetran el mar azul sin límites. Madera de construcción metálica, que fluye con una vitalidad infinita. El tiempo deja cristales blandos, un cielo brillante y fragmentos rotos. Escuche la llamada de King Min en mi corazón, vamos. Ya sea una estrella deslumbrante, una luna sombría o una estrella oculta, todos están por encima de los nueve cielos, mirando hacia abajo a la gente común, en este momento, mirando hacia atrás nuevamente, recordando este poema verde, sintiendo los sentimientos del pasado, los ojos de Shulot de repente se volvieron profundos. ¿Durará realmente la eternidad que alguna vez anheló? O terminar en algún lugar lejos de la pirámide de la luna, llega un nuevo mundo, un viajero solitario lo busca. Está escuchando la llamada en su corazón, buscando el ancla de la vida, buscando el cristal eterno en el tiempo, tal vez, eventualmente ascenderá a los nueve cielos y mirará hacia abajo al mundo. Y en ese momento, ¿cuál es la búsqueda de su vida? Shulot no sabía la respuesta. Simplemente tiene un fuerte deseo de hablar con alguien que esté dispuesto a creerlo completamente. Entonces, extendió su mano, presionó los hombros de Alisa, miró esos ojos claros, con seriedad y franqueza. Alisa Tilde www.grinovel.com En el mundo corto, está el eterno cielo estrellado. Está el sol, la luna y las estrellas, la primera vez que conocí a Abit, hablamos sobre la historia del sol y la luna, pero también quiero hablarte de las estrellas. Alisa, el mundo es un ciclo. La historia del cielo estrellado es el ciclo del tiempo. El tiempo avanza en silencio, una vez pensé que era un eterno pasaje de ira, desde el pasado condenado al futuro infinito, sin embargo, cuando cayeron las estrellas, pedí un deseo, que abarca 500 años de tiempo, está destinado conocerte, sí, no pertenezco a esta era, soy sólo un alma a la deriva, en el ciclo del tiempo, un alma va en una dirección, se continúa a sí misma, pero también pierde la memoria, se encuentra con otros y se va sola. Él anhela lo sublime, persigue ideales y está dispuesto a darlo todo para cambiar la historia, pero todavía hay un lujo en su corazón, sólo espera que, algún día, haya una persona que pueda entenderlo completamente, que tenga la misma mente y una mentalidad similar. Puede dar toda su confianza, mostrar su verdad interior, acercarse al pecho del otro, y calentarse mutuamente desde entonces, acompañarlo hasta el final, Alisa, mi amor. Ahora, ¿has visto mi corazón? Alisa miró a Shulot, sintiendo la fragilidad y la soledad que el joven nunca había sentido antes, y sus ojos brillantes se llenaron lentamente de destellos. La chica se acercó con cautela, acercándose a la dulzura que era difícil de conservar en ese tiempo. Luego, ella no habló, sólo lentamente y con fuerza, abrazó al niño con fuerza. Después de mucho tiempo, Alisa murmuró suave y firmemente. Shulot, te protegeré. En el largo río del tiempo, extendió la mano, pellizcó el alma a la deriva y la puso suavemente en su corazón. A partir de entonces, bajo el testigo del cielo estrellado, a través del tiempo y del poder, acordaron protegerlos de por vida. La galaxia es larga y el mundo tiene prisa. A esta hora se acompañan las ciruelas verdes, el tiempo vuela, y en el lugar silencioso, a lo lejos, escuchó la voz del corazón. Después de un tiempo desconocido, el guardaespaldas del rey llegó en silencio por los escalones de piedra y bajo la luz de la luna. Shirota sintió con una sonrisa, Alisa miró hacia atrás de mala gana y siguió al guardia con delicadeza. El joven se sentó solo en la pirámide, mirando hacia arriba, la luna colgaba alta y las estrellas todavía estaban allí. Su mente se calmó gradualmente y murmuró para sí mismo. El cielo está tan frío como el agua por la noche, si estás solo, estarás en ese estado mental. Después, Shiloh se levantó tranquilo y, en medio de la noche, parecía haber madurado mucho. En este mundo, se ancló nuevamente y encontró un destino espiritual. Después de un rato, el joven miró el templo de la serpiente emplumada vacío, rodeado de murales solemnes y antiguos, cantando el nacimiento del dios serpiente emplumada. Él gobierna la estrella de la mañana, inventa libros y calendarios, y desinteresadamente trae maíz a la humanidad. En la mitología mesoamericana, esta es la única deidad que simboliza la paz y la prosperidad. ¿Desaparecerá por completo de la historia? Shulot permaneció en silencio durante mucho tiempo, deduciendo el futuro en su mente y explorando la historia con sus ojos. Pensó en la reforma religiosa de Martín Lutero, y también pensó en el antiguo movimiento de prosa de Anjou, y reflexionó en su corazón. Que haga un presagio. Después de que el contacto con los occidentales sea lo suficientemente largo, después de que los sacerdotes hayan comenzado a solidificarse, que los teólogos lo vuelvan a producir. Será similar a la introducción del renacimiento. Shulot asintió en secreto. Inmediatamente, se dio la vuelta y vio a Bertar parado en silencio no muy lejos, con los ojos tranquilos y las vicisitudes de su rostro. El niño asintió al jefe samurai y luego se dirigió al palacio del sumo sacerdote. Caminando en el área del templo después de la ceremonia, Shulot observó con calma. No muy lejos, en la mansión de los nobles, las luces de la fiesta parpadeaban y el canto de celebración volaba. Sonaron los tambores solemnes, los nobles bailaron solemnemente, sonó la alegre ocarina y las chicas volaron tranquilamente. En la gran noche de alabanza, los mexicanos se entregaron al canto, bebieron dadán, disfrutaron la alegría de la celebración y buscaron consuelo espiritual. Con un sonido de alegría, Shulot pisaba el líquido viscoso de vez en cuando. Esta es la sangre coagulada y la vida sacrificada, esperando la limpieza mañana después del carnaval. El sacrificio de la fiesta méxica es como una gran ceremonia de gladiadores en la antigua Roma, se utiliza la sangre para complacer al pueblo, se respetan las costumbres populares militares y se mantiene el anhelo de conquista. En este momento, la luna corría rápido y la cara del joven no cambió. Después de ser ablandado en medio de la noche, una vez más fue forjado por el tiempo y su corazón era como una piedra. No mucho después, Shulot entró en la mansión del sumo sacerdote y se dirigió directamente al salón principal. Tan pronto como entró en el salón, el joven vio a su abuelo parado solo en el salón, vestido con una túnica sencilla, inclinando ligeramente la cintura, lavándose las manos en la palangana de Cerianita en la esquina. Shulot agitó la mano y le pidió al jefe samurai que se retirara. Luego esperó un momento, luego se acercó suavemente y saludó a su abuelo con respeto. Al escuchar el saludo, el sumo sacerdote se dio cuenta de repente. Sacó la mano de la olla, se enderezó lentamente, luego giró la cabeza y sonrió amablemente al joven, un poco ronca. Shirot, hijo mío, ¿has vuelto? He estado sacrificando todo el día de hoy, y mis manos están manchadas con mucha sangre. Acabo de lavarlas bien, justo a tiempo, tengo algunas cosas importantes que discutir contigo. Usted. Al ver el cabello gris de su abuelo y su rostro exhausto, Shulot dio un paso adelante y abrazó suavemente al anciano delgado. Abuelo, has trabajado duro todo el día. Siéntete y descansa un rato. Vendré y hablaré contigo más tarde. El sumo sacerdote asintió, dio media vuelta y caminó lentamente hacia el centro de la sala, se sentó y cerró los ojos para descansar. Shirot se inclinó y recogió la vasija de cerámica, y luego sus ojos se congelaron. Vi que la vasija de barro estaba llena de agua clara y no había sangre. Se quedó inmóvil durante algunas respiraciones, luego salió sin cambiar su expresión, vació el agua en el cuenco de cerámica y regresó con calma. El adolescente guardó la olla, se sentó con las piernas cruzadas frente a su abuelo y esperó en silencio. El abuelo parecía extremadamente cansado. Bajó la cabeza y se quedó dormido por un momento, luego de repente se despertó, levantó la cabeza para mirar al chico que estaba frente a él y se rió de sí mismo. Jaja, soy muy viejo, mis viejos ojos están nublados y mi fuerza física no es tan buena como antes, cuando estaba siguiendo al emperador, pude cargar con armadura y luchar durante dos días sin retirarme. Incluso hace unos años, podía estudiar todo el día. Los murales de las serpientes emplumadas de los antepasados se tradujeron en poemas de la noche a la mañana, el abuelo de hoy estaba un poco divagado, y Shiloh terminó de escuchar con una sonrisa. Luego, en silencio extendió la mano y tomó la mano callosa de su abuelo. El sumo sacerdote se congeló por un momento, sacudió la cabeza con una sonrisa y retiró la mano. Luego, enderezó la espalda, mostrando un poco de fuerza, y cuando volvió a hablar, había una ligera emoción en su tono. Según el último deseo de mi predecesor, estudié al dios serpiente emplumada toda mi vida, y quería usarlo para unir a todas las tribus del mundo, pero nunca imaginé que cuando fuera viejo, abandonaría por completo él, obedezca la voluntad de los ancianos, y conviértase en el sumo sacerdote del Señor Dios, ni siquiera puedo imaginar que hoy anunciaré personalmente su muerte y atribuiré toda la gloria al Señor Dios. Hija mía, las cosas son impermanentes. El sol primordial, Tezcatlipoca, controla el destino, tan omnipresente e impredecible como el viento de la noche, ¿quién puede penetrar en él? Y ahora, incluso él abdicará como Dios menor y entregará su destino al Dios principal, de ahora en adelante, el Dios principal es supremo, la voz del sumo sacerdote gradualmente se volvió más baja y se convirtió en un murmullo de canto, cerró los ojos y oró. Sherlock miró a su abuelo con preocupación, con una expresión preocupada en su rostro. El rey que recordaba mi abuelo no era el efímero Tizoc, sino Moctezuma I, que gobernó el imperio durante treinta años. El abuelo de antaño nunca ha sido tan sentimental. Después de un tiempo, el sumo sacerdote volvió a abrir los ojos y recuperó su antigua astucia y determinación. Inmediatamente, su rostro se volvió solemne y dijo con seriedad. ¿Qué tal si conocemos a la princesa hoy? Shirod sonrió desde el fondo de su corazón. Muy bien. Me enamoré de ella y ella se enamoró de mí. El colibrí y el primer loto son compatibles, sólo para florecer. Sintiendo la verdadera alegría del niño, el sumo sacerdote sonrió con satisfacción. Está bien. Hija mía, tienes que profundizar en el corazón de la princesa, para dejar un presagio del lado del rey. Al escuchar las palabras, el rostro de Shulot se congeló. Saboreó las palabras de su abuelo y tuvo una conjetura inquietante en su corazón. Dejar, presagiando. El sumo sacerdote asintió solemnemente. Dudó por un momento, luego dijo con voz profunda. Aunque aún no se ha acordado por completo, el plan se ha hecho hoy, tú eres mi esperanza, y no me esconderé de ti cuando se trata de asuntos importantes, mi niña, tengo la intención de empujarte a que enfoque el vasallo extranjero, sólo dentro de este año o dos. Debes prepararte con anticipación y dejar algo de presagio en la capital. Shulot se sorprendió. Abrió mucho los ojos y miró a su abuelo confundido. ¿División del vasallo exterior dentro de uno o dos años? El Instituto Shenki sólo ha estado en funcionamiento durante dos meses. La pólvora de la isla de Tianhu acaba de desarrollarse con éxito, y Alisa y yo sólo intercambiamos nuestros sentimientos esta noche, ¿qué pasa? El sumo sacerdote sacudió la cabeza con asombro, con una mirada de afirmación. Este asunto es imperativo. Aunque tengo esta intención, fui yo quien acudió a Gillian primero. The King Seyes no puede actuar a espaldas del rey. La sospecha persiste y se fortalece con el tiempo, un hombre sabio siempre predice la llegada de la temporada de lluvias del viento húmedo, para plantar las semillas del futuro por adelantado. Hija mía, siempre eres sabia, y debes saber que sólo puede haber un rey en la capital del lago. La posición combinada de mí y tú es suficiente para amenazar el poder del rey. Y cuanto mejor seas en todo, más inevitable será el final, los jaguades fuertes sólo pueden estar seguros si se separan en diferentes bosques. ¿No quieres que tomemos el último riesgo y pisemos la sangre del rey para llegar a lo más alto? Después de escuchar las palabras de su abuelo, la tez de Shiro cambió drásticamente e innumerables imágenes pasaron por su mente. Recordó la sonrisa de Abed, lo imaginó cayendo en un charco de sangre y un escalofrío le estremeció el corazón. Entonces, recordó el sueño que tuvo hace mucho tiempo, sentado en el trono él mismo, su rostro era frío e indiferente. Finalmente, la imagen se congela en la chica de blanco abrazándose con fuerza, esos ojos puros, sonrisa inocente, de repente llorando. ¿Por qué es esto? Shulot estaba aturdido y murmuró para sí mismo. Quería levantarse de inmediato, ir al palacio de Montezuma para encontrar un maestro y amigo y explicar sus sinceras intenciones. Sin embargo, su cuerpo parecía estar controlado por un monstruo en la tierra, sentándose para echar raíces, pero no podía ponerse de pie. Mirando a Shiroot, quien fue inaceptable por un momento, el sumo sacerdote estiró una mano y acarició suavemente su cabello, mientras que la otra mano sostenía la palma del niño. Después de mucho tiempo, Shiroot suspiró y volvió a mostrar determinación. Abuelo, Abed, ¿cómo negoció Gillian contigo? El sumo sacerdote miró al niño con calma, con profunda desgana en sus ojos. Después del sacrificio de hoy, lo discutimos nuevamente. Aunque los detalles específicos aún no se han determinado, la hora y el lugar aproximados se han establecido, en uno o dos años, serás el heredero de la familia real, y estarás a cargo de un vasallo extranjero, y te casarás con la princesa a la edad de 20 años a más tardar. Si no hay citación militar, no puede regresar en privado cuando está enfeudando vasallos extranjeros. En unos años, mientras yo vaya al reino de Dios, tú podrás regresar a la ciudad capital en el lago. Al escuchar esto, Shiroot se sorprendió de nuevo. Miró a su abuelo y apretó la mano del otro con fuerza, mostrando un pánico poco común. Abuelo, tu cuerpo, el sumo sacerdote sonrió suavemente y volvió a acariciar el cabello del niño. Hija mía, puedes estar tranquila. Aunque este viejo cuerpo no está muy limpio, debería durar hasta que tú y la princesa se casen. En ese momento, también puedo ir al señor Dios con confianza y reunirme con el primero. Emperador, entonces, el sumo sacerdote no se detuvo y continuó hablando con seriedad. He considerado cuidadosamente la ubicación del encapsulamiento y hace dos semanas, Gideán me preguntó cómo estaba la ciudad de Irotepec en el norte, y directamente lo rechacé. Irotepec está a sólo 400 o 500 millas de la ciudad capital en medio del lago, el correo tarda sólo unos días en viajar por agua y los alrededores están estrictamente controlados por la capital. Ha habido guerra y caos durante mucho tiempo, ha estado escasamente poblada y los campos están yermos. Su este es el súbrito Bastecleal, el oeste es la tenaz gente de la montaña Otomí, y el norte está lleno de caninos rebeldes, y hay poco espacio para el desarrollo. En cuanto al este, por supuesto que no te dejaría adentrarte en los Dlaxcaltecas y poner un pie en la ciudad estado costera de los Totonacas, que es demasiado peligrosa, las únicas opciones son el sur y el oeste. Aunque la tierra de los místex en el sur es rica, es sólo un lugar de paz. La situación allí es complicada y las tribus locales están vinculadas entre sí. Aunque ha pasado por varias cruzadas de la alianza, siempre es traicionado. Los zapotecas más al sur eran más inestables. Sólo la tierra de Mecancho en el oeste, el territorio de los Tarrascos, es el lugar donde se pueden lograr grandes cosas. King Kong Khan, la capital de Tarasco, estaba a 600 o 700 millas de la alianza, no había conexión directa de agua y la alianza estaba fuera de alcance. Hay una rica zona del lago de Pátzcuaro, donde se puede construir chinampa en gran escala y de alto rendimiento al modelo de la unión. Hay una gran cantidad de minas de cobre a cielo abierto, que pueden fabricar equipos de bronce, entrenar poderosas legiones y hacer utensilios de cobre para desarrollar el comercio. Los territorios adecuados para la expansión están por todas partes allí, la alianza del pueblo TSK en el oeste y el norte es débil y débil, y los trapánex en el sur y el este son igualmente débiles y débiles, no ha estado siempre obsesionado con Colimabón. Partiendo de King Kong Khan y en dirección oeste por 700 Lee, es el estado de Colima. Si conquistas la región del lago Chapala, que es la parte más al suroeste del río Lemán, desde allí puedes llegar al interior de Colima, pero sólo 200 millas al sur. Si realmente existe una gran mina de hierro que cambió el mundo, esta es la única forma de conquistarla. Habiendo dicho esto, el sumo sacerdote volvió a tocar la cabeza de Xilot, su tono era pesado y significativo. Hija mía, la lejanía significa autonomía, el área del lago representa población, las minas de cobre pueden volverse activas, y la expansión tendrá futuro. Si cercas la tierra de mi cancho, tendrás la base de tu negocio. Si el rey es todavía allí durante décadas, no puedes ir más allá, comandar la alianza, entonces, puedes controlar este lugar y sentarte, así que da un paso atrás, todavía puedes separar el mundo y esperar la oportunidad. Al escuchar el estado de Colima y pensar en la mina de hierro de Colima, el ánimo de Xilot se levantó. Dejó a un lado todos los altibajos de la emoción y se concentró en la contemplación. Después de un rato, el joven preguntó con voz profunda. El serio está aquí, a Gillian no le preocupa que nuestra familia crezca en el oeste en el futuro y se separe de la alianza. El sumo sacerdote se rió levemente y sacudió la cabeza con una expresión complicada. Ya somos una rama de la familia real, entonces, ¿cómo podemos separarnos de la alianza? A lo sumo, podemos separar las cosas de la rama principal de la familia real. Una vez conquistada Tarasco, el distrito de los lagos de Pátzcuaro está a 700 millas. Lejos de la capital, y el mensajero corre de un lado a otro, la comunicación más rápida toma de 20 a 30 días. La alianza debe subdividir a los reyes vasallos para estabilizar el lugar. Y encapsule su ubicación remota, evite luchas de poder en la capital y deje la cuestión de la sucesión para el futuro. Para la rama principal de la familia real, esto es matar dos liebres con un solo palo, lo que naturalmente está dispuesto. Además, la alianza Tarasco actual es extremadamente próspera, con un total de 50 mil guerreros, capaz de movilizar 100 mil milicianos, y también puede reclutar a la tribu vasalla TSK. Si quieres conquistar este lugar por completo, necesitas movilizar a toda la alianza para llevar a cabo la expedición occidental con el poder de todo el país. Dos familias reales, grandes y pequeños nobles, sacerdotes internos y externos, subordinados directos y guerreros de la ciudad-estado, todas las fuerzas deben movilizarse. Tenemos que hacernos cargo del ejército de la ruta del norte. Esta vez, también es necesario convocar a todos los nobles de la rama, eliminar toda la acumulación de la ciudad santa, movilizar a los guerreros del templo del sacerdocio y hacer todo lo posible para luchar. Este feudo prometido debe ser intercambiado con la sangre del samurái. Al final, las palabras del sumo sacerdote estaban llenas de generosidad y heroísmo. Había una mirada confiada en sus ojos, como si hubiera vuelto al espíritu de lucha de su juventud. Sin embargo, este cuerpo envejecido no ha podido soportar la ambición en el pecho. Después de un rato, se inclinó y tosió con fuerza. Shirot se levantó rápidamente y ayudó al sumo sacerdote a frotarse el pecho y la espalda, suavizando su respiración. Entonces el adolescente trajo un vaso de agua y dejó que su abuelo le humedeciera la garganta. Después de un rato, el sumo sacerdote habló con voz ronca. El sacrificio de año nuevo de hoy salió bien, a gran escala, conmocionando a los estados. Parece que no debería haber ningún problema con los tributos de los estados este año. Después de los dos sacrificios, la moral de las decenas de miles de legiones de los la alianza es alta. Continuarán esperando dos meses. Esperar hasta que después de que se hayan entregado los tributos de los distintos estados, se decida el objetivo de la expedición. Esta vez, mientras los estados del sur no tengan mayores problemas, la alianza lo dejará ir temporalmente. La verdadera expedición al oeste comenzará después de la cosecha de otoño. Pero en abril, los guerreros directamente bajo el mando se reunirán en gran número para desbordar las fronteras de Tarrasco y obligarles a movilizar sus guardias. Consumiendo así su grano y destruyendo su agricultura de primavera. Tenemos miles de hectáreas de chinampa, y podemos movilizar parte del ejército durante la alabranza y destruir la producción agrícola de todos los países, por eso los países nos tienen miedo. Hija mía, cuando llegue el momento, necesitas liderar a miles de élites, la mayoría de la armada, para ubicar una fortaleza en el norte del río alemán con anticipación, y atacar repetidamente la parte norte del Tarrasco. Si la marina puede adentrarse en el lago Quetzeo, puede destruir por completo los cultivos de los estados del norte de Tarrasco, crear cientos de miles de refugiados, consumir una gran cantidad de su comida y población, reducir su potencial de guerra. Esto hará que sea más fácil para el ejército de la ruta del norte conquistar después del otoño, pero debes hacer lo que puedas, especialmente confiar en la marina. Al escuchar el plan para destruir el arado de primavera, Shulot asintió en silencio. La tragedia del pueblo otomí volvió a resurgir en su mente, el niño cerró levemente los ojos y volvió a abrir los ojos con el corazón firme. El sumo sacerdote siguió bebiendo un poco de agua, descansó un rato y ordenó otra cosa importante. Esta vez Ugel volvió de Hirotepec y habló de la situación en el pueblo del norte. Si es cierto lo que dijo, la separación de las diversas clases que usted sugirió debe ser muy efectiva y puede extenderse a las áreas conquistadas. Desintegración espiritual este último los guerreros otomíes, una vez convertidos, se volvieron bastante devotos, una fuerza que el sacerdocio podía controlar con eficacia. Dos días después, los ancianos convertirán a los dos mil pequeños nobles y guerreros de Texcoco en el exilio a la importante ciudad del norte, y dejaré que Ugel dirija el equipo hacia el norte nuevamente www.minovel.com y traeré ricos regalos en el camino, para el aristócrata real Ocellol. Ocellol está a punto de convertirse en el nuevo señor de Hirotepec, y Ugel siempre se ha llevado bien con él. Cuando lleves a tus tropas al norte en abril, primero ve a reunirte con Ocellol, trata de conectarte con él o haz que otros piensen que has hecho una conexión. Al mismo tiempo, observe la situación de los cuatro mil guerreros otomíes. Si este cuerpo se puede usar por un tiempo, entonces entrene a uno o dos y gánelos para el ejército de la ruta del norte después de la cosecha de otoño. La ubicación de la importante ciudad del norte es especial, lo cual será otro presagio. Aunque, las posibilidades de poder usarlo no son grandes, al escuchar las palabras, Shihulu se inclinó y se inclinó ante la promesa. Reflexionó sobre el plan de la expedición al oeste, y su espíritu de lucha se encendió lentamente en su corazón. Hasta que la noche fue profunda, el sumo sacerdote finalmente terminó todas las cosas importantes. Había una mirada de agotamiento en su rostro. El niño dio dos pasos hacia adelante y ayudó a su abuelo a la habitación a descansar. El abuelo no tardó mucho en quedarse dormido. En su sueño, todavía fruncía el ceño de vez en cuando. Shirod miró a su abuelo, que estaba inquieto, y suspiró suavemente. El sumo sacerdote, que siempre ha sido fuerte, es sólo un viejo y delgado mortal en este momento, con el peso de la alianza y la familia sobre sus hombros, y su vida es como una vela en el viento. Después de un momento de silencio, el joven se fue en silencio. Caminó hasta el patio y se paró bajo la fría luz de la luna, mirando las estrellas distantes. Llegó esta noche, estaba lleno de emociones. Al principio era tierno como el agua, luego protegido como una montaña, a veces preocupado como el viento y a veces ardiente como el fuego. Cientos de gustos llegaron a mi corazón, pero era difícil hablar, muchas expresiones cambiaron en la cara y finalmente volvieron a la calma. Después de mucho tiempo, el viento de la noche sopló y Shirod tenía un poco de frío. Se ajustó la túnica negra con fuerza y sonrió levemente. Hace frío, pero es un buen otoño. El viento sopla y las nupes deberían estar volando. El chico asintió hacia las estrellas y se giró para descansar. Noche en vela. Bajo el mismo cielo estrellado, Alisa siguió a los guardias de regreso al familiar y cálido palacio de Montezuma. Cuando caminó por el corredor parpadeante y entró en el salón principal tenuemente iluminado, vio que su padre había estado esperando durante mucho tiempo. Arbic viste una túnica casera ornamentada tachonada con un delicado sol dorado, un tributo de Mistek. En este momento, sostenía una enorme tabla de madera vieja en la mano y estaba discutiendo algo con Gilliam en voz baja. De vez en cuando, los dos señalaban algún lugar del tablero, gesticulaban con los dedos y sus expresiones eran solemnes y dignas. Al ver que Alisa regresaba, Abete sonrió y miró a su amada hija con delicadeza. Alisa, ¿te la estás pasando bien hoy? Sí, padre. Estoy muy feliz de estar con Chilot. Alisa sonrió desde el fondo de su corazón, las comisuras de su boca se levantaron lindamente. Dio unos pasos hacia adelante, abrazó la mano de su padre e inconscientemente miró la tabla en la mano de Abit. En las tablas de madera hay montañas, ríos, lagos y pueblos abstractos, que parecen ser un mapa que se ha transmitido durante muchos años. El centro del mapa debería ser la capital del lago, con un gráfico enorme y un sol dorado. El mapa occidental ha sido modificado y agregado mucho. Lo que más llama la atención en el mapa es un gran círculo rojo, marcado en otro lago al oeste del centro, separado por el patrón de imponentes montañas en el medio, y mirando hacia la capital en el lago lejano. Hay un largo río azul en el norte y el sur del mapa, que incluye el círculo rojo y la capital al mismo tiempo. En el noreste y sureste del círculo rojo, cerca del río, hay dos círculos azules. Padre, ¿qué es esto? Alisa giró la cabeza hacia un lado, miró el mapa meticulosamente marcado y preguntó con curiosidad. Nada, solo algunos planes futuros. Abete tocó cariñosamente la cabeza de su hija y pellizcó suavemente la cara de Alisa, con una rara ternura en sus ojos. Gillian le dio a la princesa un saludo solemne. Luego, sacó suavemente la tabla de malera, la sostuvo en sus brazos y retrocedió unos pasos en silencio. Sintiendo la intimidad de Abete, Alisa se apoyó suavemente en los brazos de su padre. Una sonrisa feliz apareció en su rostro nuevamente, y dijo en voz baja. Está bien. Padre, creo que es así, estar contigo y con Shiloh todo el tiempo. Al escuchar esto, Abete se detuvo levemente en su mano. Pareció estancado por un tiempo, luego volvió a la dulzura y miró a su hija con una sonrisa. Sí. Mientras yo esté aquí, no tienes que preocuparte por nada. Inmediatamente, Abete inclinó la cabeza con una sonrisa y miró a los ojos puros de Alisa. Hija mía, ¿qué hicieron hoy Sherlock y tú? Alisa parpadeó. Ella lo pensó y su cara se sonrojó ligeramente. Remamos en botes en el lago, miramos las flores en el jardín, luego vimos animales y peces, y finalmente fuimos a las pirámides para mirar las estrellas. Sherlock me contó muchas historias interesantes y también dijo que me encontraría. Un maestro y un libro ilustrado, estudié farmacia. Según el acuerdo con el chico, ella no contó la historia del cielo estrellado, era un secreto que sólo les pertenecía a ellos dos. Mirando el rostro sonrojado de Alisa, el corazón de Abete se hundió. Puso sus manos sobre los hombros de su hija, mirando con preocupación y seriedad. Alisa, Sherlock, ¿él les hizo algo extraño? ¿Algo extraño? La chica inclinó la cabeza, sus ojos mostraban dudas. Estoy muy cerca de ti, cerca de ti, y cantando, Abete escribió con cautela. En su corazón, su hija sigue siendo esa elfa joven e inocente. Alisa pensó por un momento y miró a su padre con ojos claros y una sonrisa pura. Padre, ¿te refieres a la canción del sexo opuesto? No, Sherlock solo me abrazó y besó mi mejilla. Dijo que quería tener un bebé conmigo, pero no parecía saber cómo hacer la canción. Yo simplemente pensé que iba a dedicar a los dioses, bueno, tal vez pueda enseñarle más tarde. Abete primero respiró aliviado, inexplicablemente molesto con el chico. Entonces, al escuchar las últimas palabras de su hija, el majestuoso rey quedó atónito. Su corazón era como un jardín en el viento de febrero, con innumerables pétalos destrozados en el suelo. Alisa, ¿cómo supiste el contenido de la canción? Alisa sonrió feliz, su brillante sonrisa era clara e inocente. Hay murales y poemas de los dioses. Así nos reproducimos, y también es otra forma de conquista masculina. Los murales dicen que el cártel del tío Asaya una vez derrotó al sur y fue capturado por la ciudad-estado de Charco. Conquistó a las jefas allí con cantos de alegría. El tío y ellos también dejaron un poema en el que se registra detalladamente el proceso de conquista, la última frase es señora, acuéstate despacio y suelta tu mente. Oh mi amor, rey Asaya cartel. Al escuchar la recitación de su hija, el majestuoso rey y el despiadado comandante se pusieron las manos en la frente al mismo tiempo, causándoles dolor de cabeza. Ese es el poema del hermano mayor, después de un rato, el gentil padre volvió en sí y sonrió impotente. Alisa, ¿cuándo lo leíste? Nunca te mostré la poesía de mi tío. Sin esperar los elogios esperados, Alisa hinchó las majillas. Miró a su padre con una expresión baja. Bueno, padre, cuando no estabas hace dos años, leí todos los murales aquí y memoricé los poemas. Más tarde, sólo podía mirar las flores y los árboles, y escribir sus formas, ¿recuerdo mal? Entonces le echaré un vistazo cuando vuelva, no no no, Alisa, tienes razón. Pero estos poemas están lejos de ti, no te acuerdes y... Avid cambió de tema con decisión, manteniendo un tono suave. Hija mía, acabaste de decir que estabas buscando un maestro. ¿Quieres estudiar farmacia y por qué? Alisa asintió vigorosamente, sus ojos brillaron de nuevo. Sí, padre. Me gusta la farmacia y quiero que tú y sean felices. Avid reflexionó un momento y luego asintió lentamente con una sonrisa. Está bien. De hecho, padre, también soy bueno con las pociones, pero no he tenido tiempo de prepararlas en mucho tiempo. Cuando tenga tiempo, le hablaré sobre las propiedades básicas de los botánicos. Usted no tengo que ir al sacerdote. En el futuro, todas las pociones que tome te serán entregadas. Para ti, mi querida hija, sólo tú puedes convencerme por completo. Al escuchar el permiso de su padre, la cara de Alisa estalló en una brillante sonrisa. Padre, estudiaré mucho. En el futuro, cuidaré bien de ti y de su lot. Avid asintió con una sonrisa y volvió a apretar suavemente la mejilla de su hija. En la esquina, la expresión de Gillian cambió ligeramente, quería decir algo, pero no habló. La hoguera ardía y el salón principal se llenaba de una cálida luz. Después de un tiempo, Alisa se despidió de su padre, se fue a descansar rápidamente y cantó una canción feliz en su boca. Arvid rió y escuchó hasta que el canto se apagó y poco a poco recuperó la seriedad. Gillian permaneció en silencio junto al trono. Reflexionó por un momento antes de sugerirlo cuidadosamente. Su majestad, no hay reina en el palacio, y la princesa no tiene a nadie que le enseñe a hombres y mujeres. Después de todo, no puede hablar de estas cosas, la alianza se ha decidido, y es hora de establecer otra reina. Al escuchar esto, los ojos de Avid se entrecerraron. Pensó por un momento, su expresión cambió ligeramente y finalmente dijo en voz baja. La guerra es importante. Después de que termine esta expedición occidental, busca otra madrastra para Alisa. Recuerda pedirle a las damas de la familia real que vengan cuando no tengas nada para hablar con Alisa. Veré cuál es la adecuada para ella. Mas, Gillian saludó solemnemente. Luego, volvió a sacar el mapa de tablones y lo colocó frente al rey. Mire, mi señor. Los ocho estados de Tarrasco son en realidad no menos del tamaño de la unión. Al norte de Tarrasco se encuentra el estado de Acámbaro. Están delimitados por el río Alemán, y siempre han estado con Oto. El mi pueblo está uno frente al otro al otro lado del río, pero la cruzada de la alianza en los últimos dos años ha causado grandes pérdidas al pueblo otomí, y los estados de Otopan y Guamaré en la costa norte se están reduciendo. En los últimos meses, los Tarrascos han aprovechado para expandirse hacia el norte y han controlado poco a poco ambos lados del río Alemán. Si no fuera por el Tratado de Paz Alimentaría entre nosotros y Otopan, y la amenaza de la Armada de la Alianza, me temo que los Tarrascos habrían enviado tropas al norte para rodear la ciudad de Otopan. Arbet asintió levemente, como si la batalla del río Alemán todavía estuviera a la vista. Pensó un momento y preguntó. ¿El Otepec ha hecho el pedido, cómo se cumple el Tratado de Paz Alimentaría entre nosotros y ciudad Otopan? Y la última vez, se entregará la comida de cada mes para 34,000 personas. Su majestad, quiere, Gideán respondió solemnemente, listo para exhortar. No, por supuesto que el Tratado de Paz continuará, pero con algunos términos adicionales. Podemos proporcionar más alimentos al pueblo Otomí. Pero tienen que movilizarse y luchar contra el bastión de Tarasco en ambos lados del río Alemán. El Arado de Primavera aún no ha al principio. Durante estos dos meses, los guerreros y milicianos Otomíes no necesitaban cultivar. La Alianza los necesitaba para hostigar rápidamente la frontera norte de los Tarrascos e incluso enviar su armada para apoyarlos a través del río Alemán y al sur para asaltar los pueblos y aldeas de Acámbaro. Tal saqueo también sería rentable para ellos. Abid gimió y ordenó. En la guerra nacional sólo hay objetivos por alcanzar, y no hay enemigos ni amigos permanentes. La Alianza debe utilizar todas las fuerzas que pueda utilizar para fortalecerse y debilitar al oponente en la mayor medida posible. ¿Qué pasa si los Otomíes no están dispuestos a aceptar? Entonces, la Alianza cortará el pago de alimentos esta vez, y entrará en estado de guerra con los Otomíes nuevamente, y destruirá su manantial arando en el manantial, llegó una voz despiadada, decidiendo la vida o la muerte de cientos de miles de gente. Hiyama sintió, el rey siempre fue sabio y resuelto siempre que no hubiera una frágil influencia emocional. El rey sólo tiene una debilidad, y necesito compensarlo, pensó el oficial de inteligencia para sí mismo. Su majestad, continúa hacia el oeste a lo largo del río Alemán, y diez días después será el distrito de los lagos de Chapala. Aquí están los dos estados del noroeste del pueblo Tarasco, Zapotland y Tizapán. La población aquí es extremadamente densa, sólo al lado del lago de Pátzcuaro Distrito, la población debe ser de más de 600.000 personas, y se estima que se pueden movilizar 20.000 guerreros. Sin embargo, estos dos estados están a decenas de días de distancia de la capital King Kong Chan, y el rey de Tarasco no puede controlar efectivamente el lugar. ¿Vamos a enviar mensajeros para tratar de conectarnos con los líderes tribales locales? La propuesta sería de Gilian. Avid pensó por un momento, no estaba familiarizado con el lugar, pero tuvo una ligera impresión. Más al oeste de la región del lago de Chapala, el río Alemán desembocará en el interminable lago del oeste, donde está la región de Alixco. ¿Recuerdo que todavía había una guerra allí? Además, al norte de la región del lago de Chapala están los Chichimex. Sí, su majestad. Junto al lago Sinfín, los tecos de Alelquesc todavía están luchando contra el reino de Tarasco. A diferencia de sus hermanos del sur, nunca se han rendido ante el reino de Tarasco. Al norte del lago Chapala, los caninos de las tierras altas bosque. Avid asintió y ordenó con asombro. Envía mensajeros de tres vías. Por un lado, intenta conquistar el distrito de los lagos de Chapala y divide el poder del pueblo Tarasco. Por otro lado, contacta a los Alex Coban para apoyar su resistencia. Finalmente, compra el perro Chichimex en el norte, instígalos a saquear el sur. La región del lago de Chapala tiene un alto grado de autonomía, mientras estén realmente amenazados, no habrá muchas tropas que puedan apoyar el área central del reino de Tarasco. Giyama sintió a sabiendas y siguió hablando. El objetivo de esta expedición occidental es el área central del reino de Tarasco, el distrito de los lagos de Pachcuaro. Hay tres estados aquí, King Kong-chan, Sakapi a Pachingan. Hay alrededor de 800,000 estados en los tres estados. Movilizar a 25.000 guerreros, y varias veces el número de milicianos. Entre los tres estados del distrito de los lagos, hay tres grandes ciudades. King Kong-chan, Ibacío y Pachcuari. Entre ellas, la capital King Kong-chan es la de mayor escala. La defensa de la ciudad es la más estricta. Avet no dijo nada. Hace tiempo que lleva grabado en su mente el terreno de montañas y ríos de la zona núcleo de Tarasco. Mientras la ciudad de King Kong-chan sea capturada y los dioses de los dioses sean ejecutados, el reino de Tarasco colapsará. Las ciudades estado en el oeste y el sur perderán a sus líderes como lobos, y no estarán subordinados entre sí, y pueden ser fácilmente reclutados o derrotados por la alianza. Si quieres atacar la ciudad de King Kong-chan, hay dos rutas, norte y sur. La ruta del ejército de la ruta sur era la más cercana a la ciudad capital en el lago. El ejército envió tropas desde la capital y llegó al estado de Ráfico, la parte más al sudoeste de la alianza, en diez días. De allí envía tropas al occidente, siempre y cuando atravieses las montañas y selvas amortiguadas, conquistes el estado de Sitácuaro en las montañas, y luego dirígete al occidente por más de diez días, serás el rico y llano lago de Pátzcuaro. La próspera capital del cobre, la ciudad de King Kong-chan, se construyó a orillas del lago de Pátzcuaro. Eso sí, frente a ella, está la ciudad resguardada de vacío. Habiendo dicho esto, Gilliam se detuvo un poco y miró al rey. A vez asintió con calma. Estuve en esta ruta hace algunos años. Los bosques de las montañas son extremadamente difíciles de transitar, y hay muchos pequeños ríos y arroyos fáciles de caminar a lo largo de los cuales el ejército necesita ir a buscar agua y marchar. Y a lo largo del río hasta el estado de Sitácuaro, hay cerca de diez fortalezas de piedra de diferentes tamaños, así como densos campamentos de malera. Los talascos han utilizado herramientas de bronce para construir aquí durante más de diez años, ocupando todos los terrenos ventajosos, y es realmente fácil de defender y difícil de atacar. Aunque la ruta del camino del sur es corta, si realmente quiere abrirse por completo, todavía es necesario movilizar el ejército y trabajar duro. Gilliam dio otro saludo solemne. Su majestad, si la armada puede ganar la partida, podemos dividir a diez mil personas e ir hacia el oeste a lo largo del río Tulsa, a través de la tierra de Jontar www.grinovel.com. Ignore la montaña hueta en la orilla sur del río Morbón, desembarcaron directamente en el distrito de los lagos de Pátzcuaro en el interior de la costa norte. Habrá un golpe fatal para los tarascos, sin pasar por Sitacuaro. A vez asintió levemente. Reflexionó por un momento, hizo algunos cálculos en su corazón y luego habló. Recuerde enviar otro equipo de mensajeros a Huétamo, la región montañosa más al sur del reino de Tarasco, y también gane a los líderes tribales locales y divida el poder de la gente de Tarasco. El área de Huétamo tiene solo 70,000 a 80,000 tala. La tribu Esco vive junto con la tribu salvaje. No tienen muchos guerreros, y su voluntad de apoyar al centro no es fuerte. Sin embargo, el terreno aquí es complicado, la tribu es pobre y valiente, y es difícil de conquistar por la fuerza. Recuerdo que Shilote envió una vez una caravana para comprar minas de cobre allí. Hiyima sintió respetuosamente y respondió en detalle. Sí, su majestad. Una vez, su alteza envió una caravana, encabezada por un comerciante maya que parecía tener relaciones comerciales con el jefe local. El diputado era Kuluca. Han abierto un canal comercial con el área local. El primer lote de las minas de cobre acaban de ser devueltas y debería haber más en el futuro. Abid mostró un poco de satisfacción y ordenó con voz profunda. Hiyim, ve y ponte en contacto, establece contacto con los nobles locales e instiga una rebelión. Solo di que el reino de Tarasco les prometió, y la alianza también puede prometerles, así como doble algodón, sal, oro y plata. Además, mientras regresemos a la alianza, los apoyaremos por completo para excavar minas de cobre locales y fabricar productos de cobre lucrativos. Cuando termine la expedición occidental, la alianza tomará medidas lentamente. En cualquier caso, la familia real debe controlar directamente la mina de cobre aquí. Confiado en el río Tulsa, estos minerales también pueden transportarse rápidamente a la ciudad capital en el lago y convertirse en resistentes herramientas y armas de bronce. Hiyim volvió a rendir homenaje y se ordenó respetuosamente. Al inclinar la cabeza, el oficial de inteligencia sonrió, lo cual fue significativo. La noche se profundizó gradualmente, la hoguera en el salón principal era un poco más pequeña y un ligero escalofrío se filtraba desde la ventana, haciendo que la gente sintiera frío. Si el oficial de inteligencia sintió algo, dio un paso adelante y en silencio añadió un poco de carbón. Las llamas parpadeaban y parpadeaban en el pasillo. El rey miró el enorme mapa de Malera, sus dedos cruzaron el largo río y cayó en un largo pensamiento. Hay tres grandes ríos en el mundo de los méxicas, que conectan la meseta y el valle, conectan las montañas y los llanos, y suavizan los bosques y las selvas. De hecho, en esta era en la que no había carros de ganado ni caminos de montaña, los ríos eran el único canal de transporte a gran escala y el sustento del transporte que mantenía la enorme alianza ciudad-estado. La mano de Abid primero flotó el norte. La llamada guerra no es más que un sistema de montañas y ríos, y los soldados usan sus vidas. Para los méxicas, la guerra a nivel nacional es principalmente por el clima de montañas y ríos, en segundo lugar por el transporte de alimentos y finalmente por la valentía de la legión. El río Lemán es el río más grande del mundo, fluye de este a oeste y tiene una longitud de unas 2 o 3 mil millas. En el punto más oriental del río, está conectado con la ciudad capital en el lago a través de un canal artificial que tiene decenas de kilómetros de largo. Cada paso en este canal fue tallado con la vida del pueblo Tepanek. Posteriormente, el río Lemán viajó más de 200 millas hacia el oeste, fluyendo a través de las ciudades-estado en el oeste méxica. Luego, el río continúa hacia el oeste, más de 300 millas a lo largo del camino, formando un límite natural. Al norte se encuentra el estado otomano del pueblo otomí, y al sur se encuentra el estado más septentrional de Acámbaro, del pueblo Tarasco. Aquí, el río se bifurcaba, atravesaba el estuario angosto, decenas de millas al suroeste, y desembocaba en el lago Quetzeo, en lo profundo del interior del pueblo Tarasco. Los fuertes dedos de Arbez se quedaron mucho tiempo en el lago Quetzeo. Después de un rato, habló lentamente. Giliam, el foco del ejército de la ruta del norte debería estar aquí. Giliam miró la ubicación del lago Quetzeo, que estaba conectado con el río y la llanura, y estaba en el corazón de Tarasco, por lo que asintió con la cabeza. Sí, su majestad. El ejército de la ruta del norte primero necesita establecer un punto de apoyo en las orillas del río Lemán, luego abrir la desembocadura del río e ir hasta el lago Quetzeo. Siempre y cuando aterricen en el punto más al sur del lago, están a sólo 200 millas del distrito de los lagos de Pátzcuaro. El rey reflexionó un momento, pensativo. Giliam, el camino del norte se basa en el gran río para conectar la capital. El transporte de alimentos es conveniente, de hecho, es más adecuado para movilizar al ejército que el camino del sur. Giliam saludó profundamente. Estaba preparado y explicado cuidadosamente en este momento. Su majestad, durante mucho tiempo se ha acordado que no debe cambiarse fácilmente, hay cuatro dificultades en el camino del norte. En primer lugar, lo más difícil es derrotar por completo a la marina de Tarasco. La gente de Tarasco es la gente del lago, tienen milicianos que son buenos para la guerra de agua y tienen una gran cantidad de divisiones de botes, que son nada menos que la alianza. Además de la fuerza principal de la armada en el lago Quetzeo, también pueden continuar reclutando flotas de la región del lago Chapala en el oeste para transportar rápidamente a los guerreros de apoyo. Es imposible establecer una ruta alimentaria estable si no se eliminan estas flotas por un día. Y qué difícil es derrotar por completo a la armada de Tarasco. Aunque su alteza afirmó haber inventado la pólvora, ha habido algunos avances recientemente. Pero aún se desconoce qué hará exactamente esta nueva arma. No podemos poner el progreso de la guerra en la incertidumbre. Al escuchar la respuesta del oficial de inteligencia, Avid continuó escuchando sin expresión en su rostro. En segundo lugar, la segunda mayor dificultad es el grupo de fortalezas del reino de Tarasco. La gente de Tarasco conoce la importancia del lago Quetzeo y construyó una enorme fortaleza de piedra en las estrechas decenas de metros de la desembocadura del río para controlar el paso del estuario. El estuario es completamente dentro del alcance del arco, las flechas y las ondas del fuerte, y el fuerte debe ser conquistado antes de que pueda ir más allá. En la orilla sur del río Alemán, también hay varias fortalezas de piedra y docenas de campamentos de malera, que dependen unos de otros para la defensa. Y según las últimas noticias, en la orilla norte del Alemán, los Tarasco se han apoderado de su campamento de madera y han comenzado a reforzarlo con mampostería. Están dando rienda suelta al efecto arquitectónico de las herramientas de bronce. Al final, incluso después de conquistar el grupo de fortalezas y aterrizar en la orilla sur del lago Quetzeo y dirigirse hacia el sur, todavía hay una ciudad de piedra sólida, la fortaleza huayamo, de pie frente a King Konkan. El rey asintió levemente. Miró al oficial de inteligencia y esperó con calma. Hidriam hizo una pausa por un momento, organizó una sesión de lenguaje y dijo en voz alta. Tercero, todavía tenemos que considerar la actitud del pueblo Otomi. Aunque el pueblo Otomi ha cesado la guerra con la Alianza, también son hostiles a los Tarrascos, e incluso pueden ser utilizados por la Alianza hasta cierto punto, sin embargo sin duda, los corazones del pueblo Otomi son extremadamente hostiles y vigilantes a la Alianza. Una vez que las decenas de miles de la fuerza principal de la Alianza sean atraídas a las orillas del río Alemán, una vez más representando una gran amenaza para la ciudad de Otopan, es probable que el pueblo Otomi cambie su actitud nuevamente y una sus fuerzas con el pueblo de Tarasco. Cuando la fuerza principal de la Alianza cayó en el complejo del castillo en la orilla sur, enfrentando la tentación de destruir la fuerza principal de los méxicas en la primera guerra mundial, el pueblo Otomi podría apuñalar por la espalda a la Alianza, cortar la ruta de los alimentos y conducir a la fracaso de la expedición occidental. Incluso si estas amenazas son sólo especulaciones, la fuerza principal de la Alianza no puede correr un riesgo tan grande. Y como monarca que acaba de acceder al trono, no debes fallar en esta guerra de entronización. Su hermano se debe al fracaso, este tipo de riesgo, puede ser entregado al maestro parcial de su Alteza para que lo asuma, las pupilas de Abed se contrajeron ligeramente. Bajó los ojos y extendió la mano para sostener el cetro divino a su lado. Giyam implinó la cabeza con respeto y fue meticuloso incluso cuando el rey no lo miraba. Mi señor, el último punto es la actitud de los dos estados en la parte occidental de la Alianza. Trocan y Tepan y Kapampan perdieron mucho en la última guerra. Miles de guerreros resultaron dañados en el bosque Otomi y también se perdió comida. Un gran número de expediciones. Esta vez la expedición al oeste, me temo que los dos estados no apoyarán completamente, por lo tanto, la mayor parte de la comida del ejército de la ruta del norte todavía tiene que ser enviada desde el distrito de los lagos de Texcoco, y la vía fluvial a lo largo del camino es de casi 500 millas. El ejército de la ruta del sur comenzará desde el rico estado vecino de Ráfico, donde se han acumulado alimentos durante varios años, y se puede establecer una ruta de alimentos en las cercanías. Antes de la apertura del estado de Sitacuaro, la ruta de transporte terrestre era sólo de más de 100 millas. Por el contrario, el transporte fluvial del norte no es dominante. El rey finalmente asintió con seriedad. Hizo una pausa por un momento y ordenó con voz profunda. Gilín, informa a Shiloh de los cuatro puntos anteriores. Hazle saber las dificultades de la conquista y prepárate con anticipación. El oficial de inteligencia quedó atónito por un momento, luego saludó solemnemente y obedeció la voluntad. Posteriormente, el dedo de Abid partió del lago Quecheo y se dirigió hacia el oeste a lo largo del poderoso río Lemán, entrando al mar en Aleiquescbón, y más allá está el ilimitado mar del oeste. Hizo una pequeña pausa, sólo se rumoreaba vagamente que había pequeñas islas en el océano occidental, donde se alojaban innumerables aves marinas. Los ojos del rey se dirigieron nuevamente hacia el noreste de la capital, donde se encuentra el tercer río más caudaloso del mundo, el río Tempón. El río Tempón fluye del suroeste al noreste y tiene una longitud de unas mil millas. Su punto de partida es la capital del lago del lago Texcoco, y un poco al norte se encuentra el lago de conexión Artocan. Inmediatamente, el largo río se elevó hacia el norte, pasando por las ciudades estado del norte de los mexicanos, hasta el estado más septentrional de Irotepec, y luego girando hacia el noreste, a través del estado de Metztitlán, hasta el borde de la meseta. Luego, el largo río desciende abruptamente, fluye desde la meseta méxica hacia las llanuras de Bastet y finalmente se une al mar de China Oriental en Cútsica Pampán. Más allá del mar de China Oriental está el mito de las islas de la serpiente emplumada, y más al norte, el bosque rumoreado de desastres blancos ilimitados. El rey extendió su mano, la colocó en el lugar del Bastet casualmente y preguntó con calma. ¿Cómo están los Bastet? Gilín pensó por un momento y sonrió. Irotepec ha sido despachado, y todos los nobles han hecho sacrificios. El general Ocellol ha reemplazado al señor de la ciudad y ha enviado tropas para patrullar la frontera oriental. Los Bastet han pagado en su totalidad el tributo de este año. De acuerdo con las instrucciones del anciano, el tributo había también docenas de cachorros de una enorme bestia cuadrúpeda con cuernos. Al escuchar esto, Abid de repente se interesó. ¿Los cachorros de bestias de cuatro patas? Escuché que cuando crecen, pueden ser tan altos como una persona y la mitad de largos. Escuché la historia de Shirod montando bestias. ¿Se pueden montar estas bestias gigantes? Gilín primero asintió afirmativamente, luego negó con la cabeza con claridad. Ciertamente. Su señor, según los domadores de Bastet, estas bestias pueden crecer a grandes alturas y correr como un trueno. Pero son salvajes y difíciles de domar, y los extraños no pueden acercarse a ellos a menos que estén acompañados desde la infancia. Cada primavera, también hay un período de estro inusualmente violento. Incluso si son domesticados desde una edad temprana, no nos tratarán como amos, sino sólo como compañeros, y no obedecerán las órdenes, al escuchar esto, Abit agitó su mano. Ya que no puedes montarlo, ponlo en el zoológico. Envía a alguien para domesticarlo primero, y luego trata de ver si se puede domesticar. Por cierto, envía a alguien para que llegue a Alisa a ver estos nuevos cachorros, ella debería me gusta. Avísame. Sherlock. Recuerda que él estaba interesado en esta bestia y la llamó algo así como búfalo. El oficial de inteligencia debe saludar. El rey siguió tocando el mapa, pensando en el mundo. En Cucicapampán del pueblo Vastec, el río Tempón converge con otro afluente que baja de las montañas. Yendo hacia el oeste contra este afluente, se puede llegar a Coahuila, que está poblada de perros de altura. ¿Cuál es la tendencia de las razas de perros del norte? Abit miró primero a Coahuila, donde hay muchas razas de perros. Luego miró hacia el sur, y abajo estaba el Otomi Pambón. Estamos a mediados de febrero y el clima es seco y frío. La estación seca ha sido larga y la estación lluviosa aún no ha llegado. El desierto del norte está lleno de esterilidad y coloración amarillenta. Los chichímex carecen de alimentos y están migrando hacia el sur en oleadas. Durante la guerra del año pasado, los austríacos el pueblo Tomi sufrió muchas bajas, Palmsbón fue quemada hasta convertirse en tierra arrasada, y también estaba en medio de una gran hambruna. En este momento, los guerreros de los otomíes estaban todos reducidos para defender la ciudad. Los chichímex no pudo encontrar comida, y continuaría hacia el sur. Mirando hacia el sur desde Palms, se encuentra la frontera norte del estado de Hirotepec y la parte más al norte del control real de la Unión Méxica. El rey frunció el ceño, pensando seriamente. A orillas del río Lemán, quedó profundamente impresionado por los intrépidos caninos. Giliam, Heraldo Ocellol. La alianza le permite reclutar guerreros otomíes. Al mismo tiempo, ordénale que vaya al norte a tiempo para barrer a los caninos que van al sur y evitar que recolecten demasiado. Si hay una tribu canina dispuesta a obedecer, también puede incluirse en la alianza y usarse como precursor de la expedición occidental. Dicho esto, Abid sonrió con indiferencia. Dado que los tarrascos pueden reclutar caninos, como consumibles en la guerra, la alianza más próspera puede naturalmente. En cuanto al número específico de caninos reclutados, cuando Shiloh vaya al norte, que se comunique con Ocellol mismo. Su majestad, permita que su Alteza Real y el Comandante del Norte se reúnan en privado, Giliam vaciló. Abid miró al oficial de inteligencia a la ligera y agitó la mano. No importa. Sumado a las reformas de Texcoco, solo hay 6,000 personas en manos de Ocellol. Es más, con el sumo sacerdote allí, incluso si no hay una orden del rey, definitivamente se reunirán en privado, el rey se detuvo y no dijo nada. Luego, señaló con el dedo hacia el sur nuevamente, midiendo el río Tulsa en el sur pulgada a pulgada. El río Tulsa, en el sur de la alianza, es el segundo río más grande del mundo y serpentea de este a oeste durante 2.000 millas. Tiene su origen en el estado glaxcalteca de Glaxcala en su punto más oriental, donde riega fértiles valles montañosos. Allí, los dedos del rey apuñalaron con fuerza, como apuñalando el corazón de la liga de Glaxcala. ¿Cómo están los glaxcaltecas últimamente? Llegó la voz de Senán, con la intención asesina de los mexicanos durante generaciones. Su majestad, desde que ascendió al trono, los ejércitos de Glaxcala se han retirado de la frontera y se han desbandado uno tras otro. Al menos hasta la cosecha de otoño, no se reunirán en grandes números. Sin embargo, cuando la fuerza principal de la alianza marcha hacia el oeste, el pueblo glaxcalteca es difícil mantener la calma a largo plazo. El rey asintió levemente y luego ordenó con voz profunda. El reino de Tarasco está conectado con el estado de la Unión de Atotonilco en el norte y el estado de Huastepec en el sur. Durante la expedición hacia el oeste, ninguna ciudad-estado puede desplegar tropas, y necesita ser fortalecida adecuadamente, la fuerza principal de la alianza tomará el camino del sur, y la ruta de la comida también está en el sur. Huastepec es particularmente importante, y se deben agregar al menos 5,000 guerreros. Al mismo tiempo, debemos estar en guardia contra la armada de Glaxcala, en caso de que bajen por el río Tulsa y pasen por Huastepec para aterrizar. Hidriama asintió con seriedad, estas son todas las cosas que se deben hacer. Entonces, Abid miró alrededor de Glaxcala, pensando en todo el poder que podría usar. ¿Estarían dispuestos los Totonacas del oriente glaxcalteca a unirse a la alianza y enviar tropas contra Glaxcala? Los Totonacs son tetas débiles y astutas que solo chillan y nunca disparan. ¿Qué pasa con los Mistex de los vasallos del sur? Los Mistex son corzos vigilantes que solo cuidan su patria. Son ricos e inofensivos, para la alianza y los glaxcaltecas. ¿Qué hay de la ciudad santa religiosa de Cholula? Los Tarrascos son creyentes completos de los dioses. Esta vez, los mexicanos lucharemos contra los dioses. Los dioses testifican que las tribus de la misma fe no deben interferir. Dios batalla. Al escuchar esto, los ojos de Gilian se iluminaron. Pensó por un momento y ya sintió con seriedad. Su majestad, puede intentarlo. La reforma religiosa de la alianza todavía se limita a la región de los lagos, y los sacerdotes de la ciudad santa de Cholula no se han visto afectados. El sacerdocio siempre ha mantenido contacto con ellos, y el el sacerdocio noble también está abierto para ellos. Sí. Envíe mensajeros, de regalos generosos y permita que los sacerdotes de la ciudad santa impidan temporalmente que la alianza de glaxcala envíe tropas, lo que puede demorarse al menos unos meses. Habita sintió y tomó una decisión. Entonces que se vaya el sacerdote mayor a Capú. Es un hombre bien parecido, gentil y cortés. Ahora es el heredero del ex sumo sacerdote, y su estado es noble y apto para la diplomacia. Totonac y Mist también se envían mensajeros allí, por lo menos para atemorizar más a los glaxcaltecas. Gilian asintió respetuosamente y lo anotó en silencio. Los dedos del rey continuaron moviéndose, mientras el río Tursace giraba hacia el sur, a través del próspero estado de Yoartepec, y luego giraba hacia el oeste. Posteriormente, el río sigue el límite sur de las ciudades estado méxicas, pasa por las raras concentraciones de juntar en las montañas y fluye por el estado de Huétamo, que tiene grandes minas de cobre. Abid miró durante mucho tiempo el letrero de la mina de cobre en Huétamoban, luego miró hacia el oeste, extendiéndose río abajo nuevamente. El río Tulsa pasa por Apache Gamban en el distrito de los lagos, dejando allí muchos lagos. Finalmente, el río vuelve a girar hacia el suroeste, desde el estado de Coalcomán, hacia el ilimitado mar del oeste. El dedo del rey se posó en el estuario más occidental, recordándolo cuidadosamente. ¿Esta es la alianza tribal de los turcos del sur? Sí, mi señor. Desde aquí hasta el estado occidental de Colima, hay por lo menos 300.000 tribus tecos conquistadas. Estos tecos del sur han sido vasallos de Tarasco durante más de 10 años o más. Durante mucho tiempo. Comparado con la alianza, el reino de Tarasco siempre ha tratado a sus vasallos, tolerado la debilidad, e incluso hizo alianzas de sangre con los líderes locales como hermanos. Por lo tanto, en caso de emergencia, el reino de Tarasco estima que desde aquí se pueden reclutar 10.000 guerreros tecos y más milicias tribales. Hasta que los dioses de Tarasco sean cortados, estos guerreros tec son difíciles de sacudir. Hidriam usó el lenguaje con cautela. Avid reflexionó, sacudiendo ligeramente la cabeza. No importa cuál sea el papel, envía un equipo de mensajeros allí. Incluso si no puedes persuadir a los líderes locales, debes espiar la geografía humana local www.milnovel.com Chirot ha estado mencionando repetidamente a Colima. Avid sonrió suavemente, el recuerdo suavizando un poco sus ojos. Luego, extendió la mano y señaló repetidamente entre el río Tulsa y la ciudad capital en el lago, buscando la distancia en su memoria. Este es el único gran río que no conecta la capital. Después de un largo rato, el rey suspiró en su corazón. El punto más cercano entre el río Tulsa y el lago de Texcoco debería ser sólo de más de 300 millas. Si se construye un canal para conectar los dos lugares, la alianza puede movilizar rápidamente sus fuerzas, y también se puede transferir la fuerza naval principal. De Texcoco. Un anabajo, también puede ir río arriba desde el sur y atacar al sur de Tlaxcala, había sangre en los ojos del rey otra vez. En esta era, cavar un canal de más de 300 millas de largo significa que se consumirán las vidas de cientos de miles de personas, y tomará más de 10 años. Y si hay herramientas de bronce, tal vez sólo mueran 100,000 personas, el efecto de este canal permitirá a la alianza controlar firmemente todo el sur. Pasó mucho tiempo antes de que Avid regresara de la vasta y brutal perspectiva. Se puso de pie y miró a Gillian que estaba de pie. Gillian, baja. Ve al área de artesanos mañana para verificar el número de producción de arcos largos. Luego ve a Shirot y cuéntale toda la información y los planes importantes. Al escuchar esto, el oficial de inteligencia cayó al suelo y le dio un gran regalo. Luego, se puso de pie con asombro, tomó con cuidado la tabla de madera llena de información y se inclinó hacia atrás. Frente a la ventana independiente de Avid, la luna brillante cuelga alta. Es cuando brillan las estrellas, y no sé quién más mira hacia el cielo. Tal vez, esa persona también esté ansiosa por montar el viento, volar fuera de la jungla llena de gente y mirar el mundo entre las montañas del oeste. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, el rey suspiró. Muy bien. Los días que se han ido nunca volverán. El rey debe estar solo y beber el vino del supremo, amargo y largo. El febrero ligeramente frío está llegando a su fin, y el sol alto todavía está caliente. Changfen caminó todo el camino, pasando a través de guerreros solemnes, rozando a los artesanos ocupados, y llegó al animado Shenkyu. En el área de investigación de armas en el noreste, Shulop sostenía una ballesta gruesa y apuntaba al hombre de paja a 100 metros de distancia. El adolescente midió cuidadosamente el objetivo a través de Wang San en la máquina de ballesta de bronce. Luego, levantó ligeramente el cuerpo de la ballesta, usó sus hombros para estabilizar el extremo del brazo de la ballesta y apretó el gatillo con fuerza. Al escuchar el sonido de una flecha de, la sombra de una flecha se fue rápidamente como un rayo. La parte superior del cuerpo de Shulop se inclinó hacia atrás de repente, como si sus hombros fueran empujados con fuerza, y luego hubo un sonido sordo de Du en la distancia. Cuando el joven miró con atención, la flecha de la ballesta había pasado por encima del hombre de paja y estaba clavada en la pared de madera a más de 200 metros de distancia, sin caer constantemente. Los samuráis que los rodeaban miraron las flechas de ballesta clavadas en la pared y vitorearon en voz baja a su alteza. El maestro carpintero Kusinki se quedó en silencio. Los ojos de Bertard siguieron el camino de la flecha de plumas, y no pudo evitar reírse cuando vio que pasaba rozando al hombre de paja con armadura, que estaba a medio pie de distancia. Luego, el capitán samurái dio un paso adelante, entrecerró los ojos, sólo para ver que la flecha penetraba en la pared de madera y la cola de la flecha todavía temblaba. Extendió su mano, primero ejerciendo un poco de fuerza, y luego agregando más fuerza, la flecha de la ballesta fue sacada a punto. La flecha de bronce todavía estaba afilada, pero el eje de la flecha de madera ya estaba agrietado. El rostro de Shulot no cambió y su corazón se avergonzó. Le indicó a Bertard que se retirara. Inmediatamente, el joven puso la gruesa ballesta en el suelo, pateó el cuerpo de la ballesta envuelto con hilo de seda con ambos pies, tiró de la cuerda con ambas manos y ejerció fuerza con las piernas, enrollando lentamente la ballesta. Secretamente calculó en su corazón que la acción de liquidación tomaría un poco más de 10 segundos, y si se añadían complicados preparativos de tiro, un ballestero habilidoso sólo podría disparar dos rondas por minuto. Después de algunas respiraciones, Shulot volvió a tomar la ballesta. Usó Wang San para apuntar al hombre de hierba nuevamente y, según la experiencia anterior, se movió en un ligero ángulo. Luego, el joven se hundió ligeramente y abrochó la ballesta con fuerza, y el impulso que desapareció de sus pies se volvió mucho más estable esta vez. Sonó otra flecha y, a 100 metros de distancia, el pecho del hombre de paja explotó y la flecha de la ballesta atravesó las dos capas de armadura de cuero en la parte delantera y trasera, y luego se estrelló contra el suelo detrás. Esta vez, los vítores de los samuráis fueron particularmente fuertes. Shulot levantó la cabeza, miró el cálido sol y se secó el sudor de la cara. Luego, saludó, indicándole a Kusinki que se acercara. El maestro carpintero parecía serio. Se acercó sin hacer ruido, sólo mirando la ballesta en la mano de su alteza. Kusinki, hiciste un buen trabajo. Este tipo de ballesta es muy poderosa y aún puede perforar armaduras a 200 metros de distancia. ¿Cuáles son sus datos específicos? Al escuchar el cumplido de su alteza, Kusinki sonrió. De acuerdo con las instrucciones de su alteza, engrose y engrose el cuerpo de la ballesta, de modo que su fuerza de tracción sea de 350 libras. El alcance máximo de este tipo de ballesta cuando está medio inclinada es de 300 o 400 metros, y puede disparar a través de 250 metros. Armadura de cuero. Y dentro de 150 metros, incluso un guerrero con doble armadura no puede escapar de la muerte frente a ella. La gran ballesta que hice ha superado con creces el arco largo de Quod. Shilota sintió lentamente, este poder ha alcanzado su objetivo. Según el intento anterior, la precisión de la ballesta también está dentro de un rango aceptable. Así que reflexionó un momento y preguntó. Kusinki, voy a instalar esta ballesta de gran escala. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto tiempo le toma a un artesano hacer una? La expresión del maestro carpintero se congeló. Cerró la boca, pensó y pensó, y luego susurró. El brazo de la ballesta y el cuerpo de la ballesta requieren que un carpintero experto trabaje durante uno o dos días, y son lo suficientemente fuertes. El entrenamiento del arco llevará más tiempo, pero se puede hacer más al mismo tiempo. La máquina de ballesta de bronce y la caja de madera necesita dos orcebres para hacerlo. Días, debe hacerse lo suficientemente fino. Luego, la combinación la hago yo mismo, ajustada y calibrada durante aproximadamente un día, si se cuenta como un artesano ordinario, será tardará unos, unos 7 u 8 días en completarse. El corazón de Shilot se hundió, esta eficiencia de producción no es un poco peor que el arco largo. El joven pensó cuidadosamente, de acuerdo con esta eficiencia de producción, sería imposible instalar la ballesta de gran escala durante la expedición occidental en octubre. Solo hay cientos o miles de ellos que pueden usarse como fuerza de ataque de ultra largo alcance en esta era. Después de reflexionar por un momento, Shilot te dio una orden en voz baja. Kusinti, a partir de hoy, el desarrollo de otras ballestas se suspenderá temporalmente. Te asignaré docenas de artesanos, así como un grupo de aprendices que manejan malera. Solo debes concentrarte en hacer ballestas, al menos una por mes 150 ballestas calificadas. Además, te daré cientos de guerreros para ayudarte a hacer ballestas y practicar tiro aquí al mismo tiempo. Al escuchar la orden de su alteza, Kusinti saludó con asombro y tomó las órdenes con voz profunda. Su alteza, siga su voluntad. Shilot observó atentamente, el rostro del maestro carpintero mostraba una obediencia sincera y una confianza pasaría. El joven asintió levemente, se dio la vuelta y se alejó. Después de dejar la revelación divina, Shilot ya había planeado ir al centro de artesanía en el norte a toda prisa. Hace unos días que no llega, y la escala aquí se ha ampliado aún más, concentrando casi por completo las capacidades de fabricación de la Federación Méxica. Miles de artesanos estaban ocupados cuando el niño pasó, y trajeron barco tras barco de madera y algodón para hacer poderosos arcos largos, palos de batalla con ranuras y gruesas armaduras de algodón. La corteza pelada y los restos son transportados por la gente y enviados al centro de fabricación de papel como materia prima para papel. Después de buscar durante mucho tiempo, Shilot encontró al majestuoso y anciano carpintero Kuo en el centro de la multitud. Estaba rodeado por una docena de aprendices en el centro, y estaba discutiendo algo con un hombre vestido de negro con una expresión solemne. El joven volvió a mirar el rostro meticuloso del hombre de túnica negra, pero era el oficial de inteligencia Jilin. Al ver venir a Shilot, Jilin sonrió levemente y luego saludó con seriedad. El joven tuvo que devolver la ceremonia con asombro. Su alteza, resulta que lo estoy buscando para algo importante. Shirou te sonrió levemente. Su mirada se posó por un momento en las orejas completamente llenas de cicatrices del oficial de inteligencia. Jilin, tengo algo importante para llamarte. Pero deberías traer el mensaje de Abit, para que puedas hablar primero. El oficial de inteligencia asintió, hizo un gesto de espera a Quod y luego fingió con una mano, invitando al niño a ir a un rincón desocupado para hablar en secreto. Su alteza real, usted será responsable de la expedición del ejército de la Ruta del Norte. Según la información más reciente, el rey le ha dado instrucciones. Se debe prestar atención a cuatro puntos en la expedición occidental de la Ruta del Norte, el primero es establecer una superioridad en las vías fluviales y una fortaleza estable. Shulot asintió con la cabeza. Este era exactamente el plan en su mente. Todavía tiene que actualizar a Abit sobre los últimos desarrollos en pólvora. Prepárese para esperar a que se complete el desarrollo del cohete de pólvora y luego muestre al rey en el ejercicio de simulación de la batalla del agua, que sorprenderá nuevamente al maestro y al amigo. El segundo es encontrar una manera de capturar el grupo de fortalezas del reino de Tarasco, especialmente la fortaleza en la desembocadura del lago Ketseo, el chico frunció el ceño, esto era de hecho algo que nunca había entendido. Rápidamente destellando en su mente, la escalera en forma de gancho, la catapulta reforzada, y finalmente se detuvo en la enorme bola de pólvora de papel. Tercero, tenga cuidado de estar atento a los otomíes en el norte y trate de mantener una tregua con ellos, tenga cuidado de proteger la ruta de los alimentos, Shulot se quedó en silencio por un rato. Lo pensó detenidamente, asintió lentamente y una figura parecida a una marmota apareció en su mente. Cuarto, trate de obtener una cierta cantidad de apoyo alimentario de las ciudades-estado-occidentales de la Alianza, y reduzca el consumo de alimentos y pasto de la ciudad capital, en este punto, el joven no tiene nada que hacer. Solo podía regresar para encontrarse con su abuelo y buscar ayuda de las conexiones de la generación anterior. Además, el rey también recomienda que reclutes un grupo de perros chichimec para usarlos como precursores de la expedición occidental. Para asuntos específicos de reclutamiento, tú y el comandante del norte Ocello se comunicarán contigo. Al escuchar el reclutamiento de caninos, Shulot se puso a contemplar. La valentía y la valentía del perro le dejaron una profunda impresión. Aunque este tipo de artes marciales desordenadas realmente no pueden luchar contra una formación de batalla cerrada, estos caninos deberían ser bombarderos muy adecuados. Pueden cargar a una distancia muy cercana para lanzar la cerda de cerámica, actualmente inmadura y muy peligrosa. Después de pensar por un momento, Shulot asintió con seriedad y mostró una sonrisa sincera. Gracias por las instrucciones del rey, y gracias por su consejo. El señor Dios nos bendiga, y la expedición occidental seguramente saldrá victoriosa. El oficial de inteligencia sonrió como debía, y luego saludó respetuosamente, y el chico le devolvió el saludo nuevamente. Los dos se comportaron como ceremonias, y se encontrarían, y el ambiente era muy armonioso. Entonces, Gideon se inclinó de nuevo y preguntó. ¿No sé qué quiere decir su alteza? Shulot reflexionó un momento y dijo lentamente. Originalmente, este asunto era principalmente para buscar a Quod, pero al final también te pedirá instrucciones, el Instituto Revelación Divina ha hecho nuevos progresos recientemente. La producción del nuevo tipo de ballesta se ha completado, y yo voy a movilizar otro lote de artesanos y minzu, recoger la madera en stock y llevar a cabo la fabricación a gran escala, al mismo tiempo, la pólvora de la isla de Tianuo seguirá siendo dotada de personal para aumentar la producción. Las armas también requerirán artesanos experimentados, finalmente, está Dinh Zwang del nuevo ejército y sustento, en otras palabras, el niño quería pedir mano de obra al oficial de inteligencia y al gerente del almacén, al artesano y el dinero para la comida. Gideon sonrió irónicamente, mostrando una mirada triste por primera vez. Su alteza real, no es que le haya mentido, pero ¿dónde están ahora los artesanos de repuesto? ¿Dónde hay suficientes posesiones? Diciendo eso, el oficial de inteligencia extendió sus manos, un dedo a la vez, para mostrar a su alteza. En primer lugar, el elemento más importante es la producción de arcos largos. Ahora hay unos asombrosos 700 artesanos y más de 2.000 trabajadores en el taller de arcos largos. La producción diaria de arcos largos es de 150, y las flechas son sólo unos pocos miles. La parte superior se ha alcanzado el límite del suministro de madera. Para proporcionar madera continuamente, hay más de 1,000 maderreros y barqueros afuera. Además de los artesanos y los campesinos, también hay 200 guerreros que están a cargo de monitorear. La comida consumidos por estas miles de personas pueden ser todos suministrados por la alianza, y el desgaste diario de las herramientas también debe ser soportado por la alianza. Al escuchar la cantidad de arcos largos, Shulok quedó algo satisfecho. 150 por día, por así decirlo, debe haber 3 o 4.000 por mes, que pueden armar de 1.000 a 2.000 guerreros, y en octubre, se puede formar un ejército de arco largo completo. De acuerdo con la experiencia previa de los Longbow Guards, es mejor que cada guerrero de Longbow esté equipado con dos o más arcos, porque después de que el Longbow se use continuamente, habrá un problema de perseguir las cuerdas. En segundo lugar, su Alteza está a cargo de fabricar pólvora. La isla de Tianhu ha puesto por completo las grandes minas de sal en el sur bajo su jurisdicción. La producción de sal allí ha disminuido drásticamente, y los nobles y nobles relevantes se han puesto de pie. Su Alteza Real, los nobles reales han visitado a los ancianos y al rey varias veces. Quéjate con los nobles y te acusan de tu arrogancia y codicia. Si los ancianos no estaban satisfechos con los libros encuadernados que les presentó, el rey esperaba el poder de la pólvora y el sumo sacerdote tenía una supresión abierta o encubierta, hace mucho tiempo que los grupos de nobles habrían tomado soldados privados para retomar el gran mina de sal, al escuchar las palabras, Shirou te pareció sorprendida. Había pensado en estas cosas y escuchado un poco de su abuelo. Cada vez, el abuelo sólo decía algunas palabras con indiferencia, pero nunca pensó que habría una gran conmoción detrás de él. La isla de Tianhuo ahora emplea a miles de trabajadores de la sal y civiles, excavando nitrato, cortando malera, hirviendo el nitrato del suelo y recolectando cenizas de plantas. También hay cientos de samuráis y soldados de la marina que patrullan, y la comida que se consume todos los días es igualmente asombrosa. Después de eso, los talleres de impresión y fabricación de papel se expandieron rápidamente, empleando a cientos de artesanos y miles de personas. Se necesitaban miles de personas para hacer armaduras de papel de tela, tarjetas de mimbre y sombreros de mimbre. Se necesitaba mucha madera para quemar carbón, y miles de personas se necesitaban para hacer ladrillos y quemar ladrillos. Cientos de personas. Se enviaron las primeras minas de cobre en el sur, y se requirieron cientos de personas para hacer lanzas y herramientas de bronce. También hubo cientos de personas que estudiaron vidrio. Shirou te escuchó el informe detallado del oficial de inteligencia, y su expresión estaba en trance. ¿Resulta que antes de que te des cuenta, has lanzado tantos proyectos de investigación científica al mismo tiempo? Si la salida de la ciudad capital en el lago e incluso el distrito de los lagos puede mantenerse, después de un tiempo, el joven sintió un escalofrío en su corazón nuevamente. El oficial de inteligencia en realidad sabe más detalles que él mismo, Hiriam observó la expresión de Shirou y el tono de su boca se volvió más sincero. Su alteza real, estos proyectos a gran escala consumen una enorme cantidad de mano de obra y recursos materiales, ya que superan por completo a un ejército de samuráis. Luego, debe entrenar a un ejército de milicias completo. Su alteza, los recursos financieros y humanos de la alianza han sido utilizados arriba. Haz, al escuchar las palabras del oficial de inteligencia, el rostro de Shulop se volvió solemne. Volvió a pensar y miró a Hiriam con solemnidad. Lance Kors y Longbow Militia son muy importantes, y Abby me lo ha prometido. ¿Cuándo estarán en su lugar los seis mil mineros? El reclutamiento de cazadores de aldeas también debe comenzar. Hiriam se quedó en silencio. Suspiró con impotencia. Después de un largo rato, el oficial de inteligencia saludó solemnemente. Su alteza real, se ha asignado la cuota de seis mil mineros, y los samuráis que supervisan las minas están listos. Mientras el otomi minfu de la importante ciudad del norte se llene, se le entregará de inmediato. Los impuestos de se recogerá el tributo de año nuevo.El funcionario también transmitió la noticia de que Ureadin www.woukansu.com permite a los ancianos del pueblo reemplazar parte del tributo durante la cosecha de otoño con cazadores calificados, pero su alteza real, ahora la tesorería de la alianza está casi agotada, y sólo quedan las propiedades obtenidas después de varios allanamientos de casas a gran escala, e incluso el mantenimiento de los guerreros de la capital aún depende del tributo de países extranjeros. Shiloh negó con la cabeza con firmeza, con una fe ardiente en sus ojos. Hiriam, no estoy formando un nuevo ejército para beneficio personal, sino para que la situación general de la expedición occidental e incluso el cambio futuro. Te daré cinco días. Cinco días después es el primer día de marzo, y quiero ver la reunión de seis mil mineros. En los terrenos de la escuela fuera de la ciudad. Su entrenamiento debe comenzar en este momento. Hiriam miró al chico sin palabras, sintiendo el grido y la sinceridad en sus ojos, así como la determinación que no podía ser desobedecida. Después de un rato, el oficial de inteligencia dejó escapar un largo suspiro, se arrodilló pesadamente, inclinó la cabeza y aceptó la orden. Shiloh no miró a Hiriam. Levantó la cabeza, miró a los ocupados artesanos y personas, y luego miró a los barcos que transportaban materias primas en el lago de Texcoco, y sus pensamientos estaban muy lejos. Con su participación, el imperio exploró la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, llevó a cabo la realización de tecnologías, fabricó nuevos equipos a gran escala y mantuvo un enorme ejército. Cada uno de estos artículos consume miles de mano de obra y ocupa recursos materiales para el soporte continuo. Un iluminador divino puede promover el rápido avance de la tecnología militar en unos pocos meses. Sin embargo, no pudo cambiar la productividad básica más importante del imperio en un corto período de tiempo. De hecho, los recursos humanos y materiales de la unión están agotados. En este momento, Shiloh realmente entendió lo que había aprendido en el pasado, las palabras pequeñas y la rectitud escondidas en los aburridos libros. La productividad, y sólo la productividad, es la piedra angular de la civilización. El progreso de la productividad también requiere la acumulación de tiempo. Después de obtener el metal, será una innovación año tras año, y también comenzará desde el lugar de la innovación, realmente cambiando todo sobre la civilización. Marzo viene con el viento, y ya va por la mitad en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo seguía soleado y seco, y era un buen día para viajar. Pobladores de todo el mundo venían con sus excedentes de productos agrícolas y acudían al gran mercado de la norteña ciudad de Dlatelolco para intercambiar sus necesidades. Cuando pasaron la puerta norte de la ciudad capital en el lago, el pueblo de Tepillaga, se sorprendieron al descubrir que las casas aquí habían sido requisadas temporalmente por la alianza, y que también se estaba construyendo un nuevo campamento para la legión fuera de los terrenos de la escuela cercana. En los amplios terrenos de la escuela, se ha reunido un cuerpo completo de 8,000 lanceros para formar una densa formación de lanzas. Entre ellos había 6.000 mineros tenaces y obedientes, 1.000 milicianos de aldeas seleccionados repetidamente y, finalmente, 1.000 guerreros que servían como columna vertebral. Su mano derecha sostenía una lanza de bronce de 2 metros y 5, que pesaba alrededor de 6 o 7 caties, y su mano izquierda era un escudo de mimbre de 1 metro de diámetro, que pesaba 10 caties. El escudo se sujeta de forma segura a la parte superior del brazo de la mano izquierda y se cuelga alrededor del cuello con una corbata. Frente a la formación de lanzas, los guerreros líderes vestían armaduras de papel de tela blanca y cascos de mimbre marrón. Si observa detenidamente, encontrará que todos tienen un paño blanco atado alrededor de sus brazos izquierdos, lo cual es bastante llamativo. En este momento, al recibir la orden de levantarse, miles de milicianos piqueros se quedaron asombrados, en silencio. A su alrededor, hay cientos de guardias patrullando e inspeccionando, regañando y supervisando de vez en cuando a los milicianos. Frente a los terrenos de la escuela hay una plataforma alta. Se construyó un santuario en la plataforma alta, y su lot se sentó con las piernas cruzadas en el santuario. Vestía una compleja y solemne túnica de sumo sacerdote, una gruesa y deslumbrante corona de plumas y un collar de obsidiana dorada alrededor de su cuello, como el mensajero de los dioses en el mundo. Los ojos del enviado de Dios recorrieron la formación de lanzas, y los milicianos de picas inclinaron la cabeza con miedo y no se atrevieron a mirarlos. Bajo el cálido sol, los milicianos se quedaron quietos, con rostros severos. Una gran lanza de escudo que muestra la fuerza de un samurái. El uso de armaduras y cascos simboliza el equipo de élite. Toda la formación de armas se paró como un bosque, exudando un gran poder. Al ver esta escena, Shulota sintió levemente satisfecho. Los milicianos de picas han estado entrenando juntos durante dos semanas. La disciplina de estos mineros es realmente buena. Pero después de practicar durante más de diez días, tienen algunas apariciones cuando se ponen de pie. Veré sus formaciones de marcha más tarde. Parecía serio y pensó para sí mismo. La lanza larga y el escudo grande ya están en su lugar, y la armadura de papel de tela y el casco de ratán todavía se están produciendo. Todavía tenemos que instar al maestro de armaduras matel a completar el despliegue de la legión lo antes posible. Mientras pensaba en ello, Shulota agitó la mano y el guardia a su lado bajó para dar órdenes, indicándole al entrenador que comenzara a entrenar en formación. Vistiendo este majestuoso traje, es naturalmente imposible para él salir del campo en persona y entrenar a la legión a mano. De hecho, Shulot sabía muy poco sobre los pasos específicos de entrenamiento del ejército, sólo hacía sugerencias al oficial jefe de entrenamiento de vez en cuando basándose en los vídeos que había visto en el pasado. Dos entrenadores se pararon frente a la plataforma alta. El oficial principal del entrenamiento es Valda, el guerrero águila que es bueno peleando. Tenía experiencia en el entrenamiento de la legión y era un guerrero destacado, hábil con lanzas y escudos. Junto a Valda está Espan, el líder de los descendientes de Tarrasco. Tenía treinta y tantos años, estaba curtido por la intemperie y era jefe de escuadrón de la milicia de Tarrasco Pique. Después de ser capturado en Le Mans, Shroud lo dejó atrás, lo eximió del sacrificio y se rindió poco después. Tenía experiencia entrenando con piqueros de Tarrasco y fue nombrado ayudante para ayudar en el entrenamiento. Al recibir la orden de su Alteza, Valda asintió. La propuesta de su Alteza fue el enlace de pie en la postura militar, se dice que puede aumentar la disciplina y mejorar el espíritu de los soldados. Su Alteza estaba creciendo en poder, y aunque no se comprometía con esta propuesta, la tomó como una orden para ejecutarla. Varda volvió a negar con la cabeza en secreto, ha sido el comandante durante diez años y tiene plena confianza en los ejercicios militares. Luego gritó a la izquierda y a la derecha. Toca la flauta, golpea el tambor, marcha, ir. La flauta de marcha sonó de inmediato, y el cuerpo de lanza comenzó a extenderse a ambos lados, dividido en batallones de mil hombres, y cada batallón constaba de cinco escuadrones de doscientos hombres. Los comandantes de batallón del batallón de mil hombres son todos guerreros veteranos, mientras que los comandantes de batallón del escuadrón de doscientos hombres son elegidos en parte por los mineros, y la mayoría de ellos todavía están en manos de guerreros. Con el rápido sonido del silbato, el líder del equipo, Guzmán, sudó nervioso. Mientras gritaba en voz alta, hizo todo lo posible para suprimir los pasos de sus compañeros de equipo detrás de él, para que no se dispersaran tanto como fuera posible. El ritmo de todo seguía siendo desigual y, a los pocos pasos, las colas delantera y trasera chocaron. El arma del excapitán estaba inclinada, tocando el escudo del equipo de atrás, haciendo un sonido continuo de van, y estaba a punto de torcerse por completo. En un momento crítico, Guzmán, el líder del equipo, gritó alto, y los ayudantes recién agregados al ejército también intentaron desesperadamente detenerlos. El equipo se detuvo lentamente y se puso de pie para reagruparse. El equipo de mineros de oro es de hecho el más disciplinado. Docenas de columnas vertebrales llaman de un lado a otro y reorganizan la milicia en una formación caótica. Después de un tiempo, la formación de armas en miniatura comenzó a operar de nuevo. Todos chocaron entre sí y salieron. Había varios sombreros de mimbre en el suelo. Después de caminar una distancia, los equipos de lanza que rodeaban se dispersaron gradualmente y el equipo de Guzmán también se soltó. Hubo un giro en el medio, y gritó nervioso ante tan difícil acción colectiva. Gira a la izquierda, gira a la izquierda, hacia el brazo de la tira de tela blanca. Usar esta tira de tela blanca para distinguir la izquierda y la derecha ahorra mucho esfuerzo de entrenamiento. No fue hasta que llegó a la posición predeterminada que recordó seguir gritando. Reúnanse, reúnanse. El escudo izquierdo cubre al compañero de equipo izquierdo, y la pistola trasera sostiene al compañero de equipo delantero. Guzmán no sabía a qué se refería con las palabras que gritó. En base a un sentir general, todos imitaron la pequeña formación que mostró Tarrasco hace unos días, formando un denso frente de lado a lado, reunidos de forma irregular. El soldado del frente apuntó su lanza en diagonal, y luego el soldado de la retaguardia levantó la lanza con la empuñadura trasera, la colocó sobre los hombros del soldado del frente y regresó a su vez. Frente a la formación de lanzas, había tres o cuatro capas de lanzas, que se parecían un poco a erizos. Después de tanto tiempo, la formación de armas pequeñas se formó por completo. Todos se quedaron quietos, mirando de un lado a otro, uno al lado del otro, y podían sentir la respiración rápida del frente y la espalda. Guzmán, que estaba en la parte delantera, respiró aliviado. Intentó girar la cabeza para mirar, pero sólo pudo ver el casco de mimbre de la persona que estaba detrás de él. Luego miró hacia el frente, pero vio que los trabajadores de la sal seguían chocando contra una bola, lo que le hizo reír. Pero Shirot en el altar no podía reírse. Sin expresión en su rostro, miró la falange de lanzas debajo del altar y se apretó las mangas con fuerza. Aunque habían pasado dos o tres cuartos de hora, sólo un tercio de las pequeñas formaciones que efectivamente se habían desplegado y reunido. Los soldados de lanza y escudo de la brigada chocaron en varios grupos en el centro, sin distinción entre el frente y la retaguardia, y era difícil distinguir entre la izquierda y la derecha. Los líderes de los equipos y los diputados que acompañaban al ejército gritaron, tratando de separar a sus equipos, pero no pudieron encontrarlos en absoluto. Algunos equipos intentan detenerse, sólo para que otros equipos en apuros los reúnan aún más. Había muchos sombreros de mimbre aplastados esparcidos por el suelo, y ocasionalmente cartas y lanzas de mimbre esparcidas. Shirot primero contó las lanzas que caían, probablemente cientos. Sacudió la cabeza con impotencia. Luego, contó el número de escudos que aterrizaron y obtuvo una cifra aproximada de 10 o 20. Shirot frunció el ceño. Los escudos estaban atados a los brazos y era poco probable que cayeran a menos que los milicianos los quitaran deliberadamente. Al pensar en esto, su rostro estaba frío y le dijo algunas palabras al guardia. El guardia se alejó rápidamente. Pronto, barda asintió ferozmente y sonrió sin piedad. El maestro de entrenamiento ordenó de nuevo. Soplar el caracol, detenerse, esparcirse y esperar en el lugar. El caracol perforador de orejas sonó, y los cientos de samuráis que supervisaban el área circundante sacaron palos de malera, golpearon y dirigieron, y dispersaron a los lanceros reunidos desde la periferia. A medida que la multitud fue evacuando gradualmente, la operación de pique legión volvió gradualmente a la normalidad. Un tercio de los soldados con lanza y escudo estaban dispuestos en pequeñas formaciones, separados por dos alas. El resto de la milicia permaneció en su lugar, tratando de mantener una apariencia ordenada. Después de que todos se detuvieron, barda rugió y gritó. En el campo de batalla, el escudo es tu vida. El escudo debe estar atado a tu brazo, atado alrededor de tu cuello, y caerá contigo. Aquellos que dejen caer el escudo perderán la vida. Hablando de eso, el jefe de entrenamiento agitó su mano sin piedad. Aquellos que perdieron sus escudos, llévenlos al frente. Al escuchar la orden, los guerreros, bajo la supervisión de cientos de personas, entraron nuevamente en el grupo de milicianos sueltos en el centro, arrastraron a los milicianos sin escudos y los presionaron al frente de la formación de lanza. Guzmán se sintió mal. Dio un pequeño paso hacia atrás, cubriendo a sus compañeros mineros detrás de él. El escudo en la mano del oponente no supo cuando fue tirado. Afortunadamente, su formación era compacta, y los samuráis supervisados simplemente pasaron junto a ellos y se dirigieron al grupo de milicianos sueltos en el centro. Un cuarto de hora después, más de una decena de milicianos que perdieron sus escudos fueron retenidos frente a la formación. Los dos estaban peleando, y ya eran vagamente conscientes del próximo destino. Entre ellos, el trabajador de la sal gritó y suplicó clemencia, pero fue estrangulado por el guerrero que estaba detrás de él y lo obligó a guardar silencio. Varda volvió a barrer majestuosamente a la audiencia y balanceó su bastón de batalla hacia abajo bruscamente. Todos ejecutados. Sin dudarlo, el samurái supervisor sacó su larga larga personal y la limpió en el cuello de los milicianos en el frente. Pero después de una docena de respiraciones, había más de una docena de racimos de color rojo brillante que se extendían por el suelo, y la persona que yacía en el suelo ya no podía emitir ningún sonido. Mirando a los silenciosos y solemnes milicianos de lanza. Varda asintió con satisfacción. Ordenó de nuevo. El ejército está disperso. Toma el batallón de mil personas como un grupo y entrena en una cola dispersa. Recibidos por oficiales de todos los niveles, los milicianos se dispersaron y volvieron a reunirse. El pelotón de Guzmán se dispersó levemente y reanudó la marcha. Todos guardaron silencio y no hablaron, pero ataron el escudo con más fuerza y luego agarraron la larga lanza en sus manos. Guzmán, el líder del equipo, guió la dirección del equipo, pasó deliberadamente los escudos dispersos, dejando un espacio para los compañeros detrás. El minero también se inclinó ágilmente y lo agarró, como si estuviera sacando una mina de oro de un río de oro, volvió a tomar el escudo de la vida en su mano y luego lo sujetó con cuidado y rapidez. Luego se inclinó hacia adelante y agradeció a Guzmán en voz baja. Hermano Guzmán, me salvaste. Te escucharé en el futuro. Guzmán al frente sonrió y asintió. Pronto, se reunieron en un batallón de mil personas y, bajo el mando del comandante del batallón samurai, se alinearon nuevamente. Esta vez, la velocidad al caminar de todos fue mucho más lenta, pero el tiempo real empleado fue más corto que la última vez. Los ocho batallones dispersos de ocho mil hombres no interfirieron entre sí, y cada batallón de cinco escuadrones de doscientos hombres se reunió en una alfilada falange de picas. Entonces los milicianos volvieron a colocar sus lanzas y se detuvieron. En el altar, Shulot observó cuidadosamente y asintió levemente. Frente a sus ojos, aparecieron cuarenta pequeños cuadrados de lanza, densamente reunidos en ocho grupos. Hay decenas de metros de espacios entre los cuadrados, que gradualmente se vuelven más pequeños a medida que los cuadrados se mueven, hasta que cada cinco cuadrados forman una línea aproximadamente recta. Esta será la línea defensiva en el campo de batalla. Aunque todavía hay altibajos en la línea del frente, y algunas formaciones cuadradas se han convertido gradualmente en formaciones circulares, al menos tienen cierta capacidad de combate real. Shulot pensó en su corazón. Esta vez, el efecto de la formación de mil personas es mucho mejor. Parece que con la expansión de la matriz cuadrada, la dificultad de la formación se disparará, y la formación a nivel de legión obviamente está más allá de las capacidades de la milicia actual. Luego, Shulot suspirió levemente cuando pensó en la formación suelta en el movimiento de formación y la velocidad necesaria para formar la formación de nuevo. En su expectativa, la plantilla de este nuevo ejército son los soldados de la falange en los primeros días de la antigua Grecia. Deben tener la capacidad de marchar en una falange, luchar colectivamente y lanzar varias filas de armas largas para cargar a distancias cortas. Si necesario. Y ahora parece que este nuevo ejército todavía está lejos de la primera falange, y mucho menos de la falange macedonia más estricta. Shulot recordó cuidadosamente, el nuevo ejército organizado ahora se parece más a los soldados comunes de lanza y escudo en los tres reinos de China. La longitud de la lanza es de 2 metros, de 5 a 3 metros, y puede mantener 3 filas de golpes delanteros y traseros al mismo tiempo. Sin embargo, debido a los requisitos de potencia de los Japs, la frecuencia de los ataques en realidad no es alta, y la mayoría de ellos tienen el efecto de bloqueo. El escudo con un diámetro de 1 metro puede proteger eficazmente contra arcos y flechas y palos de batalla, lo que mejora en gran medida la capacidad de supervivencia de la milicia. Por supuesto, los escudos más grandes también reducen aún más su poder de ataque. En general, el posicionamiento de este nuevo ejército está más inclinado a defender en el lugar, resistir el ataque de los samuráis enemigos, mantener la estabilidad de la línea del frente y actuar como un escudo de carne para absorber la potencia de fuego. No se puede esperar que una milicia que ha sido entrenada durante varios meses tenga la capacidad de atacar como un samurái. El resultado real todavía depende de ballestas cruzadas y samuráis de élite con asalto de dos alas. Shirok miró la formación de armas frente a él, pensando rápidamente en su mente. En su opinión, el entrenamiento de la milicia de picas no ha hecho más que empezar. Para ejercer verdaderamente el poder de la falange, puede llevar años de entrenamiento y formación de batalla. En el próximo mes, también se está preparando para organizar la competencia entre los equipos, el ganador será recompensado con comidas y el perdedor será castigado por las tareas del hogar. Luego está el entrenamiento adaptativo para el tiro con arco, el entrenamiento defensivo para los golpes de samurái, hay muchos más recuerdos en su mente. Shirok pensó durante mucho tiempo, y la milicia de picas también estuvo de pie durante mucho tiempo. Después de un largo rato, el joven convocó a los guardias y les indicó que disolvieran la falange de lanceros, y los batallones se separaron para su propio entrenamiento. Varda asintió en obediencia y gritó en voz alta. Disolver, dividir el campamento. Miles de batallones entrenan defensa con escudo y jaup. Después de hablar, el feroz guerrero águila giró la cabeza, miró a Espan, que no tenía sentido de la existencia a su lado, y se rió entre dientes. Ustedes tarascos son realmente interesantes. Con tal falange de lanzas, también pueden resistir a los invencibles samuráis. Espan sonrió, sus ojos brillando con una luz flexible. El ayudante de entrenamiento inclinó la cabeza y saludó respetuosamente a Varda. Sus ojos miraban en silencio a su alteza, y un anhelo por el futuro apareció en su corazón. Hola chicos y chicas, espero hayan disfrutado de esta genial novela, recuerden que en Patreon ya está la novela completa, sin nada más que decir. Final del capítulo 150, capítulo 150.